Aquí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Hoy vuelven los mundiales. Hoy vuelven los mundiales por la mañana. Este horario ya… Ya nos hemos acostumbrado a este horario. Increíble lo de este horario. Me di cuenta con la Kings League Américas que es mejor el de madrugada. Sí, sí, sí. Me quedé allí, no sé, de una y media hasta las seis de la mañana. Y es mejor. Sí, sí. Lastimosamente es mejor. O sea, es verdad que te duermes muy tarde, entonces tienes un horario diferente, pero es mejor. Sí, el horario de madrugada, lastimosamente, es mejor. Pero bueno, gente, este es el horario que tenemos. El horario por la mañana, el horario de los mundiales de Corea. Hoy la verdad que tenemos el día más interesante que hemos tenido con mucha diferencia. Hoy podríamos tener a los dos equipos europeos pasando de ronda. O eliminados. La verdad que tenemos dos auténticos partidazos, porque, como digo, es de eliminatoria directa. Por lo tanto, aquí sí que sí, el mundial ya se decide. Ya no estamos en el playing, ya no estamos en la fase de grupos. Ahora mismo se decide absolutamente todo. Además, el primer partido es Fnatic contra Cloud9. O sea, que uno de los dos quedará eliminado, ya sea el equipo norteamericano o el equipo europeo. Y después jugará Mad Lions contra Weibo, que es su partido realmente complicado para Mad Lions. Hoy podría acabar el mundial para Mad Lions. También podría acabar para Fnatic, ¿no? Pero creo que Mad Lions lo tiene más difícil. Pero bueno, ya veremos si el equipo del Yoya nos da una sorpresa y puede eliminar al equipo chino. Sería verdaderamente increíble, ¿no? Sería el primer equipo asiático eliminado. Ibai, ¿cuándo vas a Corea? Yo me voy a Corea el día 6 de noviembre. Me voy un día después de los cuartos de final. Y básicamente no me voy antes, porque si vuelo el día 1 o 2 de noviembre, me perdería los cuartos de final del mundial. Y creo que no es plan, ¿no? Yo creo que ya que hemos dado todo el mundial, perder unos cuartos de final por estar volando a Corea, me jodería. O sea, después de haber hecho todo el play-in y todo, yo creo que es mejor esperar al 6 de noviembre y volar ese día. ¿Por qué el 6 de noviembre? Porque hasta el día 11 de noviembre no empiezan las semifinales. Entonces, del 6 al 11, tenemos tiempo para viajar, para montar el setup en Corea y para empezar a hacer cosas allí, ¿vale? Las semifinales las haremos desde nuestra casa de Corea y las finales las haremos desde el estadio. O sea, que va a ser absolutamente increíble. Y allí intentaremos grabar vídeos para YouTube, hacer algún IRL y, sobre todo, también hacer directos fuera de los mundiales, principalmente de LoL. Obviamente haremos otras cosas. De hecho, durante esos días hay Kingdom Cup, por ejemplo, y alguna cosilla más. Pero bueno, aprovechando que estamos en el servidor coreano y que Riot nos ha dado cuentas en Corea, yo creo que hay que jugar un poquito al LoL, ¿no? Entonces, nada, ahí estaremos jugando al LoL. Intentaremos hacer algún IRL, que yo creo que funciona bien, ¿no? Intentaremos ir a algún sitio a comer que esté bien y grabaremos algún vídeo para YouTube. O sea, que muy bien. Ahí estaremos, ahí estaremos. Ibai es muy pronto. Ibai es muy pronto para verme 10 anuncios. Bueno, no te preocupes que luego los vamos quitando, no te preocupes. Es que luego, de hecho, creo que Karim me dejó por aquí, ¿verdad? Creo que Karim, a ver si lo encuentro. Esto es de Kings League Américas. A ver dónde me lo dejó. Déjame copiármelo otra vez, por favor. Aquí, ¿no? Es esto. Es esto. Sí, luego quitamos los anuncios, gente. No os preocupéis. Aquí ya miramos todo, tío. Esto es increíble, tío. Este tweet, este streaming es fanservice total. Es una cosa increíble, tío. Este streaming ya es fanservice, tío. Ya no hay ni anuncios, tío. Esto es increíble. Y si no, suscríbanse con el Parime, gente, ¿no? Un momentillo ahí que estaba poniendo mi directo. Pero no, no. Luego los quitamos, luego los quitamos, gente. Hola, Senan. ¿Qué tal? Saludos, gracias. Muchas gracias. Bienvenido por primera vez también a Óscar. Veo por ahí también a Helberts. Hola, Ibai, un día más por acá. Saludos a toda la gente de Latinoamérica, que es una hora verdaderamente mala. Es una hora verdaderamente mala para España. Tampoco es buena hora en general, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Lil Warrior, saludos también a ti. ¿Cómo estás, David? Veo por aquí también, a ver, por abajo, estoy viendo a los que se me hayan olvidado antes, toda la gente que se ha suscrito con Prime por primera vez, muchos ahí, Duo and Dark. Juan, se me hace raro ya la gente que se suscribe nueva con el Prime, macho. Os lo digo en serio, se me hace muy raro. O sea, la gran mayoría de mis suscriptores ahora mismo son gente que ya lleva meses en el canal. O sea, ahora cuando veo uno nuevo, a ver, alguno hay, pero me sorprende. O sea, ya no es tan habitual. La verdad que no sé ni cuántos suscriptores somos en total, sinceramente, porque no lo tengo habilitado. Pero la mayoría son antiguos, tío. Al final ya tanto tiempo, no streameando, pues puede pasar, ¿no? Puede pasar por ahí. Hola, Cero, ¿qué tal? Let's go. Gracias, Cero, por esos dos meses por ahí. Y muchas gracias también a Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo, por primera vez. Y también a Esmi998. Saludos. Tengo como un poco de retorno del micrófono. Qué cosa más rara, coño. No sé. Es como que tengo un poco de retorno. ¿Qué cojones es esto, loco? Ibai, hora psicópata. Hora psicópata, sí. Para psicópatas es tu horario. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Sobre todo para ponerte a comentar LOL, ¿no? Es como que te tienes que activar. A esta hora, si estás yendo a trabajar, estás en tu oficina tranquilito y tal, bueno, te vas activando. Ves que ahora va a venir mi amigo Humanoid y va a empezar a darse de hostias. Es increíble, ¿no? Ibai, qué guapa la cam. Está guapa, ¿verdad, gente? Me lo puso una y gentile. A ver, os tenéis que acostumbrar. A mí se me hace raro. Pero creo que es mejor. Creo que hace que parezca que la habitación es más grande y tal. A ver, la hemos movido un poco a la izquierda, ¿eh? Tampoco te creas que es un cambio increíble. O sea, esto en dos segundos, si queréis, la pongo como antes. Pero bueno, por probar un poquillo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ibai, ¿cuándo juega Faker? A ver, el sábado, Ibai se ve igual. Sí, la verdad es que tampoco… Bueno, a ver, se ve igual. Yo noto cambio, macho. Yo es que estaba muy acostumbrado a la otra cámara, tío. Yo sí que noto cambio. Tampoco se ve… A ver, no es un gran cambio. Le hemos movido un paso a la izquierda, ¿eh? Pero no, no. Yo sí que lo noto, tío. Me noto raro, de verdad, ¿eh? Hasta que llevo un par de directos, ¿no? Por ahí y tal. Hola, Vita, ¿qué tal? Saludos y también a Vladekowicz. Qué grande Vladekowicz. Cómo me gustan estos nombres serbios. Que será mentira, ¿no? Vladekowicz no creo que sea tu apellido, pero molaría que fuera tu apellido de verdad. La verdad que sí. ¿Y Canecro cuándo jugará? A las 12. Juego hoy Canecro. Juego hoy, sí, sí. Ahí está. Un mes más. Y emblemita rojo. La verdadera Champions de Twitch es ese emblema. Hostia, es verdad. A los 36 meses hay emblema rojo, tío. Mira que les dije a mis editores de cambiarlo del emblema de Twitch, ¿eh? Pero es que ya es tan mítico que también en parte duele un poco, tío. Porque los emblemas que veis de Twitch, esto lo tengo desde 2018 o 2019, cuando utilizaba los cascos Razer con orejitas verdes en mi piso alquilado de Barcelona. O sea, no estaba ni la G2 House todavía. Pero no quiero cambiarlo. Ibai se cambiaron. No, no se han cambiado. Estos emblemas son antiguos. Estos emblemas son los de el Ibai con cascos verdes. No sé si habrán cambiado algún detalle de los cascos verdes, pero estos emblemas son antiguos. El que empiezas siendo calvo, luego te sale barba, luego tienes cascos y luego cambia de color. Eso está basado en cuando yo streameaba con los cascos verdes en mi piso de Barcelona. Algunos estarían por ahí, por esos directos. Hay con unos cascos de orejitas verdes y ya está. Antes no estaban estos colores. Ah, que han cambiado los colores. Ah, vale, que han cambiado los colores. Ah, los colores puede ser. Pero lo que es el emblema en sí es de mi streaming antiguo, tío. Hostia, que además yo me acuerdo que tenía un metro de espacio para atrás. O sea, mi streaming era yo con unos cascos Razer verdes. Muchas gracias, Baldo, eh. Muchas gracias por esos cinco subs. Y una pared blanca entera de fondo. O sea, de verdad, parecía que estaba encerrado en el hospital. Era increíble. Es que no había más en ese directo. Un casco verde y una pared gigante blanca. Y ya está. Y tú te ponías ahí a hablar. No, no, la pared no tenía gotelé. No, yo tenía gotelé en casa, pero en mi pared de atrás creo que no tenía gotelé. Lo que tenía gotelé era en el salón y tenía gotelé también en la cocina. Yo creo que en la pared blanca no tenía. No sé por qué ahí no le apeteció ponerlo al dueño, la verdad. Pero sí, sí. Hostia, qué recuerdos, macho. Qué recuerdos. Tenía un vecino que estaba loco como su puta madre. O sea, yo de verdad con ese vecino nunca se me olvidará, chicos. De verdad, los que hayáis tenido vecinos problemáticos, qué mal se pasa. Yo, ese vecino, de verdad, os lo juro por mi puta madre, que ese vecino yo un día estaba jugando a League of Legends sin hacer absolutamente nada de ruido. y tenía una botella de agua. Y va, ¿y qué pasa con el sonido? ¿Se escucha raro? Es cosa tuya a lo mejor. Nadie se ha quejado. Creo que va bien. No sé si es que nosotros el otro amigo está habilitado. Tenía una botella de agua en el suelo, ¿vale? O sea, tú imagínate, botella de agua, pum, en el suelo. Sin más, una botella de agua en el suelo, ¿vale? Se me cayó, o sea, la botella se cayó, es decir, está así, la botella, ¿vale? En el suelo, la botella se cae. Bueno, por eso subió a mi casa a darme de hostias en la puerta. ¿Rollo? Que eran estos ruidos. No, no, pero un loco, pero un loco a otro nivel. O sea, de verdad, pero a otro nivel. O sea, era un vecino, de hecho, que a él le molestaba, a él le molestaba que mi perra andase por casa. O sea, le molestaba que Kena andase. Le digo, a ver, señor, yo no puedo evitar que un perro ande. Es que no puedo evitarlo. O sea, y mira que encima Kena es enana, coño. O sea, que simplemente al caminar hace ruido, como cualquier perro. Coño, como cualquier cosa. O sea, pero es una cosa de locos. Le digo, pero vamos a ver, señor, ¿pero qué es esto? De verdad, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, ese señor tenía ciertos problemas que luego me di cuenta y me pude ir. La verdad que me pude ir porque, hostia puta, tío, qué locura, tío. Qué locura, tío. Ibex, ¿estás loco? ¿Qué haces en directo a las 9 de la mañana? Joder, macho, pues llevamos aquí un mes a las 9 de la mañana todos los días, tío. Parezco, tío, Rubén Martín, macho. Parezco Siro López. A ver, señores, ¿cuál es la nueva política, la nueva polémica del Madrid? Me cago en la madre que me parió. ¿Qué es esto, coño? ¿Qué está pasando por aquí, coño? A ver, ¿por qué no me sale? Ahora, aquí me sale. Oye, ese acojonante, cómo se han apropiado de las mañanas los periodistas viejos que criticaban Twitch, eh. Es acojonante, cómo se han apropiado, eh. Se montan ahí sus tertulias, los 9, 10, 11. A ver, ¿qué pasa, niños? No sé qué, no sé cuántos. Cómo se han apropiado, es increíble. No he dicho nada, eh. Es acojonante, eh. Joder, con los viejos rockeros, tío. Cómo se han apropiado, qué barbaridad. A la mañana se está lleno esto de tertulias deportivas, que me parece bien, eh. Que me parece bien, pero vamos. Luego dice alguno, no, Twitch es una plataforma de videojuegos. Una puta polla, tú. Métete por la mañana a Twitch y ya verás como no hay nadie jugando a videojuegos. Alguno hay, eh. Pero hay mucha tertulia, eh. Mucha, mucha, mucha tertulia, la verdad. ¿Lo dices por Juste? No, hombre, Juste hace su streaming él solo y habla un poco de esports y tal. Pero lo que hay es mucha tertulia deportiva de medios, eh. O sea, de lo que son medios de toda la vida, un poco. O sea, Marca tiene canal de Twitch. Gol Televisión tiene canal de Twitch. El Chiringuito tiene canal de Twitch. O sea, toda esta gente tiene canal de Twitch a día de hoy. Pero desde hace tiempo ya, desde hace mucho tiempo. Y se hacen sus tertulias y tal y no sé qué. ¿Ibai te has caído de la cama? De hecho, no, tío. Me levanto a las 7 y 20, macho. O sea, soy gilipollas. O sea, empiezo en este min a 9, a las 7 ya despierto, ¿no? Así estoy más espabilado. Bueno, gente. Aquí estáis viendo el día de hoy, ¿vale? Esto es muy sencillo, ¿vale? De entender. Klondheim contra Fanatic. El primer partido que tendremos a continuación en literalmente 15 minutos. Es un formato muy sencillo de entender. El que pierda queda eliminado del Mundial, ¿vale? No tiene más. El que pierda queda eliminado del Mundial. Por lo tanto, nos podríamos despedir hoy de Fanatic o de Klondheim. Uno de los dos se acabará su andadura. Y el que gane pasará a la última ronda, que será el domingo. Es decir, el que gane estará clasificado aquí. Y se quedará a un mejor de tres de llegar a los cuartos de final del Mundial. Que, sin duda, sería un auténtico éxito para mí, tanto para Fanatic como para Klondheim, estar a tan solo un mejor de tres de los cuartos de final. Y estar en los cuartos de final ya ni te cuento. O sea, en el top 8 del mundo sería una locura, ¿vale? El partido de hoy es al mejor de tres, como podéis ver aquí. De momento, es al mejor de tres. Los mejores de cinco no empiezan hasta los cuartos de final. Y después, exactamente lo mismo, ¿vale? Mad Lions contra Weibo. Weibo, que es un equipo chino que alguno lo recordará de este Mundial, porque perdió contra G2 en un partido que debería haber, probablemente, perdido G2. O sea, que es un equipo bastante, bastante duro. El que pierda, se queda eliminado. Y el que gane, pasará, como digo, a la última ronda, que es este domingo. Después, mañana, tenemos un Dangwon contra Gigabyte Marines. Exactamente lo mismo. El que pierda, eliminado. Y el que gane, se queda 2-2. Y aquí, en el Katie Rolster, LNG, aquí la cosa cambia, ¿vale? Estos tres partidos, que veis aquí, son de clasificación para cuartos de final. El que gane en este duelo entre Corea y China, que es un auténtico partidazo mañana, estará clasificado los cuartos de final. Y el que pierda, se vendrá a jugar el domingo, ¿vale? Y el sábado, señoras y señores, Energy contra G2, un equipo o de Norteamérica o de Europa, estará en cuartos de final. Porque el que gane aquí, estará clasificado para los cuartos de final del Mundial. Y el que pierda, se vendrá aquí a jugar el domingo. Esta ya es la última oportunidad, el último día de la fase de grupos. Y jugará Don Faker, Parera González, el sábado, que es un grandísimo día de League of Legends, las cosas como son, contra Billy Billy, un auténtico partidazo. Corea contra China. El que gane, se clasificará a los cuartos de final. Y el que pierda, tendrá que venir aquí el domingo a jugar la última oportunidad, ¿vale? Como veis, este domingo, 29 de octubre, es el último día de este formato suizo. Y aquí es la última oportunidad donde se enfrentan los equipos que vayan 2-2. Aquí el que pierda, queda eliminado. Y el que gane, pasará a cuartos de final. O sea, absolutamente espectacular. ¡Carlos, saludos! Muchas gracias, Carlos, por esas cinco subs. Muchas, muchas gracias, de verdad. O sea que, muy bien, ¿eh? La verdad que el domingo será un gran día, este último día del formato suizo de esta primera ronda de los Mundiales. Y a partir del jueves, chicos, ya es el formato típico y clásico de los Mundiales. Cuartos de final al mejor de 5, cuartos de final al mejor de 5, semifinales al mejor de 5 y la gran final al mejor de 5. Esto ya es como el Mundial de toda, de toda la vida. Nos queda muy poco, nos queda la mejor fase. Creo que vamos a disfrutar mucho. Tenemos tres días por delante increíbles, donde habrá o equipos eliminados o equipos clasificados. Y nos queda un último día, el domingo, donde se decide absolutamente todo. El domingo, como digo, ya es el último día para los equipos del Mundial. Y este día quedará decidido cuáles son los ocho mejores equipos del mundo. Aquí, como veis, faltan dos equipos. ¿Vale? Que son Jiri Ji y Jen Ji. ¿Vale? Estos dos equipos ya están clasificados. Estos dos equipos ya están clasificados para cuartos de final. Tanto el campeón de China como el campeón de Corea ya están totalmente clasificados. Oye, Ibai, Willyrex y Vegetta no tienen nada que ver con Matt Lyons. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Te lo digo en serio. Ahora mismo no lo sé. En su día sé que estaban en Matt Lyons, pero ahora mismo no lo sé, tío. La verdad. No tengo ni idea. En su día sé que invirtieron y estuvieron haciendo cositas. Pero ahora mismo no lo sé, no tengo ni idea. Habría que o preguntarles o, bueno, no preguntarles, que cada uno de la explicación. Es que hay que darles una explicación. No tengo ni idea. O sea, Ibai. Mañana… Hostia, Ibai, se me ha petado el ordenador. Te estoy viendo… Bueno, desde el móvil se ve bien. Desde el móvil se ve bien igualmente el Mundial, ¿eh, amigo? Que te solucionen rápido el problema con el ordenador. Pero bueno, desde el móvil aún puede estar medio bien. No sé si desde el móvil te lo puedes poner en la televisión. Como la empresa de Canadá los compraron, les dejaron un porcentaje bajísimo, lo dijo Willy en una entrevista. Claro, es verdad que ahora Matt Lyons pasó a ser propiedad de Overactive Media, pero bueno, eso hace tiempo ya, ¿no? O sea, Overactive Media en Matt Lyons, ¿cuánto lleva? Lleva como cuatro o tres años realmente, ¿no? Lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé qué pasó ahí porque Vegetta y Willy entraron con los propietarios españoles y luego cambiaron a ser los propietarios canadienses y en ese cambio no sé cómo se quedó su acuerdo. Recordad que Matt Lyons empezó siendo un equipo pues totalmente español, nacido aquí en España con jefes españoles y demás. Matt Lyons estuvo en su día a punto de cerrar. De hecho, a mí me dijeron que Matt Lyons iba a cerrar, o sea que 100% el club no continuaba, esto hace años ya. Y luego al final, ¿no? Luego al final, bueno, pues entró a Overactive Media y a partir de ahí construyeron el equipo pues para competir en Europa, el equipo revivió y demás y es toda la historia que habéis visto, ¿no? De, bueno, el Joya, han ganado la LEC, han ido a los mundiales, o sea que, bueno, ahí han estado, ahí han estado. Ya lo veremos. A ver si gano a Matt Lyons, gente. Yo lo veo complicado en el día de hoy. Creo que Weibo es un muy buen equipo, sinceramente. Y lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado. Ojalá que se pueda dar, ¿eh? Sería una gran alegría ver a Fanatic a Matt Lyons jugar el domingo. La verdad, sería increíble, sinceramente. Sería increíble, la verdad. Hoy espero ver la mejor versión del Joya. Yo creo que ya ellos mentalmente, me imagino que llegan un poco quemados también, porque es verdad que la temporada del LoL se hace muy dura, no sé ellos internamente cómo están, pero hoy es el día de darlo todo, tío. Hoy es el día de darlo todo, hoy es el día ya de olvidarse de absolutamente todo y de saber que si pierdes estás eliminado. Por lo tanto, hoy espero ver la mejor versión de Matt Lyons, sinceramente. Ojalá que sí. Y creo que Fanatic es favorito contra Cloud9. Yo creo que Fanatic en general es mejor que Cloud9. Por lo tanto, esperemos que gane Fanatic, que pase y que no haya mucho misterio. No está tan mal Cloud9, ¿eh? O sea, yo creo que es el mejor equipo norteamericano, sinceramente. Incluso por delante de Energy, te diría. En los mundiales, encima, Cloud9 es como que tiene la mística esta de que se crece, ¿no? Vaya duelo más mítico, en verdad, tío. Vaya duelo más mítico, tío. Cloud9, Fanatic, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Fanatic es mejor en general, la verdad. No tiene mucho más. Hoy solo juegan ellos dos, correcto. Son dos mejores de tres. Hoy, además, no estará Quentin LOL, que lo tenemos ahí de médicos. Está haciéndose pruebas y tal. El pobre Quentin, ahí lo tenemos. Va todo bien. Tiene que hacerse un chequeo que se hace cada dos semanas. Es verdad que lo de Quentin es raro porque no sabe cuánto tiempo va a estar en el médico hasta que no va allí. Es una cosa realmente extraña. Digo, pero Quentin, coño, ¿no te avisan cuánto tiempo puedes estar en el médico? Me dice, no, no. Hasta que no vaya, no sé si estoy una hora o tres horas. Pero bueno, está bien, ¿eh? O sea, simplemente es el típico chequeo que se tiene que hacer cada día. A mí me pasa con los ojos. Cada dos semanas necesito hacerme chequeo. Que si me saco sangre, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? Los que somos mayores, pues ya estamos en ese punto de la vida, ¿no? En el que en cualquier momento es nuestro último streaming, gente. Esto es así. Tenéis que asumirlo. Bueno, vamos a ver. No sé si está TOAD aquí unido. A ver. No sé si está TOAD aquí unido. Vamos a unir a TOAD. A ver si está… No, no estaba en esta llamada. Vale. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, Kénkri, ¿cómo estás? ¿Has dormido bien? Sí. Buenos días, chicos. Buenos días, TOAD. Hoy te han metido banquillazo, ¿no, TOAD? Sí, bueno. No ha habido lesión hoy. Hoy no ha habido ninguna falta. Así que volvemos al banquillo. Ya. Bueno, TOAD, con ilusión. Con ilusión, sabes que a veces en el banquillo… Bueno, tampoco estás en el banquillo. Eres titular con nosotros. Cuidado. No está mal, no está mal. Tampoco está mal, tampoco está mal, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, chicos. Nos conformamos. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, chicos. Un segundo, chicos, que quiero ver una cosa. Chicos, la verdad que es que esto es algo, sinceramente, que me ha perseguido durante estos dos días. Hay que compartirlo ya. Ayer, mira, no lo quise hacer porque estaba Ned Gentile y me daba vergüenza. Pero de verdad, esto, esto en serio, es algo… Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo lo voy a guardar en mi corazón como un tesoro y no lo voy a olvidar nunca. Es increíble, os lo digo en serio. O sea, este clip, en serio, me fascina que viva en un internet donde esto lo ha grabado alguien gracias a que han hecho una Kings League con este plató. Es increíble, es que me encanta. O sea, yo creo, sinceramente, gente, lo habré visto 150 veces. Aparte, es que es un escenario que no me lo creo. Primero, hay alguien grabando esta escena, ¿vale? Increíble. No sé por qué está grabando esto. Nadie lo entiende. Hay un niño con la camiseta de Piqué. ¿Vale? Bien. Le damos al play. Aparece Gerard Piqué a firmar una camiseta. Surrealista. No lo hace nunca. El tío más maleducado y borde que he conocido en mi vida. No lo entiendo. O sea, ya para empezar, es raro. Es como, coño, ¿por qué va a firmar una camiseta? Bueno, pues vamos a ver qué le pasa. El tío va andando. Está escuchando una nota de voz. Está escuchando una nota de voz. O un tutorial para hacer tortilla de patatas. O sea, no lo sabemos. Está escuchando algo. No tiene por qué ser una nota de voz. Puede ser un tutorial sobre cuándo tienes que poner las lentejas a remojar, ¿no? Vemos aquí que ya se le complica. No hay mucho espacio. No hay mucho espacio. O sea, es un poquito… Tiene que mover esta pierna izquierda que se le queda un poquito atrás. Bien. Aquí este señor, el cámara, no se da cuenta de lo que está pasando. Tenemos un protagonista que tiene un vídeo mucho mejor que habría que conocer a este señor porque este lo está grabando todo. Mínimo… Creo que hay incluso dos… Por favor, estos dos que hablen ya directamente con Telecinco. Estos dos de aquí tenéis un vídeo increíble. Por favor, ya, 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 ya. Aquí, el niño está ilusionado. Ya tiene la cara de ilusión. Es real, es real, es real que está llegando Piqué. Es increíble, de verdad. Es increíble. El niño se queda completamente en shock. No entiende nada. El niño se queda como… Pero tú eres tonto. El niño lo está diciendo y dice Pero tú eres tonto. Es lo que está diciendo. Bueno, es más, es que no se da cuenta ya ni de dónde tiene la camiseta. Vemos que este señor no reacciona, le da exactamente igual y sigue grabando. O sea, la gente es verdad que se la pela, ¿vale? Vamos a ver lo que dicen los que graban, ¿eh? Aparece alguien. Atención, que aparece el médico. No me había fijado en esto, ¿eh? Aparece el médico. Chequea, pero tampoco baja, ¿eh? Dice la señora que graba No midió la distancia. Esta señora es una genia, hay que decirlo. Muy bien. Efectivamente, la señora se ha dado cuenta no midió la distancia. No nos habíamos dado cuenta. Yo pensaba que había medido bien. Yo creo que no midió la distancia. Yo creo que no midió bien. Correcto. Es increíble. Es que hay que volver a verlo. Pique. Pique. Mano en el bolsillo. Se saca la mano. Por favor, atención a los pies. Bueno, es tremendo. Tío. Pero escúchame. Pero escúchame. Pero se tuvo que llevar un susto de cojones. No, no, no me jodas. Tío, se tuvo que llevar un puto susto increíble. Hostia, de verdad, da esta cosa la caída. Es que, atención a los pies. Es que no tiene sentido el vídeo. Porque ni siquiera es una caída como tal. Me refiero, para que se lo pregunte, cayó de pie. O sea, no le pasó nada. Cayó de pie. Claro, hay gente que pregunta ¿está bien? Joder, claro que está bien. Gilipollas, se ha caído de pie. Que se ha partido una pierna y que estoy haciendo bromas con el vídeo. Atención. Mira, 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 mira. Es increíble. Lo del chaval. El chaval se queda como diciendo oye, ¿este tío es tonto? Pero lo pregunto de verdad. ¿Tú eres tonto? Atención, quiero fijarme en este señor. A ver, ese señor. No, no, este señor se preocupa. Atención, el que graba. No me había dado cuenta, eh. Mira la mira. Bueno, muy bien este señor que deja de grabar y todo, eh. Muy bien este señor que deja de grabar y todo. Muy bien este señor. ¡Uy, qué tonto! ¡Los únicos! 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 No tiene sentido, hombre. Atención, por favor. Antes de que empiecen los mundiales, eh. Quiero que veáis esto, eh. Quiero que veáis esto, eh. ¡Ehhhhhh! No firmo una camiseta más en su puta vida. A ver. Gente, vamos a ver la historia real que lo puso Chokaspov por ahí por Twitter. La historia real, gente, por favor. ¡Los únicos! ¡Los únicos! ¡Los únicos! ¡Qué grande Piqué apareciendo de la nada para firmar una camiseta! Muy grande este tío. Muy grande. Muy grande. Mira, 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 eh. ¡Héroe, héroe, héroe! ¡Héroe, héroe, héroe! ¡Héroe, héroe, héroe! ¡Héroe, héroe, héroe, héroe! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Joder, tío. Cuando pierda Fanatic, gente, recordadme que me pongo el vídeo, ¿vale? Por favor. Joder, tíos. Hostia puta, tío. Esta mierda es increíble. Te lo juro que no me lo puedo llegar a creer. Bueno, bueno, bueno. Joder, tíos. De verdad, en serio. Hoy va a ganar Maddaios y va a ser jodidamente increíble. Os lo digo desde ya, eh. Yo confío, eh. O sea, yo tengo esa confianza. Pero debo decir que cuando salió el sorteo tenía como mucha más seguridad que ahora, eh. No sé por qué con el paso de los días le tengo más respeto a esta gente, eh. No sé por qué, pero me pasa. A Cloud9. ¿Por qué? No sé. Es como que me… O sea, lo veía muy claro y ahora es como, bueno, cuidado, ¿no? Favorito Fanatic, pero cuidado. Yo creo que es complicado que pierda a Fanatic, eh, sinceramente. O sea, yo le he estado dos vueltas y por la mañana. Yo creo que hoy Fanatic va a ganar seguro. El que lo tiene jodido es Maddaios. O sea, sería raro para mí que Cloud9 le viena a Fanatic del Mundial, eh. Para mí sería una decepción importante, eh. Piensa que Fanatic, como tal, bueno, Fanatic solo ha ganado a Gigabyte Marines en este Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y Cloud9 solo a Maddaios, ¿no? Y Cloud9 solo a Maddaios, sí, sí. La verdad que son dos equipos que... Ahí va. Son dos equipos que obviamente no han tenido su... Su mejor performance, ¿no? En este Mundial. Este vídeo que lo ponen a 500% de volumen, es un poco raro. Pero bueno, estarán en el día de hoy. Se van a enfrentar. Uno de los dos, repito, quedará eliminado. Vamos a ver el vídeo que nos pone Riot. Porque me imagino que habrá un poquito de vídeo de premia, un poquito de vídeo de hype. ¿A qué nos ponen? 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 Pero si puedo ganar más cuando porque lo材 geré A, no nos ponen? Es más que el 보내�agtrán que el corazón se pone peroと思 universe el corazón es un buen la historia He's just being hungry to win. I want to perform when the pressure's the highest. That's what makes you a winner and a great player. I don't think we are that far from being one of the best. I hope you can still believe in us. I'm super confident. We're gonna come back swinging. Oye, muchos le llaman Oscar en Inel Mariana. Hostias. Bueno… Se parece un poco, ¿no? Tiene un algo, ¿no? Tiene un algo, sí. Tiene un algo, ¿no? No gana. Lo que no sé que le habrá visto es Fats, eh. Que no celebró mucho tener que enfrentarse a él. Tuvo ahí una reacción de uf, contra Oscar en Inel. Sí. Ha pegado una gapeada histórica. Yo creo que la top lane la tenemos muy, muy ganada, eh. Sí, sí. Recuerda a todo el mundo que esto es el mejor de tres y que todos los que pierdan en el día de hoy quedarán eliminados. Por lo tanto, hoy tendremos dos nuevos eliminados del Mundial. Increíble. Llega Maris sobreviviendo un día más. Es tú, porque como hasta mañana no juegan… Qué grande, eh. Mm-hm. Qué grande, Llega Maris, gente. Sí, señor. Déjame chequear. ¿Eso lo tengo muy alto? No, lo tengo perfecto. Vale. Bueno, pues… ¿Quién creo que mueve ese partido del día de hoy? Sí, yo creo que… Gran favorito Fanatic en el primer partido. Es verdad que hay que tener cuidado con Colom9, hay que tener cuidado. Tampoco me parece un rival supersencillo. No me parece un rival supersencillo. A ver, se puede perder. No es el típico que sabes al 100 % que vas a ganar y es en plan, venga, vamos a esperar la siguiente partida. No. De hecho, vamos a ver la primera partida, cómo se torna, a ver un poquito todo. Pero sí que es cierto que se puede perder y tampoco creo que nos debemos confiar al 100 %. Pero sí, el favorito es Fanatic sin duda y vamos a estar aquí a tope obvio. Fanatic ha tenido un Mundial raro, Toad, porque ha ganado a Gigabyte Marins y luego en sus dos partidos asiáticos… Contra rivales asiáticos… A ver, se ha quedado lejos de ganar, ¿no? Ha habido algún rayo de esperanza, pero no ha estado tampoco cerca de poder ganarles nunca, ¿no? Pero bueno, hoy no es un equipo asiático. En ese sentido, es un rival más asequible, yo creo, ¿no? Sí, que por lo que sabemos, en general, contra… Contra Enea… Más o menos han ido bien las cosas también en scrims, que ya sabemos que hay que cogerlo con pinzas, pero no es la típica de… Bueno, es que no ganan todas, ¿no? Creo que es un equipo asequible para el nivel que tienen y también te diría que ha jugado hasta mejor incluso que Klondheim, porque Klondheim, recordemos que, sobre todo contra T1 y estos partidos… Han sido bastante peores, ¿no? Mientras que Fnatic… Al menos lo que eran los early game, la típica, la Copa Early Game… Esa sí la ha ganado Fnatic. ¿Qué has dicho Kencro? Que ya estamos en Pissibans, coño. Sí, sí. Ha ido rápido esto. No, no, no. Bueno, a las 9 y 5 empiezan. O sea, Riot eso lo tiene medido, ¿no? Ha mejorado respecto a otros años que te decía. Empiezan a las 9 y luego… Está bien, sí. A las 9 no habían ni entrado tú al pabellón. Como dice alguno en el chat, Mithy es el entrador de Klondheim, correcto. Aquí hay mucha representación española. Tenemos a Óscar y Nini Razork en el equipo de Fnatic, con el madrileño también de support. Y Gax, que está en el staff también de Fnatic, que es un assistant coach español. Fresh pick de Xayah, aquí no nos sorprende a nadie. Xayah, otra vez… Muy bien. Spameada en el Mundial. Oriana Rakan. Esto ya, Nekro, lo hemos aprendido ya. Jarvan está open también. Lee Sin también. Hay muchas cositas en la cúmula abiertas. Tiene incluso Taliyah, que no sé si la querrá. Rumble… Hostias, eh. Drap bastante fuerte. Había muchas cosas interesantes, obvio. Jarvan, Rumble… Vamos a ver qué juega Óscar y Nini en top contra este enfrentamiento, que ya hemos visto que está realmente fuerte. Están los problemas en general en la top lane, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te comenzamos? ¡Ore! Y yo, Wesley. Estaba escuchando para hacer mi entrada épica, pero no se me ocurría nada, así que llevo cinco minutos callado como un gilipollas. Hostia, no había visto que te habías unido, Werlyb, tío, la verdad. Es que aquí vamos metiendo gente. Joder, me voy a esperar diez segundos más. Hubiera podido comentar algo de… La verdad, Jax… Oye, me gusta, eh. Me gusta esto, porque tenemos la Oriana de Humanoid y creo que ahora mismo es su mejor campeón. Y Óscar y Nini, que… Yo creo que ha estado viendo gameplays de Werlyb. Creo que también está muy cómodo con el campeón. Es que está muy fuerte, Toad. Va diez seis, Jax, de hecho. Está muy bien. Hemos visto incluso… Yo creo que lo sigo en solo Q, o sea, es la típica que hasta gana los matchups a priori malos con el Jax, lo tiene bastante entrenado. Y es un power pick ahora mismo en el meta, que ya hemos visto lo que hizo Bean. Obviamente estamos hablando de top laners, palabras mayores, pero creo que sí que es un campeón. Y además el combo con Oriana, que es el típico clásico de toda la vida. ¿Ganas al escarabrida? Ya no creo, yo creo, ¿no? ¿Coño, Mr. Freak? ¡Coño, Mr. Freak! Bueno, hostia, qué sobada. Hostia, qué sobada, Mr. Freak. Joder. Yo, sobada criminal. Sí, por aquí estamos. De hecho, está hablando desde el baño, ¿no? Estuve con tu prima. En plan… ¡Hostias, hostias, hostias! Es acojonante nuestro de coña. No, 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 no. Me refiero. Me refiero en plan de… No, 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 lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. En el club de 13, sí. Estuvo guay, estuvo guay. Will Podcast. Claro, flipé mucho, eh. Joder, es que la prima de Mindfreak es Marlucas, tío. Vivimos en una vida surrealista totalmente. Es increíble la vida. Ya, bastante. Eh… Mindfreak, yo creo que poco a poco vas a ser más famoso que tu prima, te lo digo, eh. No, no hay chance. No, no, te lo digo en serio, eh. Es muy famosa, cabrón, ya. Ella es muy famosa, ya. Caixa Open, eh. Ah, necho se la pela. Caixa Open a tomar por culo. Hombre, a ver, yo estoy aquí al draft, cabrón. Eh… Hay bastante envenatoria Open, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho… Oh, me gustaría esto, eh. Sí, por favor, sí, por favor. Me da razón, eh. Encaja bien, eh. Que se atreva, que se atreva, por favor, eh. Va loco. Hazlo razón. La verdad es que tiene que estar con la confianza, eh. Si está con la confianza, es un 10. Sí. Y sin duda, no da una, eh. Huele a Real las picas. 4-12 el Ixin. 4-12 el Ixin. Hostia puta, no me había dado cuenta, tío. Mejor que no lo pique, yo creo, eh. No, no. Ya, ya, el Ixreal da mala confianza, pero es que… Bueno, con el Naotius quizá menos, pero tenía pinta de Ixreal. Contra Jarvan, ganándote un rango, ganándote un escalado. Esa es como una Caixa, coño. Que luego escalado de puta madre. A ver, también yo creo que el pique de Ixin viene bien, porque al final pica un Rumble. Contra Rumble y Jarvan busca, sobre todo, movilidad, ¿no? Al final Jarvan busca campeones que no tengan escape. Y quitando Oriana, Rakan tiene mucha movilidad. Jax también, Ixin también. Así que si buscamos una de carry, incluso no para nosotros, ¿no? Puede ser también ese Ixreal. Realmente Jarvan y Rumble tienen una partida bastante más complicada de jugar. Nautilus ahora, eh, para Sven, que yo creo que es de los jugadores más flojos de Cloud9, sin duda. Se puede jugar una Yone solo en línea aquí. El equipo norteamericano, van a jugar Yone. Van a jugar Yone en el carril central. No sabe… Bueno, sí, perdón, sí sabe a lo que se enfrenta. Realmente, claro, si están las dos solo en líneas ya piqueadas, que son Oriana y Jax. Y vamos a ver con qué termina Noa. Una ni la que se ha llevado, ¿eh? Algún que otro baneo por aquí en estos mundiales. Toad, ¿qué es lo que te encaja para jugar? ¿Edreal decíais? Claro, es que es el Edreal, pero es verdad que mucha gente no le gusta, ¿no? Se dice, no, Edreal europeo, es que Edreal solo pueden jugar los coreanos buenos. Pues toma. Ay, no, baiteo con el Raven. Baiteo. Va a ser Edreal. Al final, a Noa es verdad que le gusta mucho, ¿no? Que no es el típico Edreal coreano, pixel perfecto y todas las Qs y parezco un hipercarry, pero es que es la mejor opción, ¿no? Te diría aquí objetivamente. Realmente encaja con la compo, aunque no sea de los mejores. Creo que para él sí que es un campeón muy de confort y yo creo que te queda bien el draft. Tengo ganas del enfrentamiento en medio. Es verdad que a Emenes le ha gustado durante toda la temporada mucho el Ione, pero no es que los últimos resultados con él hayan sido muy buenos. De hecho, en la final, ¿no? El típico momento importante de la temporada, a punto de perder la final, el último partido, lo jugó y fue bastante dudoso, ¿no? Así que yo creo que tiene confianza con él, pero no es el típico que dices, vale, lo saca porque es muy bueno con él. O sea, creo que simplemente le encanta, es confort, pero no me ha parecido nunca que sea particularmente bueno. Oye, a mí me gustó la setup de Cloud9, eh. Me parece que llevan una buena setup, eh. Sin duda, eh. Hay que apreciar en el midgame para Cloud9. El Yalva Rumble está muy fuerte también. Ya sabemos por porción. Sí. Pero tú tienes cuatro campeones con salto. Y si no me equivoco, son tres o cuatro con… Tres, ¿no? Tres con escudos. Que también me parece que está muy guay contra el Rumble. Sí. Sí, Rumble que ya sabes lo fuerte que está. ¿Qué decías, Wadley? Ibai. Vamos mejor de la… En plan, yo de verdad veo un 2-0. Sí. No quiero aquí ser agafarlo, pero yo voy a ser este Mundial como el fanboy típico que va pro full Europa. Pero esta partida la veo muy de cara. Me gusta. Creo que tiene un bastante complicado a nivel Yone, Jarvan, Rambe. Tienen que buscar campeones que no tengan movida. Y tío, yo confío. Noah le encanta a Ezreal. Creo que aquí el pick es muy bueno, comentaba ya antes. Y sobre todo, que creo que lo importante es que Raptor venga cómodo. En plan… Sí. Hay mucha diferencia entre un Lee Sin que invade, que juega agresivo, que intenta hacer Insects, a un Lee Sin que no tiene confianza. Bueno, el que pierda quedará eliminado de este Mundial. El que pierda, el mejor de tres. No es este mapa, pero hoy habrá un equipo eliminado. Puede ser Cloud9 o Fanatic. Norteamérica que ya ha perdido a dos participantes. Uno ni llegó al Mundial, Golden Guardians. Y el otro que cayó la semana pasada, o esta misma semana, el lunes. Bueno, no, fue la semana pasada, ya mejor dicho, contra Gigabyte Marines. O sea, ya han caído Golden Guardians y Team Liquid. Y eso que todavía no estamos en esta fase decisiva, ¿no? Yo creo, Mindfreak, que Fanatic parte como favorito para este mejor de tres. Sí que es verdad que hemos tenido unos días de descanso donde no sabemos si los equipos han evolucionado o no. Recordemos que estamos en un momento de la temporada, también lo puede decir World, como jugador, que hay algunos que llegan un poco quemados a estos momentos de torneo y demás. Por lo tanto, esperemos que no haya pasado nada raro de 0-15 en scrims, estoy tilteado, me la pela el equipo, estoy jodido, porque el Mundial es verdad que la gente llega mentalmente un poco al límite, ¿no? Ya, yo creo que la preparación va a ser muy importante. Estamos llegando ya a los mejores de tres, y has tenido unos días para prepararte. Todo eso puede afectar bastante. Ya vimos, ¿no?, que puede haber mucha diferencia. Lo vimos con el Mad Lions BDS, que la preparación te puede acabar ganando un partido perfectamente. Sí. Yo creo que eso beneficia más a Fanatic de lo que beneficia a Cloud9. Que estemos en bot 3 y que haya habido tiempo para prepararte bien la serie, para mí beneficia más al equipo. Lo decía también Razor, ¿no?, en la última entrevista que hicieron, que ellos se veían más cómodos también en el mejor de tres. Yo, honestamente, el único punto donde sí que veo que puedan ser una amenaza es en la posición de Ale Carrey, ¿no? Y aún así la bot lane, tienes también al lado a Sven, que ha tenido un año complicado. Creo que ha jugado mejor en lo que íbamos de Mundial de lo que jugó en NA. Pero aún así, yo creo que no debería ser suficiente, ¿no? Yo creo que eso, para mí la única línea donde digo vale, quizá Cloud9 es mejor. Te gusta mucho el AD Carrey de Cloud9, ¿eh, Toad? Sí, sí, es muy bueno. Un poco por el contexto también que tiene y tal, ¿no? El tío viene de Corea y tal, bien, ¿no? Sí, es el típico AD Carrey que... O sea, yo creo que el título de primavera de Cloud9 es... Él haciendo 1v9. En la final, el primer mapa, el único que ganan, lo ganó solo, con la Kai'Sa prácticamente. Y es un jugador... O sea, es el mejor jugador de la liga de la LCS con una diferencia bastante grande. Está invadiendo Razor. Cuidado porque está llegando Rumble, está llegando Jarvan. Ha flasheado directamente Rumble para meterle el arpón. Ha flasheado también Lee Sin, así que flash por flash. Aquí el equipo de Cloud9 que ha querido reaccionar al invade por parte de Razor y eso que Rumble estaba debajo de la torreta. Razor aún así parece que si quiere, es quedar y no quiere vaquear porque necesita seguir metiendo presión en la jungla enemiga. Por lo tanto, siguen esperando Werlyb simplemente al cangrejo. Nada más. Sí, pero me gusta mucho porque yo creo que aquí tienen claro que van a invadir Razor por arriba. Si te fijas, Jax empieza con Doran con la espada. Contra Rumble, es más normal que empiezas con escudo. Eso te dice un poquito que quieres jugar agresivo. Y también Rumble, un campeón muy fuerte en fase de líneas, que hemos visto varias soloquís en este Mundial, o sobre todo mucha presión. Pero es verdad que nivel 1 o nivel 2 es flojo porque aún no tiene la sobrecarga de la pasiva. Entonces, me gusta. Creo que es necesario seguir así abusando. Y también creo que es muy importante que Dissing esté siempre alrededor del medio. Aunque sea por arriba o que sea por abajo, pero es importante que Orianna pueda jugar agresivo porque va a llegar un punto donde Jone... Jone no es un campeón donde va a entrar Orianna y va a pegarle un par de autos. Va a llegar un momento donde va a hacer holdings constante. A parte de más, Cloud9 es un equipo que, curiosamente, ¿no? La gente podría pensar, vale, tienen a Berserker, jugarán mucho para la botlane. Y normalmente no es así. O sea, es un equipo que dedica muchos recursos a la toplane. De hecho, ya lo estamos viendo. Le quieren nivear a Oscar. Le quieren nivear a Oscar. El combo que es bueno, pero no pueden nivear a Oscar con el contraataque. Ahora no lo tiene. Pero ahora no lo tiene. Vamos a ver si lo buscan ahora. Llega el Ignite, el escupellamas. No tienen daño. Madre mía, el dive de Cloud9. Madre mía, el dive de Cloud9. No tienen daño para matar a Oscar y Nin. Gratis, gratis, gratis. Lo ha hecho muy bien Oscar también. Claro, decían, no tenemos contraataque, vamos a matarlo. Pero claro, es que estaban muy tocados de vida como para tanquear golpes de torre. Así que Oscar y Nin se va y además tiene el teleporte. Esto es una gran jugada para el toplaner de Fnatic. No tiene nada Rumble ahora, eh. Igual ahora sí que puede tratar algo, ¿no? Ya que no tiene Ignite. Y hay que matarlo, eh, Necro. Yo creo que nivel 6 de Razor, de cabeza, si bien que Jax puse un poquito la línea, entra por línea, salta a un Minion, R y Rumble no puede hacer nada. Rumble al final no tiene escape. Muy bien aquí Oscar, eh, porque es que yo creo que podría haber buscado un 1x1, pero es que no te conviene. Cuando tienes una wave tan grande, lo que quieres es sobrevivir, es pillar la experiencia, ya poder ser el oro. Pero de verdad, muy bien jugado. También saltando al Minion para evitar la pasiva de Rumble, ¿no? Pues tan sobrecarga, que los básicos pegan una barbaridad. Así que muy bien, eh. También eso, a ver, vamos a 0-0, no a vega más arriba, pero como que motiva, ¿no? Es decir, te van a divear en una situación bien jugada, un equipo ahí, el EDP de top 1, te divea y te deja fuera la partida un poco, eh. Aparte que no ha gastado el teleport, yo creo que si le matan ya sí que totalmente lo fuerza, ¿no? Sí, bueno, tal como tiene la wave ahí, no le interesa gastarlo. De hecho, a mí me ha extrañado que no haya forzado más Cloud9 de lo que ha dicho Werewolf, sacar el 1x1. O sea, sacar primera sangre, él te mata, bueno, no hay problema. ¿Qué porción? Sacas 100 de oro de ventaja, le deniegas gran parte de la wave, porque sí que es verdad que tiene teleport, pero está un rato muerto, así que va a perder unos cuantos Minions. Y encima le obligas a gastar el teleport. Uh, cuidado, que seis. Cuidado, llega el Ecliverdor y viene Nautilus. Viene Nautilus, ahora se va a morir Oscar. Madre de Dios, la campeada que le están pegando a Oscar. Llegaba Razor, pero tiene teleport, no lo había gastado. Tiene TP, no lo había gastado. Quedado con Razor, quiere buscar la jugada. Viene Nautilus, tiene muchísimo daño. Rumble, Razor se va a morir doble. Que se va a llevar Rumble ahora. Otro anclazo por parte de Nautilus. Buena jugada aquí por parte de Sven Razor, que se ha muerto. ¿Por qué Razor no tenía el flash? No sé cuándo lo ha gastado. Ya ni me acuerdo. No, lo ha gastado en el 1x1 cuando ha invadido. Que eso por eso. Ah, claro. Flash de Razor y Flash de Rumble. Coño, es verdad. Por eso yo creo que no han forzado tanto en la doble, ¿no? Porque... Porque al no tener el flash, el Rumble, es como que les ha dado un poquito de respeto. Yo creo que tenía eso en cuenta. O sea, esto Fanatic lo sabe. O sea, sabe Fanatic que van a hacer la de vamos a campear la doble en toda la partida. Además, yo creo que la lectura que tiene Crowd9 de Fanatic es la de que el jugador más peligroso ahora mismo es Oscar y Nin y que cuando mejor le va Fanatic es que cuando Oscar y Nin va por delante y es protagonista. Dios mío. Y Fanatic sabe de sobra que le van a pegar una campeada espectacular. Cuidado, cuidado, porque viene Rumble, eh. Cuidado, porque viene Rumble. Tiene mucho daño con el Scoop. Ya más se está llegando. Blaber no tiene rango. Es que en este punto de la partida Werlyb Rumble está fortísimo, eh. Botas de penetración terminadas. Cuando tiene la batería ahí en amarillo, cuando tiene la gasolina en amarillo, está calentado. Pega muchísimo Rumble ahora mismo, eh. Es muy fuerte, Faselina. Sobre todo para mí, para los spikes típicos de nivel 7, ¿no? Con ese lanzamiento de nivel 4. Con las botas, porque al final daño va a ser súper alto y yo creo que ahora yo super a Cloud9 jugaría constantemente para arriba porque ese 1 para 1 lo gana, ese 2 para 2 lo ganan. Entonces, bueno, ha sido también muy bueno, la verdad. Sven ahí rotando. De igual que pase los años, por cierto. Se me hace muy raro ver a Sven. Supo, sí, sí. Ya. Supo, que lleva año en medio por ahí, creo. DNA. Lleva mucho tiempo, eh. Se ha ganado de que se nos ha arreglado. Dos splits este año y el de verano del anterior. Pero se me hace raro. Eso sí que es raro, eh. Cloud9 es Ben Support. Es como… Sí. Sí. Como ha cambiado la vida. Y Mici entrenador, eh. Sí, Mici entrenador. Hostia, es verdad. Eso es cierto, eh. Hostia. Porque jugamos contra nosotros mismos, tío. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. Hay intercambio en el carril superior. Llega el Equiliberador. El Equiliberador es muy malo. El Ignite en la cabeza. Futz sabe que gana el 1 contra 1. Futz lo sabe. Bueno, diría que lo ha matado y el Equiliberador lo ha tirado mi primo. Y aún así, lo ha matado el Equiliberador de Futz que ni siquiera le ha servido para cortarle el camino. Pero es que da exactamente igual. Rumble está reventando la línea. Llega el engage por parte de Rakan. Quieren buscar a MNES, pero no hay manera de matar a Yone. Llega Razzar con el carril superior. Quiere pusear la oleada, quiere que rebote contra la torreta. Pero ahora mismo, Nekro, ese Rumble es un problema. Está 20 minions por delante. 3-1, shutdown de 150 de oro. Yo creo que el Rumble lleva siendo un problema ya muchos partidos y yo creo que deberían priorizar incluso el baneo, ¿sabes? Porque te lo pillan de primer pick o segunda rotación como mucho y siempre te da problemas. Da igual lo que cojas. Entonces, ya lo estás viendo. Mira, aquí no puedes hacer nada. Está fuera. Ya. Eso que en la R... Hay equilibradora, te he dado putzo, en verdad. Pero bueno, es difícil darlo así tal cual, ¿no? Darlo de primeras puede ser un poco difícil. Cuidado, va a haber pelea por el heraldo. No hay equilibrador de Rumble, así que esto puede ser bueno para Fanate, que estáis ven un poquito tocado también, pero de momento parece que Cloud9 lo va a retrasar lo máximo posible para sobre todo, Mainfreak, tener ese equilibrador de Rumble, que ahora mismo es el gran carry de la partida, ¿no? Para Cloud9. Sí, totalmente. O sea, se equivoca Oscar ahí porque el Rumble ha conseguido kills y tú gastas el salto hacia delante, no tienes Flash, y él tiene Ignite, entonces, claro, tú le metes el stun, por él se gira, te mete el escupellamas, te mete el equilibrador, aunque un poco eso, ¿no? Un poco bizco, pero realmente te pone muchos problemas. Te puede matar uno para uno perfectamente. Y cuidado con pelear esto, ¿eh? Que la compo de Cloud9 es bastante buena en este punto. Creo que no van a pelearlo, pero ni siquiera da la impresión de que estén crossmapeando... O sea, supongo que irán ahora push medio dragón, pero tiene que crossmapear Fanatic. No se puede meter, o sea, ya ha conseguido dinero de ventaja Cloud9 ahora, que no debería haber conseguido. No hay que pelear en su power spike. Oye, ¿quiere defenderlo Cloud9? ¿Está yendo a guardear Shaya? Yo creo que no, ¿no? Me imagino que yo. No, 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 no. De hecho que... Cuidado, Emenea es a punto de lear, la tiene que flashear. No, no, no van a defenderlo. Obviamente, crossmapeada aquí de manual. Tú, el heraldo, yo me llevo el dragón. En medio se queda Jones sin flash. Toa también es dragón para Fanatic, ¿no? Sí. El problema es que yo creo que los dos equipos tenían una lectura parecida. O sea, los dos equipos querían poner por delante a su top laner, pero es mucho más fácil con Jarvan Rumble que con el Jarvan. Ese equilibrador sí que ha sido bueno. Ese equilibrador sí que ha sido bueno. Llega el teleport por parte de Humanoid. La segunda placa que estaba a punto de caer. 4-1 para Rumble. No tiene teleport. Oscar y Nines, nivel 7, Werlyb. Oscar y Nines, nivel 7. No puedes jugar. El Zenfato está jugando contra un Rumble con Ignite. Cada vez que tenga Rumble y Ignite, va a morir. Sobre todo, el diveo este es un diveo muy bueno. Siempre que vas a divear con Rumble, en lo normal, como top laner, ¿no? Como jugador, te pegas a la pared donde vas a jugar con la torre, con la distancia. Usas la R de Rumble pegado a la pared, te obliga a salir de ahí. Nada, sales de ahí. Es que ahora mismo, la Q de Rumble, a lo mejor mete 600 de daño. Si metes ya, no sé, R de Jarvan, una Q de Jarvan, un posible Ignite, es que no sé cómo va a jugar Oscar y Nines. Tiene que hacer la típica de que Rumble dé mucho shutdown, gan, Rakan, leesina por él, que no tenga flash, o incluso tenga flash, le pillen bien y lo maten. Porque es partida complicada. Buf, vamos a ver. Encima le ha cortado el salto. Mirad aquí la repetición, le ha cortado el salto con la ulti, blabber. A ver. Ahí cambiamos mucho. Sí, yo creo que estaba muerto igual. Bueno, es que de hecho, ya te digo, ni siquiera tenía que utilizar el Ignite, no lo tenía en esa jugada, pero es que cuidado con esto, madre mía, cada vez que te da un arpón, Rumble te mete el slow y sabes que va a llegar el combo, teleport de Jhonny directamente, el Carlisle Superhéroe, no sé qué, está buscando Clown Dine aquí en esta jugada. Simplemente quieren sacar alguna placa, pero tampoco tienen el heraldo, porque lo tiene Jarvan y Jarvan está en medio. Se calentó con el teleport aquí, MNs, pero heraldo en medio y el oro solo para blabber el cangrejero. Se la pela, blabber el cangrejero. Se lo va a llevar el oro y ya está. Bueno, tienes. Bueno. Oye, merecido, coño, el teleport criminal de MNs, me quedo yo el oro. Que te jodas. Sí. El teleport es una troleada, estábamos intentando justificarlo, pero ha sido una gran mierda las cosas como son. O sea, yo creo que se, no sé si se imaginaba que tenía rango para llegar a por Oriana, pero bueno, aún así, Toad, ni tan mal Jhonny, me refiero, más o menos se está aguantando la fase de líneas, sabe cómo está Rumble en la partida, sabe cómo está Shaya, que está completamente gratis, es que su objetivo es estar como está ahora mismo. O sea, cuando tienes el draft que tiene Cloud9, es que casi ni en el mejor de tus sueños te vas y de bien en el early. Es que en el momento en el que tiras al Rumble por delante, es súper fácil jugar el resto de la composición. En Pog no tienen que forzar absolutamente nada, aparte de que ya el matchup en sí pues no está nada mal, de hecho es bastante cómodo. La Shaya sabes que nunca te vas a comer un combo de Fanati y tienes una combo que ni bien para teamfightear. Es que puedes hasta fallar la ulti del Jhonny y tirarla al aire y vas a ganarle igual. Van a por Humanoid en medio, cuidado, llega Razor, salta con la Q, Humanoid que está perdiendo muchísima vida, se va a morir Nautilus, en vez que busca el 3 contra 1, llega la ulti de Jhonny también, pero Rakan le ha cortado el combo, se muere también, se muere también, se va a llevar la kill Razor, que ahora 4-3 en el marcador. Hay que confiar contra los equipos de NL. Es que en este tipo de circunstancias, es que suelen liarla bastante, mecánicamente lo han jugado muy mal y es que no tienen ningún motivo para forzar ese tipo de escaramuza ahí. Ellos lo que quieren es seguir jugando para el Rumble, puedes incluso buscar el segundo Heraldo, no tienes que complicarte la vida para tirar la torreta de medio. Lo bueno de haber tirado el primer Heraldo ahí, aunque el oro haya sido simplemente para Blaber, es que tienes, con la prio de top, barra libre para el segundo Heraldo y abrir el mapa. Y con esta composición, si tiras la torreta de medio, es muy, muy fácil para ellos encontrar siempre las tímpares buenas, pero entrar en un 3 para 3 como este, donde es que encima te han uplayado, pues, es simplemente querer tirar la panadilla. Así que, oye, aprovechalo. Cuidado el top, uf. Hay que jugar alrededor del Ione. El Ione es amigo. Hostia. Segunda solo kill. Kevin lo había hecho a Razor que en medio. Razor lo había hecho muy bien en medio, pero Rumble que siga a los suyos, las placas que se acaban, Oscar y Nin que se mueren, segunda solo kill para Futsch. Bueno, quién os iba a decir que Futsch iba a empezar el partido 5-1 con Rumble, 5-1 con Rumble, minuto 14. Nada, jugar alrededor del Ione. Si Emenez, a la que puede, se tira en plancha y se suicida. Hay que estar atento y ir aprovechando eso. Sobre todo también que Rakan y Dissing van muy bien contra Ione. Al final Ione tiene mucho daño y se juega mucho, ¿no? Con ese doble knock-up de la R, tercera Q, como que te hay que buscar mucho one-shot porque si no, desapareces. Es decir, una doble Q de Dissing, R, de baja media vida, el cc de Rakan no tiene mucho contra el play. El problema que veo es que Jax va tan por atrás que Jax hace mucho contra Ione. Entonces la idea es, vale, Jax en principio va a sufrir contra Rumble, obviamente, más con Ignite, pero en un caso normal de corriente, poco a poco va oscaleando y revienta a ambos en silent. A Jarman hace counter, a Jone hace counter y a Rumble. Cuando llega el momento donde puedes hacer un Odin largo, va muy bien. ¿Qué pasa? Ese Jax ahora mismo es de juguete. Hay que matar a Rumble. Sí o sí, el plan tiene que ser este. Este tiene que ser el plan. Pero cuidado, cuidado, esto así. No me gusta. Cuidado, cuidado, cuidado. Saltan, flashean, fucho, humanoite, está tanqueando la torre. Esto es muy malo. Llega el cataclismo, un da de choque, llega el arpón de Rumble. Rumble que puede seguir matando. Qué liada, qué liada de Fanatic. Se va a morir Jax y Razor también. El dive es horrible. Otra más para Fuch. Doble y no es una coña. No es una coña. Va 7-1. Debe ser récord del Mundial. 7-1, minuto 15. Se va a llevar la primera torre, se va a llevar la segunda torreta también en el carril superior. Rumble, de hecho, se la ha llevado la primera. Bueno, este partido, Mindfreak, o esperamos una liada de Norteamérica o está prácticamente finiquitado. Además, son dos torres. Primera para Rumble con Heraldo, que te puede servir para abrir la torre de Merio. Lo quiere defender aquí. Fanatic, va a llegar el equilibrador. Trimby se muere. Madre de Dios, iré mi vida. Trimby sobrevive o no, porque llega Emenés por la espalda, quiere buscarla aquí y lo va a conseguir. O no, Emenés, remata. Ahora sí, se lo va a llevar. Trimby, que ha gastado hasta el cronómetro, pero no le sirve para nada. Heraldo para Jarvan. Heraldo que puede abrir torre de medio, casi 6.000 de hora arriba. Cloud9 ahora mismo. O sea, fíjate, o sea, lo que acaba de hacer Fanatic. O sea, porque van el Real y el Rakan a chequear el Heraldo cuando no tienes jungla para ni siquiera intentar robarlo ni nada por el estilo. O sea, me parece muy extraño. Y... Muy difícil. Estos tradeos, mira cuando... Estos tradeos de Óscar. Esto es troleada, eh. Me ha quedado otra vez. En el momento que te digo ¿qué hace? ¿Por qué lo dice el vuelo? Aquí la pregunta... Hostia, mire, feo. Al primero esto, esto es una liada histórica. No sé qué hacen con la piña. ¿Qué entiendo? Al final, tienen que buscar matar a Rumble. Yo creo que es lo correcto. Pero claro, joder, los nenos son tontos. Si están ellos, el equipo de Krunheim viniendo de base y hay una wave que está pulsando para arriba. Es decir, tú ves a Jack, que va a ir como 05. Claro, tú ves a Jack, 05, que de repente empieza a pulsar la wave como un loco contra la torre. Hostia, refiero, te lo han dicho. No entiendo esto. No, 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 no sé. Esa, fuma. Mira, ¿a qué va el heraldo a pescar? ¿A qué va? Ya no lo sé. Es como, están heraldos, lo saben y dicen, a ver si están. Van y dicen, hostia, pues sí que están y corren. Ya, en plan, oye, creo que no lo podemos robar. Hombre, claro, sois dos y ninguno os jungla. Esto pasa mucho, Mainfreak, lo de querer ir a pescar a los objetivos, que esto me pone de los nervios cada vez que hago streamings de collo o lo que sea. Es como, el objetivo está perdido. Voy a meter la cabeza a ver qué pasa. Bueno, pues se lleva el objetivo y encima te has muerto. Es que no lo entiendo. Ya. No lo sé. Ya, ya, ya. Bueno, flip, flipada de manual, hay que matar al Rumble primero. Va a haber pelea, llega la clase de Nautilus, la ulti, el equilibrador es buenísimo, me cago en la madre que me parió. Hostia. El equilibrador es buenísimo, no sé ni cómo, pero ha sobrevivido todo el mundo. Viene Yone con el combo. Se va a morir Oscar y Nid en el siguiente. Pivota en su compañero. Trimby le quiere salvar la vida, ya me muero yo. Le dice Trimby, pero está llegando MNES con todo. Parece que quieren seguir diveando. Yone les va a buscar ahora. A ver si tienen rango para matarlo. No, Oscar, yo creo que de aquí no sale. Oscar, yo creo que de aquí no sale. Llega el contraataque de Jax. Oscar, que no se lleva ninguna aquí. Les ven sobrevive. Bueno, esta estompeada no tiene ningún puto sentido. Esto es un ace. Segunda torre de bot. Gana por 8000 de oro Cloud9. Ya no es solo Rumble, eh… Werlyb, es que todo Cloud9 vaya terriblemente fedeado. No, no, no. Este tiempo ha sido criminal. Fijemos lo buena que ha sido la ulti de Rumble. Cómo golpeaba aquí… No es hasta tres objetivos, sino el tiempo que ha golpeado a tres objetivos. Porque no capte que Nautilus era perfecto. Y aquí era bueno a correr a los lakers. Y no han corrió mucho. Oye, que es ven. Está en subprime con Nautilus. ¿Qué cojones es? O sea… ¿Qué cojones está pasando, tío? Lo peor es… O sea, porque hace esto Fanatic. O sea, ellos tienen una compo que es muy buena en mid-game porque tiene muy buenas ultis. Y por spikear la mayoría de campeones es muy fuerte en el primer ítem. Tú decides… Encima van fedeados. Y tú decides ir al dragón a pelear un 5 para 5. Evidentemente, da igual el resultado del dragón porque encima es segundo dragón pa' ti y es primero para ellos y es uno de viento. Y tú vas ahí y te metes en la… Evidentemente, te van a ganar el 5 para 5, pero si la compo está hecha para eso… ¿Tú no consideras que Fanatic da por hecho que el partido está perdido e intentan flipar al dragón a ver si matan a Rumble ahí en el 5 para 5? El tema… Porque esperar tampoco te sirve de mucho, ¿no? Ya, pero podrías saber. O sea, tú tienes el primer dragón. Ellos tienen… Para el alma tienen 4 dragones. Es Norteamérica. Pueden cagársela la hora de cerrar el Snowball perfectamente. En plan… Crossmapea, tío, vete. Resetea antes. Vas a top. Tiras la torre de top. Cambia del dragón. Vas siendo… Llega Linceg. Esto puede ser buena. Llega el equilibrador. Cuidado que tiene el Zonias. Humanoid aparece. Shutdown. Que se lleva Humanoid. ¿Qué hacen estas cosas? Quiere venir Clown9 a la cazada. Hacen estas cosas, pero ha ganado mucho tiempo Rammel aquí, eh. Ha ganado mucho tiempo. Uno por uno, worth it, yo creo, para Fnatic. Cuidado con el Zonias. Cuidado con el Zonias. Creo que no lo pueden hacer. El tema es que ellos van a cometer errores. O sea, la mayoría de decisiones o prácticamente todas las que ha cometido Fnatic en este partido han sido malas. Es que casi todas las cosas que han hecho… Róbalo, Razzor. Róbalo, 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 Róbalo como puedas. Salta con todo. Van directamente a por Nova Jones. Tiene muchísimo daño, tío. ¡Dios santo de mi vida! ¡Lo que hace Yone, dios santo de mi vida! Nashor para Clown9 ha salido para intentar zonear un poco y ha dicho… No, espérate, que lo mato. Espérate, que lo mato. Va 5-1, Yone. Nashor para Clown9, 10 000 de oro arriba. No les ha salido también, Nekor, la jugada, eh. Shutdown de Rammel, pero uno por uno y después el Nashor. Se han quedado muy tocados. Una lástima. No estaba Razzorí para intentar flipearlo o cualquier cosa. No estaba Razzorí. Es que ya se ha puesto muy por delante el equipo en general. Ya dicen, bueno, el Rammel, sí, va 7-1, 8-9, lo que sea, pero… Es que Yone pega muchísimo. Ya hemos visto lo que ha hecho también. Sí, sí, sí. Es una situación bastante complicada. Tiene una composición de equipo que es echarte para delante y estar en su mejor momento. Por delante es lo que tienes. Si te pones por detrás, te tiras el Nautilus, por ejemplo, te vas a morir. Pero aquí, pues, es eso. Te tiras, mira lo que haces, que no… Hostia, le has reventado a Lerreal, eh. Nada, es muy bueno el Yone contra Lerreal. Mmm… Porque por más que saltes para atrás, él corre más. También tiene dashes, te hace gap closing y te acaba pegando. Si está más o menos a melee… ¿Está muerto Humanoid? Sí. Llega el equilibrador, cataclismo… Tiene el cronómetro. Humanoid está muerto. Humanoid está muerto. Humanoid está muerto. Humanoid está muerto, se muere todo el mundo. Llega Sven con todo. Parece que Razzor sobrevive. Parece que Yone no puede matar a Razzor. No, pero esto está ya… Bueno, lo último que me esperaba es levantarme a las 8 de la mañana para ver a Cloud9. 11 000 de oro arriba, minuto 22. Joder… Madre de Dios y de mi vida, ¿qué cojones está pasando? Fanatic, que se queda un mapa de caer eliminado del Mundial. Ahora mismo. Sí, sí, es que para mí es eso, ¿no? O sea… Cloud9 no ha hecho nada que no haya hecho durante todo el año. O sea, son un equipo que tiene un macro, normalmente cuando están bien, muy sólido, pero no es nada extraño, es como bastante previsible en ese sentido. Y te has comido un poco todas las rotaciones que hacen todos los días del año, ¿no? Es un poco lo triste, porque sabes que va a aparecer Sven en la top lane y aún así fuerza así te lo comes. Sabes que va a facear Blaber para cubrir siempre la wave de top de Fats y aún así te lo comes. Y es un poco lo que da rabia, ¿no? Que te da la sensación de que Cloud9 simplemente ha hecho su juego y sin tener que comerse mucho la cabeza. Simplemente es Fanatic el que ha ido a cometer errores a la zona donde ellos eran fuertes, que es la top lane en esta partida. Siempre juegan así. No, o sea, me… Joder, es que no es por ser negativo, ¿eh? Pero es que realmente el draft está bien. No sé, o sea, me da la impresión de que todo el problema ha sido decisiones in-game que creo que no han tomado una buena en todo el partido y me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque la partida está siendo muy clara para Cloud9 que parece que tenía muy claro el plan de partida y lo ha ejecutado bien y Fanatic simplemente… Yo diría que no ha tomado ninguna buena decisión. Que digas, mira, aquí bien jugado, tal, no sé qué. Aprovechando al máximo lo que puede hacer tu combo. Pues no, la verdad es que están peleando cosas que está permitiendo. Que Cloud9 sigue haciendo Snowball, o sea… Cloud9 en ningún momento se ha visto exigido de decir vale, el otro equipo te está haciendo tortuga, solo crossmapeando, no toma ninguna pelea, ¿qué haces? Pues no se ha visto en esa situación Cloud9 porque cada vez que dicen gente, hay que apretar un poco más, viene Fanatic y dice hola, buenas tardes, ¿podemos pelearnos con el déficit interior que tenemos? Perfecto, gracias. Y ya está. Dicho esto, va a ganar Fanatic 2-1, ¿eh? Facilito. Dicho esto, ganará Fanatic 2-1, pero había que poner un poquito de emoción al Mundial, ¿eh? El combo de Jarvan se suicida. Qué patinada, qué patinada de mi amigo Blaber, el cangrejero, pero se la pela todo. Madre mía, el daño que tiene Yone. Es que ahora mismo es más problemático Yone, casi que Rumble, está en el fin infinito prácticamente. MNs. Pocos Yones hemos visto ganar en este Mundial. Y este puede ser uno de ellos. Sigue 10.000 de arriba, Cloud9. El equipo norteamericano que se podría poner 1-0. Pero recordemos que el que pierde el mejor de tres queda eliminado y el que gane pasará la última ronda, el domingo, para disputar un mejor de tres por llegar a los cuartos de final del Mundial. De momento, parece que van a esperar el siguiente. Tenazor, Fnatic, que consigue estabilizar un poquito la partida. Pero claro, en 1 minuto y 44 segundos, Toad, Fnatic va a tener que pelear. Porque si se lo lleva Cloud9, las torres de inhibidor están tocadas, por mucho que se regenere un poquito. Algunas están al 30-40 % de vida. Y va a perder toda la base, Fnatic, si regalas Tenazor. Es que ya realmente es un poquito tarde, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que… Viendo que van a cometer errores, sobre todo, en teamfights, que toma malas muchas veces, Cloud9 es un equipo al que puedes cazar en la sideline muchas veces, a Fnatic, sobre todo, incluso a Emenez también. Cuando se va a sideline, es el típico jugador que lo puedes matar cinco veces por partida. Y ha querido… Es como que han entrado en ese mood que decían vosotros, ¿no? Tienen la partida ya perdida, van a intentar buscar un milagro con teamfights, ¿no? Creo que es una partida que si la juegas con un poco mate calma, que si tienes cabeza… Ya no porque tu compo acabe siendo mejor ni nada por el estilo, simplemente por el equipo contra el que estás jugando. O sea, es que Cloud9 va a cometer errores siempre. Pero no has tenido esa paciencia, ¿no? Entonces, lo que has hecho es acabar dándoles más y más y más ventaja. El Jonny, que por ejemplo lo tenías más o menos controlado, es que le ha regalado cinco kills. Y como hemos dicho, es que el mejor jugador de este equipo, que es Berserker, partida de oficinista. Partida de… Ha ido a fichar, ha jugado a su línea… Ya ganado. No ha tenido que hacer nada. Sí, sí. Bueno, esto también motiva al tirador de Cloud9. Dice, coño, en un partido donde yo no tengo que sacar el carro, mi tridente top jungla medio me lo han sacado delante. Nos ponemos 1-0. Ahora me toca a mí, ¿no? Como diría Iago Aspas. Bueno, 14 segundos para el Nashor. Berserker, que es muy probablemente el mejor jugador de Cloud9 con diferencia, pero es que ni siquiera lo han necesitado. Lo tiene que pelear esto Fanatic, Mindfreak, ¿no? Sí, no te quedo más remedio. El Nashor no lo puede ceder, porque con el Nashor probablemente terminen. Van a por Rumble. Cuidado. Tiene que utilizar el Zonias. Trimby, pivota y se va. Bueno, le han sacado el Zonias. Le han sacado el Zonias a Futsch. Futsch, 9-2 con Rumble. Increíble. Espectacular. Este tío yo creo que no se lo debe ni estar creyendo. En un partido de eliminatoria del Mundial contra Fanatic. 9-2 con Rumble. Va camino de récord de kills prácticamente. El top laner de Cloud9. De momento, Cloud9 que no empieza el Nashor. Fanatic no tiene visión. Lo chequean con la ulti de Dreal. 0-2-0 no a Ken Kroes, que va también muy por detrás. Ya vemos a Saya tres ítems completados. Dreal, en este caso, no los tiene. Aquí ya se ha complicado la partida, está todo muy por delante. Saya ya había salido por delante en línea, que le sacaba lo mismo que ahora. Unos 30 minions, casi 40. Y la verdad es que está muy difícil. Si le derra por detrás, ya sabemos lo que es. Tiene dos ítem y medio. No pega lo suficiente para esa compo que va tan por delante. Ojo, cuidado con Esme. Tiene que flasear. Razzor lo puede robar. Le parte la cabeza a Ione. Razzor que entra con todo. Razzor que entra. ¡Lo roba! Razzor que entra y lo roba. La liada norteamericana que aparece en la grieta del invocador Trimby. Eso sí, va a acabar muerto. Razzor lo roba. Lo celebran los pick-ems. Lo celebra Fanatic. Teleport de Ione para pushear el carril superior. No sé a dónde quiere ir M.S. No puede hacer nada aquí. Se tiene que ir para base robo de Razzor. Dragón que se va a llevar con Dain. Es lo que estamos diciendo. Si es que ellos la van a liar. Si esta partida, en vez de darles 10k de oro de ventaja, lo dejas en 3-4 y dices, vale, hay una ventaja brutal en la top lane. El ramble va a ir volando. Pero el resto del mapa lo tienes más o menos bien. O incluso dedicas recursos a la bold lane. A dejar un poco por detrás a la saia. Podrías haber intentado stackear los dragones. Sería una partida que es jugable. Y que con la composición que tienes... Es que siempre que hay Orianna, cuando hay Jaxx, cuando hay un Ezreal, siempre tienes la oportunidad de una teamfight buena, que metas un Sokweb a 3. Y ahora mismo la partida estaría casi igualada. Si hubiesen tomado alguna decisión un poco decente a lo largo de la partida. Oye, que la comunicación de… del cangrejero con… Que haya sido capaz de smitear esos Razor, porque ha visto cómo recogía las plumas y que… ¡Oi, Bo! Bueno, vaya palita. ¿Qué le pasa a Trimby? ¡Diaaah! Se acaba de morir. Nazi vuelve a morir. Sí, no. Joné… Lo que pega Joné es cosa seria, eh. Uno pa' uno está reventando a todo el mundo. Pero claro, decía, lo ha robado… ¡Oi, Bo! ¡Oi, Bo! La madre que maten tú también. ¡Hostia puta! La madre que me parió… Si hubiese tirado ulti, lo mate, yo creo. Sí. Cuando ves la animación de la ulti de Orianna, tiras tu ulti… Sí, de hecho, Orianna se ha muerto. Tampoco tiene sentido hacer el flash para Dante como lo ha hecho tan agresivo si no está buscando el triple no cap… Podría haber guansuetado. Fui toque en medio, Razorck está flanqueando un poco. Joné, que no tiene TDP disponible ahora mismo, podrían forzar aquí. Lo han visto, lo han visto a Razorck, se tiene que ir… Decías, Mifric, que han tenido mala comunicación a la hora de esvitear. Sí, la verdad que el robo de Nasor es un milagro. Error de Clondine increíble, que al final se le ha jugado al 50-50, ¿no? Sí. O sea, es en plan… Tú sabes cuándo tu Xayah va a tirar la pluma. Cuidado, cataclismo. Bueno, Rarrete ahora. Cuidado con Jarvan, se ha suicidado, se puede morir. Ulti de Drea, la ha timeado Mannoa. ¡Canejero es amigo! Llega Oskar y Nini en contraataque. Esben en problemas. Esben se puede morir. El cangrejero es un amigo. Trimby también está a punto de caer, pero sobrevive. Se murió Esben. Blaber, el cangrejero, que la lía. Pierde el Guardian Angel. Bueno, kill que se lleva a Fanatic, que obviamente no puede aprovechar el Nasor, pero al menos no lo tiene Clondine para acabar la partida y la están alargando poco a poco. La pueden tirar aún, eh. Sí, es ganable. Está pensando… Sobre todo porque Orianna tiene daño, eh. Orianna tiene daño, se están cagando encima. Y a Jarvan no para de liarla, eh. Aquí porque tenía el Ángel, si no… Pero ¿y cómo un equipo con 10 000 de ventaja y con esta composición, que hemos sido perfecta para forzar el Nasor, ¿cómo te vas a hacer un 50-50? Lo venimos avisando, ¿no? Este engage es de… ¿Juegan así? ¿Qué es que juegan así, de verdad? Este engage es 100 % de tienda del cangrejero, eh. Me ha quitado el red, me he cabreado… ¿Qué hago engage? Yo quiero que un texto de lo de cangrejero, por favor, porque… Para ver, el cangrejero es por una jugada de Nea, ¿no? Sí, Mítica, sí. Fue en un MSI que estaba jugando el Udyr, ¿no? Que… Bueno, estaba jugando Nidalee contra Udyr, flasheó para smitear el cangrejo. Se llevó el cangrejo, pero obviamente se murió, ¿no? Y desde entonces es como… No es la primera vez que le pasa. Era el típico jugador que en la época esta del cangrejo fuerte… Todos los días, si tenía que morirse por pie del cangrejo, se moría. Se quedó en meme. Y luego, pues eso, incluso en NEA han sacado camiseta de Blabberkrabber, la gorra, etcétera, y tiene su propio merchandising del cangrejero. O sea, el tío Werlyp roba cangrejos muriéndose y en base a ello ha hecho merchandising y bueno, contenido. Es increíble, Blabber el cangrejero. Este tío va ganando por 10 000 de oro. Este tío va ganando por 8 000 de oro. Blabber el cangrejero es acojonante. Es una leyenda. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien. ha hecho un engage raro, pero va 2-0-12 este partido. Vamos a ver qué hace Fnatic, porque van a tener que volver a pelear en el Nashor dentro de un minuto y 40 segundos. Sigue acumulando Clon9 Dragones de Océano. Berserker que está… Ojo, Shia también, lo que decían. Shia está en cuatro ítems también con Sanguinaria. Ahora Rumble casi que es el menor de los problemas y eso que está también casi en el sombrero. Futs. Joder, le queda nada, ¿eh? La verdad es que necesitamos un milagro. Necesitamos que en este caso Clon9 nos ayude, como antes. Un engage raro, un 50-50, o sea, si lo ejecutan bien, obviamente, con la ventaja que tienen, te vas a ir al pozo. Pero vamos a confiar en que tengan alguna ladita, alguna cazada o algo, quizás. Que esta partida llevemos casi 33 minutos en surrealista, ¿eh? Ese acojonante lo de Clon9. A ver, que les cuesta ganarte, pero que Clon9 ha hecho un mundial lamentable, que no lo pongamos a la arriba, que es lo que hay. Lo que pasa es que tienen tanta ventaja que a nada que hagan cualquier cosa, pues, te van a reventar. Pero ya han tenido dos o tres jugadas un poco cuestionables que nos han dado una ventaja que no era necesaria. Entonces, bueno, si llegan a ser a lo mejor eso, lo que está haciendo todo, a dos o tres cas, la partida ha sido muy distinta. Si vuelven a gestionar mal el Nashor, lo puede volver a robar la Azork, ¿eh? Poca broma, ¿eh? O sea, es muy difícil gestionar mal este Nashor porque estás ganando las dos silencio ahora mismo. Tienes mucho... Y que de verdad, cuando tienes chaya, que no te lo pueden robar. Que es que no te lo pueden robar. Bueno, bueno. Es como cuando tienes una calista con la E, el recoger las plumas, es igual que utilizar la E. Claro, pero si el jungla rival reacciona antes porque ve la animación de recoger las plumas, que tú que estás en el equipo y sabes cuándo va a recoger las plumas la Shaya porque tú estás diciendo... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se lía, se lía, se lía, engage. Encima de Noa. Nautilus que se ha muerto. Noa está fuera de la teamfight. Razork ha caído. Llega el equilibrador. Llega la ulti de Israel desde lejos. Pero Rumble tiene demasiado daño. Fnatic tiene que huir. Tiene que correr. Triple para Shaya. Puede buscar la penta. Le sigue Rumble con el escupe llamas. Aguanta Fnatic como puede. Triple para Noa. No va a acabar Clown9. Se van al Nashor. Sobrevivía en este caso Humanoid. Bueno, pues no ha perdido aquí Fnatic, Toad por un par de autotax, eh. Porque si le matan a Oscar, yo creo que terminen. Lo pueden hacer. Hay doble teleport, tanto ya como Oriana. Por lo que veo, van a decidir dejar el Nashor totalmente y van a ir para Dragón. Esta decisión, ¿cómo la veis? Yo creo que el Nashor era más o menos. Lo hacen muy rápido, ¿no? Bueno, a ver, ser que no tiene ni ulti ni ni Samus. Y la Oriana tiene la Oriana. Yo estoy con Werner. Y yo la peleaba. Dos para tres. Donde no tienen ultis el equipo de Cod9. Y donde no sé, yo para mí era peleable ese Nashor pero bueno, también se pone Alma. Vamos a ver que hay engage porque iniciaban a Noa que esto es la puta cuando te metes la Q y después sale la E. Pero ojito, porque aguantaba muchísimo. Sí. Es que solo la ha seguido Yone. O sea, el engage va muy espectacular, pero solo estaba Yone. No ha habido ulti de Rumble, por ejemplo, ¿no? Para seguir el engage, por ejemplo. Mil de oro, ¿eh? Mil de oro para Jax. Eso es bastante clave. De hecho, es medio objeto que se ha cooperado. Fíjate todo lo que han tenido que gastar. O sea, debería ganar. O sea, por la ventaja que tienen y el punto en el que estábamos, debería haber ganado la Team 5 por 0. Lo que pasa es que llega a Razor por la espalda, distrae los otros tres, entre dos no consiguen matar a la Real. ¡Hoy mal! ¡La onda de Choc es buenísima! ¡La onda de Choc es buenísima! ¡Fuch se pone a morir! ¡Fuch se pone a morir! ¡No llega a Razor! ¡Qué lástima! ¡Fuch que se ha comido todo! Cuidado con Klundain es tremendo. Los problemas que están teniendo para acabar este partido. No sé. No lo cierran, ya verás. No lo cierran. No lo cierran. Sobre todo, al final, para mí, creo que el Samuel el más importante de toda la partida es el flash de Oriana. Que Oriana tenga flash superimportante. Tiene cinco objetos y medio. No tiene zonias, entonces no tiene ningún objeto defensivo. Pero esa Oriana, le pega a quien le pegue con la R. Le baja un 70 % de la vida. Eh… La partida se está aguantando, se está aguantando. Si llega a esos objetos, es… Vamos, no es que sea totalmente ganable, es que es muy ganable. Oficialmente se ha complicado la vida a Klundain, eh. Se le ha complicado, eh. La va a tirar, eh. Es que la va a tirar. Mira lo que le ha pegado. Mira a la Oriana, eh. Bueno, es que ya ha escalado es que ha escalado todo. Sí, sí. Ulti por ulti. Ya, ulti por ulti. Ulti por ulti, aunque… No, no, yo creo que está bien, porque ya aquí Chaya no se puede acercar. No tiene a ponerse. Entonces, ahora, por ejemplo, para un Jax o para un Rakam puede ser fácil. Cuidado, cuidado con Blaber, el que ha tirado el combo ofensivo pegándose con Jax. Klundain, que le está costando mucho cerrar el partido. Es tremendo, a pesar de toda la ventaja. No, no pueden. No pueden acabar. No pueden acabar. Se van a ir. No, y están lejos. Necesitan un Elder y están lejos de un Elder, eh. ¡Mobre de Dios! La clave es que traeríamos antes el Nashor por dragón, que a mí no me gusta mucho, pero sí que es cierto. Mira ya como… Le quitas el punto de ahí. Claro, si no usan el Nashor… El Nashor es como… Te da mucho dinero, pero tienes equis tiempo. Si no lo usas… El Nashor es lamentable, 700 de Power Play. No han hecho nada. Es una puta mierda. ¿Qué es lo que dice Wargame? Se han hecho los lobos, porque… Claro, Nashor por dragón, pero si tú con el Nashor me sacas mil de oro, prefiero el tercer dragón siempre, ¿no? Sí, obviamente, está muy bien. Bueno, pues nada. Ahora te puedes permitir incluso ganar más tiempo y si quieres dar el dragón, que es punto de arma para cada uno, y flipar la partida en el alma o cualquier cosa, ¿no? Pero es que esta me la conozco yo, eh. Esta partida muy jodida, se aguanta cuando no se debe y luego cuando se debe ganar, se pierde, eh. Esta es la típica después del kill. No, 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 no. Esta es la típica. Sí, a mí me da miedo Berserker también, eh. La verdad que una Shaya full items ahora mismo, contra un Entreal con corazón de hielo que solo tiene cuatro… La verdad que da bastante miedo. Berserker, que va a ser también clave en el equipo de Cloud9. Pero bueno, pase lo que pase, ya hemos visto lo que es Cloud9. A pesar de todo, a pesar de todo, puede que no ganen este mapa. Yo estaría… O sea, yo hubiera estado mucho más tranquilo, si esto es un VO5, ¿no? El problema es que en un VO3 tiene la sensación… Y cuando te levantes de la silla, los jugadores van a tener la sensación de… Es que esta partida se la hemos regalado. O sea, son peores y esta partida se la hemos regalado. Ya. Y en un VO3… Pesa mucho, porque te quedas sin margen de error, ¿no? O sea, yo sigo pensando que es que Cloud9 sigue teniendo los mismos problemas que ha tenido en verano. O sea, que no han ganado la liga. Es que no han ganado NA por eso. Porque este tipo de partidas siempre les cuestan un montón. Porque tienen prácticamente solo un plan de partida, que es el de campear a Fats y que luego haga magia en las teamfights Berserker. Y más allá de eso, es que se pierden, ¿no? Y ya estamos viendo que ni con la ventaja son capaces de cerrar. El problema es eso, que le has dejado muchísima, muchísima ventaja, les has regalado el mapa. Y aún así… Es que no tienen ni idea. Cinco objetos, eh. Cinco objetos Jax, cinco objetos Rampers. Ahora mismo… Ambos son ping war. En plan… Ahora mismo, quitando el nivel de diferencia, están iguales. Me da igual que no vean 9-2 y 2-6. Oriana full itens. Lo que importa son objetos y experiencia. De hecho, Oriana va por delante de Yone. Oriana full itens. Oriana ahora mismo un buen ulti. Se le ha liado Cloud9, de verdad. Es increíble. Es increíble lo que está pasando. Y espérate que encima vamos a perder el piquem de los minutos. Espérate que vamos a perder el piquem de los minutos, porque no va a haber alma anciano todavía. O dragón anciano, perdón. Tenemos cuatro stockwatches. O sea, hay dos zonias y dos stockwatches. A ver qué tal. Ni siquiera quiere pelear por ese dragón, que le jodan a ese dragón. O sea, te están regalando cinco minutos más de gratis y es incapaz Cloud9 de asignar bien las waves como para tirar alguna torre inhibidor. Porque esta partida, Fanatec si quiere, la aguanta cinco minutos más exactamente en el estado que está ahora. Simplemente con un dragón más Cloud9. Ya. Sí, y tres dragones, no será un minefreak a día de hoy, yo qué sé, ¿no? Tampoco me parece súper decisivo, ¿no? Ahí va. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy, cuidao! ¡Jone tiene muchísimo daño! ¡Jone tiene muchísimo daño! Esta pelea que parece que no va mal para Fanatec, pero no acaba de gastar el salto. Bueno, cuidado. Justo es lo que decía Werlyb. ¡Aguantas, aguantas, aguantas! Y cuando hay que decidir la partida, la pierdes. Lo ha dicho Werlyb. Ha jugado muchos años al LoL. Se acabó la partida. Minuto 40, 26-7, 4 por 0. ¿Por qué ha hecho esto Fanatec ahora? No lo entiendo. ¿Por qué cojones? Es engaged, tío. No lo entiendo. No lo sé. Oscar ya se había liado contra Jone. Oscar que salta con el contraataque. Oscar que se va a morir también. Victoria sufrida. Pero victoria para Clondine. 1-0 para el equipo norteamericano. Si Fanatec pierde el siguiente mapa, quedará eliminado del Mundial. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa de un Clondine que vuelva a ganar a un equipo europeo! Tenían el partido ganado y ahora lo tenían en un momento casi de 50-50. Pero, claro, Stengate y Maimfreak ha sido horrible, ¿no? No sé qué ha buscado Fanatec, realmente. O sea, ¿por qué cojones? O sea, llevas... Yo es que no entiendo nada de lo que ha pasado. Llevas, literalmente, 15 minutos de reloj viendo cómo Clondine es total y absolutamente incapaz de jugar bien con la Silence, que es lo que está ganando para intentar crear ventaja de números y tirar torres. Te están regalando minutos y minutos y minutos y minutos y tú dices, nah, nah. O sea, no quiero tantos minutos, gracias. Y con una compo de front to back que se basa en tengo más rango que tú, tú tienes que hacer engage, vas y haces engage para adelante. Y se mueren los cinco. O sea, ¿qué cojones ha sido esto? Y encima has hecho engage, Maimfreak, mientras Oskar y Nin estaba tratando con Jonny y había perdido el 70% de la vida en la botlane. O sea, que ya tenía su problema bot, porque obviamente Jonny te iba a abrir la base, ¿no? Eh... Bueno. Y la ley voy a emprender con esta música, tú. Es cierto, pasa mucho, eh, también, porque al final yo creo que... Entiendo a veces analizarlo, pero creo que es cuando llevas tanto tiempo en la partida jugando tan por atrás, como que entras en un estado donde el equipo enemigo es el que tiene que forzar, tú estás bajo torre y como que tú no eres proactivo casi, tú eres... Vale, que el equipo enemigo la cague, que el equipo enemigo me divé y tal. Y de repente cuando llega el momento donde, vale, la partida se ha medio igualado, yo tengo que forzar que hambre esta dinámica. Entonces, no respetas situaciones de uno para uno, no respetas visión que pueda tener, no respetas cosas que hubiera respetado hace 20 minutos. Ya. Igualmente, no sé, ha sido un desatraso duto, porque Jonny le ha hecho un hijo a Oskar y Nin, que no sé, es que lo ha pillado, no sé, lo ha esperado fuera de posición, ha pasado algo raro y en medio me gustaría ver la replay, la verdad, porque... Sí. ¿Qué ha pasado en medio? Es que ha sido una paliza. Bueno, merecía perder el Werly Pester Mapa Fanatic, las cosas como son. Sí. Ya está. 1-0, lado azul ahora Fanatic y a buscar el 2-1. Sorpresa para mí, sorpresa, ya no tanto por la victoria de Club Nine, sino por la manera en la que ha sido la victoria y porque veo un Fanatic que... Me da la sensación, Werly Pester, que no ha venido en el mood de mejor de tres decisivo en el Mundial si pierdo estoy fuera. ¿Sabes? O sea, me ha dado la sensación que ha venido un poco... Bueno, oye, a ver qué tal. Hostia, tío, me parece la serie más importante del año de Fanatic, ¿no? Si ganan, están un mejor de tres de los cuartos de final del Mundial. No sé, me ha faltado un poco, no sé, un poquito de chispa, ¿no? Y no sé tú cómo lo has visto, pero es que vienen de perder básicamente todos, es decir, todas son derrotas, pero esta ha sido como la que peor cuerpo me ha dejado. La otra han sido también derrotas, pero era como, bueno, vale. Lo veo como que, ojito, que hay cosa. Ojo, que en verdad han perdido, pero hay nivel. Pero en esta es al contrario, en esta es como, hostia, han perdido y qué bajo el nivel. Porque también el rival ha jugado mal. Es decir, cuando hay partidas que el equipo enemigo coge ventaja y juegan tan, tan bien que tú sientes, oye, mira, es que no había contra el play, es que son muy buenos, ha habido un par de errores en principio y ya han hecho Snowball. Vale, pero es que no ha sido el caso. Es que Cloud9 obviamente ha hecho cosas bien, se han fedeado también, mérito para ellos, han hecho todo muy bien, pero luego han hecho 25.000 errores, no han sido cerrada la partida, han perdido un Nashor, no han conseguido... Cuando tienes 10 midos de ventaja, tienes que cerrar todo tu objetivo. Los dragones, los Nashors, la visión, encerrar al enemigo, no han hecho bien. Les ha costado muchísimo. Entonces perder y perder no te va a decir la paliza, porque al final la partida ha sido casi 40 minutos, pero no sé. Se hacen muy malas, esperemos que sea una partida típica que dices, oye, qué coño has hecho. Oye, mira, si vamos cagados, hemos entrado en una dinámica donde uno hace otro error y otro va a ayudar y otro error y tal. Vale, reset mental, reset físico, reset, lo que tú quieras, pero si juegan así... A ver, también he de decir que, por ejemplo, la Oriana en fase lina muy bien, tenía el Yone bajo torre, plaquitas, botes, cierto que, bueno, las haya jugado cómoda, iba como 20 minutos por delante, pero no estábamos más dentro de lo que cabe. Tampoco lleva una fea de edad extrema. Sí que es verdad que el Rumble se ha ido de madre y a raíz de ello creo que ha habido mucho en Noval. Le han dado ventaja al Yone que no tenía, le han dado a Zaya que no sé qué y creo que se ha complicado todo, ¿no? Pero bueno. Pero yo en fase de lina y las demás, ha estado bien. O sea, quitando lo que ha pasado en top y luego ya mira esto, por ejemplo, con desastre. Sí, esto ha sido muy bien. Esto ha dejado un poco a la mierda, pero bueno. Sí, porque también ha comentado, creo que ha comentado a Toad, que al final esa diferencia, porque si tú aquí tienes un Rumble, va, y vaya 5-1 o 4-1, va muy fuerte, obviamente, no es lo ideal, es una cagada. Pero eso no te va a decir la partida tanto. Si el Jax es que a lo mejor tienes una área en la cómoda, etcétera, pero de repente ha sido entre esa jugada arriba y este dragón. Es que este dragón, obviamente, cuando ya ha pasado es muy fácil de hablar, ¿no? Pero esta situación, vale, te quedas seguro del dragón y tal, hay un 5-5. Oye, ahí te van a reventar y todo el mundo lo sabe. Pues que Rakan se sucede, ¿sabes? Si sale uno por dragón o algo así. Pero es que esto ha sido un 5-0. Es que eso pasa poco, ¿eh? Es que un 5-0 pasa poco. Hoy, bueno, en este mapa al menos Fnatic ha sido, o sea, se ha mimetizado completamente en un equipo de LCS. Esta es la típica partida de Cloud9 contra Dignitas o Cloud9 contra TSM, en el que el equipo rival le regala la partida a Cloud9, ¿no? Es que ellos sacan las partidas y quedan alto en NAB así, simplemente aprovechando muchas veces los errores del rival. Ellos tienen una forma de jugar muy clara, que es intentar tener un matchup a priori ganador en la top lane y campear a muerte a Fats. Es que no suena hacer otro tipo de cosas. Mira el play, eh. Y te la has comido, ¿no? Qué bien ha jugado Rambl esta partida, eh. Qué bien ha jugado Fudge. Fuera de la fase línas, eh. Minuto 40 ha tirado un buen equilibrador. Escupe llamas con el Zorius para hacer el máximo año posible. No a que se muere Rambl, que encima ha sobrevivido en esa pelea. 40.000 de daño. Rambl, nada, lo de Fudge ha sido un espectáculo. Por mucho que le hayan campeado y se ha defendido. Siento que tiene una Oriana, pero bueno. Sí. Sí, sí. Pero muy bien, muy bien. El Real va a ir pokeando, bastante daño también. A ver, si es que el Rambl ha sido de madre lo que hay, ¿no? Ya por delante lo único que tiene que hacer Jarvan es tirar el ultimate y ulti de Rambl y se va a morir un tío. Ha jugado muy bien, la verdad. Soto porque al final, jugar un Rambl contra Jax y Dissin Rakan no es tan fácil. Es decir, para mí el match de Rambl contra Jax con Ignite creo que obviamente Rambl lo va a ganar y si saca ventaja puedo abusar mucho, como hemos visto. Pero al mismo tiempo al contrario. Si de repente Rambl comete algún error o si come algún ganqueo de Rakan que no se lo espere y tal y va por atrás, es muy complicado jugar Rambl por atrás contra un Jax Dissin Rakan porque te salta Jax y no puedes escapar. No tienes nada de disengage que diga me quito a Jax de encima. Entonces, para mí también tiene mérito porque ha habido varios momentos donde podría haber muerto. Donde puedes dar un shutdown de gratis, te puedes echar para atrás la partida y para mí ha jugado muy buena la partida. La diferencia de top lane ha sido abismal. Obviamente no ha sido únicamente por el puro uno para uno pero también porque al final un jugador peor va con ventaja, te saca farmeo y ya está. Pero es que ha hecho creo que dos solo kills, ¿puede ser? Dos y tres. Dos solo kills y... Y con todos los gagueos de Jarvan Oscar ha salido de línea creo que 0-4-0, ¿no? Ojo también con Norteamérica que hacemos mucha broma con Norteamérica pero Clondine ganó a Mad Lions, Clondine ha ganado a Fnatic y Energy ganó a Mad Lions, ¿eh? Son tres victorias de Norteamérica sobre Europa. Es verdad que BDS le metió un 3-0 a Golden Guardians, pero es un partido que quizá no cuenta tanto porque era el cuarto-sit de Europa contra el cuarto-sit de NA que no era parte ni siquiera de los mundiales. Y bueno, siempre no. Es que esta partida ha sido por... Bueno, ya, pero NA está ganando Europa. O sea, sea como sea, está ganando Europa, ¿no? Entonces ya lo ha hecho tres veces, Clondine en dos ocasiones, a dos equipos encima diferentes. Y ahora a Mindfreak, pues bueno, no hay margen de error. O sea, está claro que un más leary game de Fnatic puede significar quedarse fuera del mundial. Fnatic va 1-3 en el mundial, solo han ganado a Gigabyte Marines, si pierden uno más están fuera del mundial y estarán fuera de manera merecida. Me refiero, si te haces un 1-4 solo ganando Gigabyte Marines, evidentemente es que no puedes estar en cuartos de final. Es que es evidente. Ya, por lo que sea, si esos son los resultados top 8, no eres, ¿no? Ya lo decíamos, que podía haberte sonreído el... realmente el... el sorteo. No, pero es que la gente que estaba diciendo lo de ¿y celebrabais el sorteo? No, es que el sorteo sigue siendo para celebrarlo. Si quiero, doy palmas cuando me toque un chino. Este tío se ha dado un petardo. Es que la peña que se espera, coño. Pero es que el sorteo sigue siendo para celebrarlo. Es que yo a día de hoy lo seguiría celebrando. Es decir, prefiero ir 1-0 contra Cloud9 que contra Weibo. Es que sigue siendo para celebrarlo. Claro, claro. Ahora, si viene Fanatic aquí y juega como han jugado, pues está. ¿Cone9 no está celebrándolo? ¿Pero tú crees que Cloud9 no está celebrando que te toque Fanatic? Claro, es que ellos no lo celebran, obvio. Aquí lo celebran por las dos partes. Claro, coño. Como Team Liquid celebró jugar contra Jigai Marins y no contra Dambon el otro día y Palma igual. Myfreak, cuando te llegaba Edmarins, eso fue una fiesta en el backstage, tío. Eso tuvo que ser una fiesta. Y luego, bueno, pues claro, te gana. Es decir, si tú vas y luego te cagas encima, da igual cuál sea tu rival. Pero obviamente, prefieres Cloud9 que un Dambon. Imagínate ir perdiendo ahora 1-0 contra Dambon. Es que Dambon te hace Sterling Game y al minuto 21 Dambon te acaba de la partida. Al minuto 21. Por lo menos con Cloud9, hostia, tú, tienes algo de opciones, tío. Yo qué sé, ¿no? A ver, claro, hay que ser positivo. O sea, esta partida ha sido la demostración de si juegas mal, te van a ganar. O sea, quiero decir, no son tan malos como para decir, o no hay tanta diferencia como para decir, yo juego como una mierda y aún así gano. Pero, hay que tener en cuenta que te ha demostrado Cloud9 que tienen problemas, que tienen varios problemas. Gente, no admito ni una queja con los anuncios, ¿eh? Esos problemas se pueden explotar. Que los estoy quitando durante el partido, ¿eh? No admito ni una queja, gente. Sí, sí, o sea, que la mejor lectura, el problema es que tienes a los caras. Suscríbanse con Prime. O sea, entre partidos hay anuncios, pero durante el partido los quito. Hoy no me valen lloros con anuncios, ¿eh? Hoy no me valen. Hoy no me valen. No me valen. Pero, también tenéis esa lectura que decía yo antes, ¿no? Entiendan que durante la partida hay anuncios, la sensación de les hemos regalado un mapa en un VO3 por seguir con un Mundial también pesa, ¿no? Quiero ver cómo afecta esto. Karim los quita desde los PIS y BANs. Hostia, Karim te portas demasiado bien. Yo os pondré al minuto uno, ¿eh? También es anímitamente complicado. Lo tenéis activo, podéis suscribiros. Y si no te quieres suscribir, lo entiendo, pero solo hay anuncios antes de las partidas. Está muy bien, gente. Está muy bien, no me jodáis. Está muy bien. Está muy bien. Disculpadme, chavales. Está hablando con el chat y no sé por qué ha abierto el marcado. No lo entiendo. A ver, lo tenemos por aquí. Bueno, pues nada, pues nada. Vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a ver qué puede hacer Fanatic. Me jodería que Fanatic hayase eliminado en el día de hoy, principalmente porque entonces sí que veo jodido que Mad Lions gane después que luego nunca se sabe, ¿no? Son scrims diferentes, partidos diferentes, equipos diferentes, pero pero bueno, es que está siendo un Mundial para Europa duro. O sea, el único gran representante está siendo G2, tanto Clondine como Fanatic que están perdiendo, perdón, tanto Fanatic como Mad Lions que están perdiendo contra NA. Ya no es que ganemos a los asiáticos o que no ganemos a los asiáticos, es que Bayern Freak nos está ganando NA. Esa es nuestra realidad ahora mismo. Ya, ya, es que eso es lo más duro. Recordemos que ni Fanatic, ni B10, ni Mad Lions han ganado a ningún chino y coreano, no han estado tampoco cerca y la realidad es que NA no se está ganando. Obviamente, la excepción es G2, lo hemos dicho, G2 está a otro nivel, es la gran esperanza europea y yo creo que van a estar en cuartos de final del Mundial y ojo al matchup que tengan en cuartos que pueden estar en semis porque van a evitar si ganan el sábado al primer chino y coreano. Para mí, eso les da más opciones, pero es que el resto es un desierto surimeño, tío. Es que no hay nada, es que no hay absolutamente nada. Una victoria de Mad Lions contra B10 y una victoria de Fanatic contra Gigabit Mares. Es duro sobre todo porque te da la sensación de que te está ganando NA en el que yo viendo la región todo el año tengo la sensación de que es el peor momento de NA. O sea, es que nunca he estado en un momento tan bajo NA. Hace poco salió la noticia de que tienen hasta que rehacer de nuevo los contratos de los jugadores porque la región no da para más, los proyectos más tochos que tenían en NA no han funcionado, como ese FlyQuest, como Evil Geniuses que se desintegró en mitad de la temporada y aún así en el peor momento de la LCS están haciéndolo bien contra una Europa que sí que tenía una cierta ilusión por la llegada de jugadores como Scarlett. Ha habido muchos rookies esta temporada como Jai e incluso el propio B10 con SEO que aunque no son tampoco candidatos a nada en el Mundial pues dices vale, primer split está viniendo la gente y hay futuro y aún así en una situación como esa te están ganando. A la vista está Toad que a los dos equipos norteamericanos que ya han caído en el Mundial fue Golden Guardians que ni llegó 3-0 contra B10 3-0 contra B10 y Team Liquid 2-1 contra Gigabyte Marins. Así ha caído NA en este Mundial. Hostia, que dices, cuidado, efectivamente no están en su mejor nivel. Bueno, pues Cloud9 y Energy de momento sí que están peleando a los equipos europeos. Fanatic 0, Cloud9 1. Lado azul para Fanatic. Humanoid con la mirada completamente fija y perdida. Si pierde Fanatic queda eliminado del Mundial. Si ganan nos vamos a una tercera partida decisiva. Dicho todo esto, Werling, Fanatic va a ganar 2-1. Lo tengo claro. Lo tengo clarísimo. Fíjate, Ibai, lo que han hecho. Fíjate, van de Rumble, van de Maokai. Ese doble van es lo que lleva haciendo Fanatic desde playoff de la Season Finals de la LEC. Es ese doble van que llevan haciendo desde el principio de los playoff. Lo han hecho todos los playoff. Lo han hecho en lo que iba de Mundial. Por eso me sorprendió que dejasen el Rumble abierto. Y ahora volvemos ahí otra vez. Rumble, Maokai, fuera. Y a partir de ahí vamos viendo. Pida a toda la gente en el chat, por favor, que no hable de Mufa. Lo digo en serio. Si vamos a pensar que ahora vamos a perder contra Cloud9 por Mufa, es lo último que me quedaba por leer en el diario. Hay que apoyar, obviamente. Hay que apoyar. O sea, ahora perdemos contra Cloud9 por Mufa. No, perdemos porque estamos jugando muy mal. O sea, pero a un nivel escandalosamente mal. Mufa, ni hostia. O sea, por favor, gente, hay que confiar un poco. Va, por favor, va. Coño, que es Cloud9 que te está diciendo todo, el tío que se ve toda la lecencia norteamericana que no son buenos, coño. Vamos a confiar, hostia. No, no, si buenos no son. El problema es que tenemos que ser la mejor versión de Fnatic, ¿no? O sea, que ha estado lejos sobre todo en el League Game. Creo que se ha notado mucho también esa falta de experiencia de Oscar y Nin, que juega igual este tipo de partidas, que jugará las scrims y que jugará en solo Q, ¿no? Al final, yo creo que cuando está bien tener esa confianza, ¿no? Que muchas veces han mostrado, pero ha habido momentos del mapa anterior donde por mucho que tú veas una ventana de ahora salto y hago un buen trade, tienes que rebajar un poquito la velocidad de la partida, pensar que estás jugando además contra un rival que es que va a campear top, para mí esa ha sido una de las claves, que creo que Oscar tiene que ser consciente de que en todo momento puede estar Blaber o en el arbusto del río o en el de la propia línea, que si no ves dónde estás Ben, puedes asumir que estás rotando otra vez a la top lane y tienes que jugar con mucha más cabeza porque yo creo que todo esto lo han hablado, o sea, sabes perfectamente lo que hace Cloud9 y aunque veas ventanas, creo que tienes que jugar un poquito más lento solo por el hecho de estar en stage y no tener quizá la referencia de scrims donde estoy seguro de que todo va mucho más rápido, se jugará tres trades, le saldrán bien y ganará las líneas y esto en un mundial, en el partido oficial, es que no funciona igual. Me mola el draft de Fnatic, te tengo que decir, Mindfreak, ya, o sea, visto estas primeras tres picks, me gusta, Sindra, Jacks, Jarman, me gusta, me ilusiona, me da seguridad, me da tranquilidad, no sé por qué. A ver, de momento creo que está bastante bien porque, de hecho, el pick de Kai'Sa creo que es bastante favorable, Fnatic digo, porque pierde en rango, parecía que lo que tú querías era montar una compo de front to back, la talía estaba bien puesta para intentar denegar tanto al Jarvan como al Jacks en el tema de los saltos, tenéis ya el casante en top para hacer de presa, para hacer un poquito de muro de contención, pero has metido una Kai'Sa que yo creo que no es muy buena contra el Jacks y es menos bueno contra la Sindra y ya veremos ahora cómo acaba de montar la compo Cloud9 porque no parece que vayan, bueno, ellos mismos se han auto-baneado a la Shaya, que igual hubiese sido la mejor opción, un propio Real, como hemos dicho antes y tal, aunque ya hemos visto que, bueno, en Occidente el Real igual no funciona demasiado bien, pero bueno, de momento, Fanatic, al menos una compo más proactiva, eso seguro. Por cierto, Talilla que, si no me equivoco, va 2-13 en el Mundial, me ha parecido ver la estadística antes, 2-13 va Talilla, increíble, con lo fuerte que lleva. El Insinio a 4-12 o algo así, Sí, sí. Lo hablamos hace ya antes de empezar todo el Mundial, de que eran dos personajes que iban a estar realmente fuertes, que no están realmente, y luego, pues bueno, por una cosa u otra, depende de que los pique Kencro el winrate baja o sube, es que también eso es engañoso, pero llama la atención, llama la atención porque es un winrate muy bajo, Alistar que se queda fuera, me gusta, Alistar baneado, Nautilus, que podría ser otro baneo por parte de Fanatic, vamos a ver si lo quieren banear también, ahí está efectivamente, Nautilus que se va a quedar fuera para que no hagan la dupla con Kaisa, y bueno, me imagino que será el último pick para para la calle central o para el jungla, para blabber el cangrejero, porque Talia no deja de ser flex pick, no sabemos si se jugará en medio o se jugará en la jungla, lo normal es que sea en la jungla, pero evidentemente no se sabe, pueden estirar el pick hasta el final, Rel, que aparece para Esben, para el support danés, muchos años en Europa, sin Alistar y sin Nautilus, yo creo que es la mejor opción, no le queda mucho más, última rotación de Fanatic, Fanatic que necesita la botlane, muchas cosas fuera, en esta botlane no tienen Shaya, no tienen Sivir, Afelios, Kaisa, Kalista, pues puede ser Zeri y Lulu, pues parece que puede ser Zeri y Lulu, lo de Lulu me lo estoy inventando, pero creo que puede encajar bastante bien, de momento Zeri va a ser para Noa, Trimby con Lulu, pues me lo puedo llegar a querer, no le queda mucho más tampoco, Ojo. Oivo. No, no creo. No creo, no creo. No, no. No creo, no creo. No creo. Tiene que ser Lulu, tío, Lulu encaja muy bien aquí encima, eh. Yo creo que tiene que ser Lulu, Trimby lo sabe, Lulu, Soraka, Lulu. Rakan, bueno, me sirve también, ¿no? Rakan. Ha estado un poco raro Trimby con Rakan en la primera, también es cierto, pero le gusta mucho Rakan, más estándar, pensaba que podía ser Lulu para hacer la típica de Zeri y Lulu, pero Zeri y Rakan también es una de las botlanes más jugadas. Y nada, ahora queda... Tienen todo flex, eh. Recordad que ellos juegan también el casante en medio, la Thalilla, las redes que son todo flex. Ahí va, casante medio, Renekton top, Thalilla jungla. Casante medio, Renekton top, Thalilla jungla. Debería ser lo normal. Pues ahí está, aprovechando el lado rojo Cloud9. También es verdad que el pick de Renekton, Thoat, tampoco es una gran sorpresa. Me refiero, estás poniendo Jax contra Renekton, tampoco es aquí el nuevo invento del siglo XXII y casante medio con Thalilla jungla. Un casante medio que se veía muchísimo hace meses, pero que ahora ha perdido un poquito de popularidad en el cabrón central. Le sigue... Le sigue gustando mucho a Emener, ¿no? Yo creo que juega mucho con esto Cloud9. El peligro que tiene Cloud9 desde el lado rojo para mí es este. Es que es uno de los equipos que más posibilidad tiene de flexear prácticamente todo. Lo han hecho hasta el final. La re, el jungla, el support, el casante, que aunque la mayoría de equipos lo juegan en top, sabemos que ellos lo juegan en medio, incluso la propia talilla. Y al final les ha salido yo creo que una compo bastante compacta. Es verdad que no tienen tampoco demasiado rango porque ya no es la caixa esta de bokear, ¿no? Con W y tal. Pero sí que es verdad que es una compo que todos son campeones de confort para ellos. Toad, me acaba de llegar un WhatsApp. Me dice Quentin Estoy en el médico, en teoría a las 11 estoy fuera. ¿Ha perdido Fanatic la primera? ¿Qué le digo? Dile que no. Dile, todo estará bien. Dile, tranquilo. Todo estará bien. Le digo, nada, nada, nada. Remontalo. Todo tranquilo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Esto es lo más duro de Mindfreak. Cuando no estás viendo algo, llegas y el resultado es algo que no te esperabas completamente. Dices, pero qué cojones, tío. Qué puta mierda ha pasado. Como cuando no ves la NBA, tío, por la madrugada, te pones el resultado por la mañana y dices, pero qué cojones acaba de pasar. Bueno, Fanatic, que si pierde, estará eliminado. Señoras y señores, si pierde, estará eliminado. Si gana, nos iremos a un tercer mapa que será absolutamente decisivo. Eso sí, Kencro. Tercer mapa, donde, bueno, dando por hecho que gana Fanatic, que me estoy mirando arriba, elegiría el lado Cloud9. Cuidado, que también el primer partido te hace tener un poquito de desventaja en ese sentido. Está claro. Bueno, el lado azul, ya sabemos si algún rey que tiene. No creo que hayamos perdido exactamente por eso en esta última partida. Pero los datos están ahí, ¿no? Esperemos que esta partida se gane y pues ir a un tercer mapa que sería lo más épico y ganarlo, ¿no? Obviamente vamos a confiar hasta el final, yo el primero. Espero que los del chat también, que estéis un poquito rebeldes hoy, ¿no, gente? Sí, los del chat de Norte son un poquillo rebeldes. Están un poquito rebeldes, ¿no? Con Norteamérica, tal, no sé qué. Sí, no, la gente todo el rato respeten a Norteamérica, pero si nosotros respetamos a Norteamérica, si el tema es que el que se ve toda la liga norteamericana que esto admite que son malos, coño, si me lo está diciendo su padre, ¿qué crees que haga? O sea, hay un chaval de 18 años jugando a fútbol, le dice su padre, mi hijo no da un pase, ¿qué hago? Coño, no puedo hacer nada. Y que luego, aparte es eso, ¿no? Porque no queremos que nos toque un aseático y nos gane 25 minutos. Correcto. Celebremos que nos toque N.A. Ken Krohn, porque si nos toca un chiro, un coreano, yo dentro de mí estoy pensando, estamos fuera. Por eso lo celebro. Vamos, como me imagino que lo debe celebrar también Cloud9, porque deben tener exactamente el mismo pensamiento que Europa. Deben decir, coño, fanatic, no creo que sea fácil, pero lo preferible es que Dan Won, obviamente. Cuando les tocó con el Lion, por ejemplo, su reacción fue bien, menos mal, a estos les podemos ganar. Por eso, es que es normal. Y les ganaron, y les ganaron. Esto es simple, si estás perdido contra Norteamérica, ¿qué te va a pasar contra China? Lo que hay. Ya está. O sea, esto no son como los Pokémon de tal gana tal y tal pierde contra tal, pero casi Ken Krohn, me refiero. Si tú pierdes contra N.A., lo normal es que contra China también pierdas. Las cosas como son. Obviamente, luego puede pasar cualquier cosa, pero eso es lo normal. ¿Vonigraite? ¿Taleguero? Vonigraite ahí un poquito para amargar. Literalmente para asustar, porque se ha cagado encima en el salto y ha dicho para que se asuste y se vaya y deje de pegarme. Esto lo hacía mucho Darien, ¿no? League of Legends antiguo de hace 11 años. Muy antiguo. De chat se acordará. Muy antiguo. Que te tiraba League Knight cuando tenías 90% de la vida a nivel 1 o 2 para decirte como oye, que lo he tirado, te marco territorio y es verdad que bueno, va recuperando cooldown poco a poco. Pero igual luego para el siguiente, ¿sabes? Para cuando lo quiera utilizar de verdad, ya lo ha vuelto a recuperar. ¿Qué decías, Meinfried? ¿Te había gustado el inicio de Fnatic o no? ¿Cuál de las de Fnatic? Que me gusta el hecho de la compo que ha piqueado Cloud9. Me da esperanzas. Viendo lo que hemos visto antes, me da esperanzas porque la compo de Cloud9 demanda muchísima ejecución. Y no ha sido la partida más clean de la historia la que hemos visto antes de Cloud9. La verdad es que... Si quieren ganar este partido, es mucha ejecución. Sí que creo que... Sí que creo que... Aunque es complicado de ejecución, es que estos campeones los han espameado. No tanto la talía de Blaber, sí que me sorprende un poco más. No sé qué tal la llevará. Lo que hemos visto hasta ahora, pues... Cuidado. No ha sido demasiado bueno. Cuidado, las piedras al aire. Cuidado, las piedras al aire. ¡Se lía! ¡Qué buena, muy buena! ¡Humanoid te aparece! ¡Qué bonito lo hiciste, Humanoid! Aún así, Razor, que se muere. Puede dar la primera sangre. No. Primera sangre para Oscar Inín. Fudge intenta rematar a Renekto. Ah, Jarvan, perdón. Pero no tiene el rango suficiente porque ya ha gastado el flash. 1 por 0. Primera sangre para Fnatic. Primera sangre para Oscar Inín. Renekto no podía te matar a Jarvan. Tenían que pegarse por un cangrejo, chicos. Es el script de Bobby. No hay más. Muriendo por un crack. No ha muerto él, pero bueno. Ha muerto el casante. Bueno, menos mal que el cangrejero ha tirado la piedra de Taliy al aire. Vamos a verlo. Porque no estaba capiado para Fnatic esto, eh. No le encaja a Blaber. El resto de personajes sí que son muy de su estilo. Es verdad que alguna vez ha jugado a Blaber, personajes también de Power Farm. Pero bueno, esto lo salvo Manoy. Es que esta es caramuza. La realidad es que con casante, Renekto. ¡Buf! Es dura, eh. Con el Triumph, ahí, ¿no? ¡Buf! Bueno, Renekto, yo creo que no ha matado a todos en Mindfreak de milagro. Todo porque ha flasheado al principio para stunear a Jax y empezar el tradeo, eh. Pero ha habido un momento que si mata a uno, se da la vuelta y estoy seguro que al segundo también lo mata mientras se va curando con la cue en modo de furia, eh. Bueno, bien para Fnatic, eh. Bien, buena bala esquivada, eh. Me gusta. Sí, sí, sí. Para mí ha sido muy importante porque ha flasheado encima justo, justo, justo cuando metía el combo... Sí. El Jax con el Charban. Entonces no ha servido para absolutamente nada y luego que Blaber haya fallado prácticamente todo lo que ha tirado también ha ayudado bastante. Blaber, Blaber, el Kankarajal es histórico. O sea, de cada 10 habilidades da 3, pero es que es mi punto padre. O sea, está un mapa de meterse en la última ronda de este formato suizo y de poder pelear por los cuartos de final, eh. Atencer a Werlym porque se ha ido a fumarse un cigarrillo. Yo creo que ya ha vuelto. Se ha ido a fumarse un cigarrillo porque lo estaba pasando mal. No sé si ha vuelto por aquí. ¿Qué decías, Todd? ¿Verdad? Que imagínate que... O sea, a día de hoy ya está la discusión fuerte de si Blaber es ya el mejor jungla de la historia de la región. Hay mucha gente que... que dice que sí. Así que ahí está. ¿Por qué hay mucha gente que dice que sí con ese tono, Todd? Porque no sé. O sea, me parece que es un jugador que está bien, pero que pueda ser el mejor jugador de la historia. Ojo. ¿Es esto? ¡Pero que es este campeón de mierda! ¡Que es este campeón de mierda! ¡Qué puto asco! Es trágico, además no tiene teleport, eh. Bueno, que es este campeón, Todd. Joder, qué asco da. ¡Ah! Por cierto, lo han vuelto a buffar, eh. Han dicho que un parche fuerte era suficiente. Eh… Lo he vuelto a buffar y ahora está más fuerte que nunca. ¿Alguien me explica por qué Humanoid lleva los minions de Mr. Freak en una solo Q? Ah, muy fuerte… La verdad que sí. Muy fuerte el… El casante medio, chicos. Vamos, Razork. Vamos, Razork. A ver si puedes hacer algo. No, 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 no. No, en verdad no, Razork, que era bruma, no hagas nada. No, no. Cuidado. Razork, ahora sí el combo, ahora sí el combo, ahora sí el combo. Sí, 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 sí. Viene Fanatic. Van a sacar la kill uno por uno. Uno por uno. Dragón para Klondine. Ha caído M&S, pero ha caído también Razork. Intercambio de kills aquí. Eh, la kill que… Creo que se la ha quedado el propio Jarvan, ¿no? Sí. No, Zeri, creo. Ah, Zeri. Joder, pues nada. Zeri no está mal. Ah, vale, Zeri. Sí, sí, bien. Pero la de Klondine creo que ha sido casante, ¿no? No, ha sido Jarvan, de hecho. No, ¿qué cojones? Jarvan, pero si Jarvan… No, ha sido Taliyah, ¿no? Sí, una aquí Taliyah y otra… Me he fumado un porro, tío, que parezco piqué cuando me he caído el otro día, tío, en el plató de la Kingsley. Se ha llevado Taliyah, claro. Pensaba que estaba Jarvan en el equipo de Klondine. He visto que iba 1-0, pero claro, la que va 1-0 es Taliyah, que es Blaber el cangrejero. Zeri es la que se la ha llevado, como decía Kencroe, por parte de Fnatic. Intercambio, yo creo que es rentable. Para Fnatic, es verdad que el dragón es para Klondine. También es cierto Toad que el segundo dragón es infernal, así que el alma… Hay muchas opciones de que sea bastante mierdecilla, las cosas como son. Sí, tiene… Tiene muchas papeletas. Vamos a ver, porque de momento, al menos, en minuto 7… Creo que tiene un flow parecido a la partida, ¿no? Estamos viendo muchos palos, pero ahora… Al menos no estás peleando en inferioridades numéricas como antes. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, Razor Camigo! ¡Cuidado, Razor Camigo! Porque está por la espalda Blaber. Menos mal que no le ha dado la Q, porque, claro, si se come el knock-up de Casante, después se puede comer las piedras de Taliyah. Ten cuidado, Razor, con esas jugadas. Es verdad que Casante no tenía el flash disponible. Llegaba Trimby también a medio para echar un cable. Blaber, el cangrejero que ya tiene el muro de la tejedora disponible. Y mientras tanto, Trimby parece que quiere buscar algún tipo de cazado directamente limpiar un poquito la visión. La boldlane no nos la han enfocado, pero de momento también está muy igualada, ¿no? Sí, están evitando… Bueno, lo mismo que ha pasado en la anterior partida. Están intentando evitar las boldlains en la medida de lo posible. Ahora estamos viendo más escaramuza igualada. Estamos viendo a Fnatic machear más los movimientos del cangrejero. Y bueno, se ha recuperado un poco Cloud9, pero la partida sigue ahí. Sigo diciendo… Escalas mejor, tranquilidad. No hay que ganar la partida en el minuto nueve. Le van a divear a Óscar. Le van a divear a Óscar. Va a llegar el muro de la tejedora. Va a llegar el muro de la tejedora, Óscar, en problemas bienes Ben. El contraataque, que es bueno. Óscar gana tiempo. Qué bien lo ha hecho Óscar. Madre mía, el dive es bastante… Bastante cutre, pero les va a salir bien. Viene Razor. Quiere utilizar el cataclismo, pero… Está demasiado lejos. La placa se la va a llevar Cloud9. Oye, están… Otra vez lo mismo, ¿no? Tenta el de Óscar, eh. Le están buscando todo el rato. Otra vez lo mismo. O sea, es que se creen que van a hacer esto… Puedes sacar un kilo o algo, eh. O defiendes el dive o haces el cross map, pero antes, yo creo. Porque es que te van a cambiar a Óscar. Ya lo sabe de sobra Fanatic antes de… Oye, no he visto… Creo que mecánicamente ha hecho perfecto, pero es en las situaciones donde no puede sobrevivir. Yo creo que aquí donde juega ha sido a Razor Flash, porque… Mira… La piedra de la Thalilla… A ver. Es perfecto aquí. Es que va la doble de Renekton. ¿Qué cojones? Que lo puedo entender. Hostia, ¿por qué la Thalilla… O sea, ¿por qué la Thalilla no mete el Pedruscu con el stun del regalón? Tío, pero el cagrejero hace cosas muy raras con Thalilla, tío. Mejor de la historia. ¡Se ha metido en un lío! ¡Se ha metido en un lío! Tiene que flashear. Se ha metido en un lío. ¡Ah, bueno, un saludo, un saludo, un saludo! ¡Cómo te quiero, Blaber! La Blaber, coleguita. ¡Cómo te quiero, Blaber! Claro, dice, coño, coño, que me he encerrado, que no puedo salir. Bueno, Heraldo, que se lleva a Fanatic. Vamos, va. El Heraldo es como un cangrejo gigante, en verdad, ¿no? Sí. Sí, literalmente sí. Es el padre de los cangrejos. Por eso Blaber, el cangrejo… Claro, es que hacen merchandising con esto. O sea, tiene que ir a por ellos sí o sí. Bueno, se ha flasheado aquí. Blaber se ha quedado sin el destello. Heraldo, importante para Fanatic. El segundo mapa que ha empezado igualado. Recordemos que si pierde Fanatic, se queda fuera del Mundial. Por lo tanto, es un partido de vida o muerte para el equipo europeo. Podría ser el segundo equipo europeo en caer después de B10. Descanse en paz. El equipo suizo, que el otro día cayó 2-0 frente a Danwon, la verdad, sin poder hacer mucho. Óscar, que busca el tradeo. De momento no le gana Renekton. Y el Heraldo Werly, ¿dónde lo tirarías? ¿En medio? Yo, personalmente, todo lo que vaya por delante de Xíndra esta partida, creo que va a ser clave. Xíndra puede guanchotar a la tadilla. Xíndra contra Renekton va a ganar Sider incluso. Para mí, la clave es que Taliyah es FD. En fin. Así que sí, 100 % de media, la verdad. Ay, perdón, Taliyah, joder. Xíndra. Xíndra. Lo de que Werlyph ahora sea de Washington y vaya con Klotain, no me lo esperaba, tío. Dios mío, ahí va. Oye, espero un poco más de Humanoid, macho, en estas grandes citas, ¿verdad? A mí no pueden tirar él. El gran Humanoid, tío, en los días de hoy. Mira, ahí está. Ahora sí, Humanoid. Va, no es casante, ¿no? Venga, va, de momento no se puede. Pero hoy es día del gran Humanoid, tío, del… ¿no? Del Humanoid superestrella, joder. Ahí está, heraldo en medio. Bueno… Eso te va a dar la posición en el dragón. Cuidado con el Kangrejero. Un poquito aquí con la ulti de Taliyah, fijaros en Blaber. Viene Blaber el Kangrejero. Lo van a aportar a Flash. Muy bien, muy bien. Nos ha subido a la ulti. Llega el stun de Syndra. ¡Qué bonito! Va a llegar el engage ulti de Humanoid, se van a llevar la kill. ¡Casante, que se lleva Razork! Se va a ir con el combo. Humanoid con la kill ahora, el muro de la tejedora, que no ha servido para nada. Eso sí, Trim y Razork están reventados completamente. Esto podría acabar en quizá Dragón para Cloud9. No, de hecho, lo va a empezar Fanatic. No, no, pues Cloud9 no quiere saber nada del dragón. Ahí está. Pues… Me ha gustado mucho cómo el Humanoid estaba en la esquina y no ha flaseado hasta que ya ha forzado que entres Ben con la ulti. Eh… Me gusta. Fijaros cómo la ulti de Taliyah es bastante buena. Debilable, porque deja totalmente cerrado al Humanoid. Y aquí cualquiera paniquea, eh. Ya. Es que ¿por qué no se sube la Taliyah? Porque se muere, ¿no? Yo no lo que pensaba. No, pues no lo sé. O sea, sube… No la ha subido un poquito. No sabes cuál Taliyah. Ahí sí que le forzas el Flash. Si te subes, es Flash Stand. Claro, claro. Hasta estar en rango de meterle el pedrusco. Ahí la rel puede hacer Flash ulti y Humanoid ya tiene menos opciones de… De hecho, Humanoid había gastado el stun, ¿no? O sea, que igualmente estaría safe con la Taliyah. Sí. Lo gastó en el casante. Y yo creo que Cloud9 podía haber peleado al dragón, ¿no? Estaba Kai'Sa con ulti. Renekton, que había rotado a medio, también tenía todo disponible. Y estaba a 200 de vida el equipo de Fanatic. Pero bueno, es verdad que el alma no es demasiado buena. Cuidado con Trimby. Se ha comido todo. Se ha comido todo, está muerto. Madre mía. Y ha flasheado. Aquí Trimby, que le ha cazado Blaber el cangrejero. El cangrejero ha sido Trimby, que se ha muerto, sobre todo Toad, gastando el Flash. Con Rakhan, yo creo que lo puedes echar de menos en el próximo era, en dos minutos y medio. A ver, al final, un poco… Eh… Ojo. Ojo. Bueno, fue en teleport. La sensación que te queda es la de que… Sí. O sea, la va a liar Cloud9, pero es que Fanatic también… ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¿Te gusta Paranoa? ¡Qué bonito, qué bonito! Kill para Noa, Cloud9, que se había liado en ese Diffos, Karinin, que le está ganando a Renekton. La gente que se viene un poquito arriba, apoyando a Fanatic, que se ponen 400 de oro por delante. 2-0, Noa sin hacer nada, Kencro. Esto me representa. Perfecto. Kills gratis. Me gusta. Lo mejor que puede pasar, que se ponga por delante. Incluso ahora puede caer alguna… Bueno, se van las placas, que lástima. Alguna placa. Sí. Pero me gusta que en top haya un poquito de ventaja, está bien. Viene Talilla, tiene el muro de la tejedora en 4 segundos. Cuidado, ahí trae de Óscar, que puede ganar este uno contra uno. Óscar, 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 se lo lleva. ¡La piedra de mamá en el canajero! No es una piedra, mamá. No da una. Talilla quiere rematar a Óscar. Talilla tiene mucho daño. Flashea, contraataque… Se murió. ¡Racha de asesinatos en Leandri 5-5! Fuch, que se ha muerto con el destello disponible. Creo que no se esperaba el daño de Óscar. Blaber… Bueno, cuidado con Blaber. Se esperaba la ulti de Talilla, ¿no? Sí. Igual se esperaba la ulti de Talilla. Es que… No, pero le quedaban 5 segundos. Creo que ha sido problema de Fuch. Creo que tenía que haber aguantado 3 segundos más. Oye, que va 3-0 Blaber el canajero, tú. Qué barbaridad. Ojo, cuidado, viene Casante, ultimate, humano, y ten problemas. Pues nada, el teleporto a la espalda no lo he entendido. Oye, primera torre para Blaber. Ojo, cómo va Blaber, eh. Primera torre para el 3-0. Blaber lo hace post. ¿Qué era posta? La línea ha dormido la habilidad. Mira Razor, Razor, Razor. ¡Cuidado, Iván! ¡Le van a cortar, le van a cortar, le van a cortar! ¡Le van a cortar! ¡El salto con el muro de la tejedora! ¡Shutdown para Iván! ¡Shutdown para Razor! ¡Bien! ¡Bien, me representa! Le hubiera salido más rentable tirarle el combo escondido en la hierba que intentar escapar. Le hubiera reventado a Razor, ¿qué? Porque le venía de cara y se iba a comer todo el combo. Me imagino que se hubiese muerto igual. También estaba Trimmy por detrás, se hubiese salvo yo, creo. Bueno, partido que es una fiesta, eh, Ken Kroo. Aquí vamos a kill por minuto casi, 12 kills en 15 minutos. Empate total en el marcador de oro. No sé a quién le viene bien. Sin dar una puta habilidad, bienvenidos a los 2013. Casante también va muy fuerte, eh. Casante también va muy fuerte esta partida. Sí, tiene bombio, de hecho. Y nota, eh. Cuidado. Creo que Casante ha matado a Sindra en 2,6 segundos. ¿Qué ha sido? Ya, ya. Cada vez que tiene flash, simplemente carga la Q, le flashea en la cara y le mete todo el combo y la Sindra se muere. Bueno, y creo… Y creo que Werlyb se había ido por el batido de proteínas y a chequear Tinder 3 minutos, pero Casante ha diveado a Sindra 1 contra 1. Creo que te lo has perdido. Me he hecho una tortita de proteína, la verdad. Pues sí, sí. Sí, sí. Le ha diveado porque le ha salido de los cojones al minuto… No sé a qué minuto. ¿Se ha ido, Mayfrey? Al nivel 6, no. Al nivel 6, seguro. Con dos cojones. Con dos cojones. En cuanto ha tenido ulti, la ha diveado y estaba bajo la torre… Yo no iba a decir nada. No estaba con dos cojones. De hecho, Blaber el cangrejero se ha hecho relay, eh. Para no fallar habilidades. Oye, una cosa. La partida… La partida está muy igualada, eh. Que va ganando… Oye, que va clonel 1-0, eh. Estamos aquí de risas. Que Fuertic se va a su casa. ¿Qué cojones está pasando? ¿No? No, no, no. Es cara, mira, tenemos Jacks… Dos objetos estadillas, eh. Dos objetos. Ya, va federado. Va a tener que acarrelear, Blaber. No sabe ni lo que hace el muñeco. Nos han ido las habilidades, estamos bien. Oye, a ver, una cosa. No he parado de decir que no sabe lo que hace el muñeco y el cabrón va a ser más fedeado de la partida y… Es que baitea a sus compañeros. El cabrón baitea a sus compañeros. O sea, le hace el amago de gente, gente, engage, deja que se suiciden, se quedan todos muy tocados y entonces viene él y los mata a todos. Y ya está. Y en plan, soy buenísimo. O sea, esta segunda partida sí que me preocupa a Werlyb, eh. Porque la primera dices, bueno, Rumble fedeado, se los he ido de las manos… Pero es que ahora sí que veo que este partido está igualado de verdad. O sea, entre Fanatic y Cloud9 es que no hay mucha diferencia. Y Óscar se puede morir. Va a intentar el dos contra uno. Llega la ulti y desvenga y se muere. Madre mía, Casante basta las trancas. Racha de asesinatos para Casante. Oye, en serio. No me jodas, eh. Ya no da risa esto, eh. Ya no da risa. Oye, no da risa esto. ¿Qué pasa? Oye, por eso no queda más Cloud9 que Fanatic, tío. O sea, porque de repente juegan el mapa mejor que nosotros. Siempre ha sido un poco como el punto fuerte de Cloud9. Lo que pasa es que en verano no lo habían hecho. O sea, en verano estaban particularmente mal. Pero esto sí que se está pareciendo… Se muere, se muere, se muere. Se muere. ¡Vamos, Trimbi, coño! ¡Vamos, Trimbi, coño! ¡Saltanúa! ¡Vamos, coño! Un poco de alegría, tíos, va. Un poco de alegría, tíos. Segunda torreta de top para Cloud9, eso sí. Dragón para Fanatic. Un poco de alegría. La kill se la ha quedado Humanoid. Empate total en el marcador de oro. El herado que va a llegar hasta el Inhibidor. Bueno, venga, va. No pasa nada, va. ¡Venga, va, va, va! ¡Torre de medio! ¡Torre de medio, eso es importante! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Joder! Los dragones sueltos tecnoquímicos no están mal, ¿eh? El alma es un poco mierda, pero… ¡Qué grande el Minecraft, chaval! Ya se agarra hasta los dragones tecnoquímicos, joder, vamos con todo, hostia. La tenacidad… No está mal la tenacidad contra… Bueno, en verdad no tanto. En verdad no tanto. Me he venido arriba, pido perdón. Y no es por la Riz, yo creo que lo mata, ¿eh? Eh, sí. Sí, sí. Realmente a Óscar le gana, sí. Pensé que Asante que va con Mercs y va con capa de MR. Y con Teret, en plan, tendrán los centros de MR ya, así de ganar a Jax. Y a más o menos que la replay, porque tiene ambición, ese war bastante clave. Primero knockout, después cefeado, flipstool… Qué buena. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Y para Humanoid, genial. Sí. Ahí teleporta arriba, Óscar, que quiere tirar la torre, contraataque de Óscar. Ahí teleporta, Óscar se ha podido meter en un lío, está llegando Blaber, el cangrejero. El Stundum, Humanoid, es bueno. Renekton se puede morir. Renekton sobrevive, llega al cataclismo, la remata a Razor, finalmente con el pinchito. Esben, quiere ganar tiempo también, pinta bien. Pinta bien esto para Fanatic, nos pone en la cámara aérea. Pinta muy bien, se muere Blaber. Blaber, el cangrejero murió. Blaber, el cangrejero murió, Emmeres, que tiene un shutdown gigante. Torre para Fanatic, Emmeres tiene mucho oro. Déjadsela a Zeri, déjadsela a Zeri, por favor. Tiene que ser para Noa, Emmeres gana un poquito de tiempo. Uno contra cuatro, shutdown para Omaroi. Shutdown para Omaroi. Vámona, vámona. Vámona, vámona. Muy bien, eh. Muy bien, yo creo que está el jugador que va a encantar un pelín la partida. Nada es exagerado, pero para mí que se ponga tan por delantalismo… Creo que Humanitz ha llevado… No sé, tres muertes o dos. Yo creo que en total dos, sí. Sí, se ha llevado un par ahora, creo. Con shutdown incluido. Sí. Empeza a pegar. Y sobre todo, creo que la amenaza de Syndra, importante, va a ser la única ERL, realmente. Aquí hemos de replay como Óscar. Bueno, flasaba encima de Renekton, que le caía un triple knockup seguido. Aguantaba un segundo, pero fijaos aquí Razor, cómo entra con la R, deja ahí, las gitea. Y aquí Blaber no puede hacer mucho. Blaber, que tiene flash, y no sé por qué aquí no flashe de primera. Porque está en la posición muy mala. Lo bueno, ahora con flash, se muere igualmente. Esta jugada es que es para ellos muy mala. Estaba Kaisa en medio, que no podía rotar. No sé, eso es típico de que quiere defender a Tutoplanez. Y al final se ha muerto. Sí. Kaisa se ha pegado uno para uno con la Zeri. Y no la ha podido seguir, porque la ha metido en la E y se ha ido. Y Sbend tampoco estaba en la pelea. Sbend se ha quedado cortando un poco la rotación, cortando un poco el paso, ganando tiempo. Pero es que Rell no ha estado en ningún momento en la pelea. Zeri tampoco ha llegado, pero Kaisa tampoco. Ha sido un tres contra cuatro, muy entre comillas. Eso sí, torre de medio para Berserker, que vuelve a estar muy bien en la partida. Berserker va muy bien, pero es que Noah va 2-3-2 ahora mismo. Objetos de Humanoid. Está rozando el tercer objeto a minuto 21, eh. Sí. Le veo muy fuerte a Humanoid esta partida. Sí, sí, sí. El shutdown sobre Cassante, la kill sobre Renekton. Se había llevado una anterior. Iba 1-2 y ahora va 4-2. 3-0 de parcial para él. Se pone Fnatic casi por primera vez en la Serie, un poquito por delante. 1.400 de oro. El problema, Toad, es que al ir perdiendo 1-0 no hay margen de error. Me refiero, no puede haber ligadas en el Nashor ni puede haber una teamfight fácil, por ejemplo, para Kaisa, porque Berserker ahora mismo se va completamente a la partida. Sí, ese es el peligro un poco. Te has quedado sin red, digamos, ¿no? Al ser un mejor de 3, pero yo creo que está bien plantado en la partida Fnatic. Al final tienes una compo en la que debería poder brillar también la Ferry. Y es intentar, sobre todo, pues no liarla, ¿no? Y saber que ellos también van a cometer errores. No entrar en… Vamos a conflitear este en Nashor, porque no te hace falta. Tienes a Óscar Junín, que no lo va a poder parar absolutamente nadie en la Silent, porque el recto no le gana el cazante con esta itemización, menos aún. Así que… Vamos a ver cómo van los minutos. Yo creo que simplemente es eso, esperar. Controlaré la jungla rival lo mejor posible e intentar alguna cazada. Ahí va Trimby, la ha liado. Joder. Trimby, la ha liado. No sabemos muy bien qué buscaba con el salto, se queda sin ulti. Trimby, bueno, tampoco igual, tier 2. Trimby se va con la ulti, tier 2 para Fnatic. Óscar ahora mismo tiene mucha ventaja sobre Renéctor. Eh, poco, eh. No me jodas, eh. Nashor para Klondyne. No hay ulti de Rakan ahora, a ver cómo entra Trimby. Hay teleport, Fnatic tiene que defenderlo. Nashor cae lento, 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 lento. Nashor cae muy lento. Razor, cuidado. Razor, cuidado. Nashor cae lento, pero el Nashor está cayendo. Esto es una troleada histórica. Esto es una troleada histórica. Gracias por el puleo, le dice Fnatic. Gracias por el puleo, le dice Fnatic. Entras, Ben con todo. Cuidado con el combo. ¿Quién se lleva el Nashor? Gracias por el puleo. Vale, vale. ¡Qué grande, Nea! ¡Qué grandes son estos tíos! ¡Qué grandes son! ¡Vamos, vamos! No se lo llevas. Ven, se muere también. Qué jugada de Norteamérica. Vale, vale, vale. Llega el Stundumanoid. Se va a morir Renécton. Berserker va a ser el siguiente. Flashea y Razor continúa. Le smitea la cabeza. Le smitea la cabeza. Toa está amarillo. Norteamérica es la puta polla, eh. NA es la puta polla. Partido igualado completamente. Empiezan un Nashor, se lían, lo dejan a 5000 de vida. Nashor para Fnatic y victoria prácticamente para Fnatic. Me mola. Uf… Ya está. Era eso, eh. Había que esperar el error. Había que esperar el error. Han entrado súper épico. Un combazo más solo que la una. Sí, sí. Entra el gasante y dice, me toca a mí. Llega otro y dice, me toca a mí. Uf… No sé qué han hecho. Entiendo que el objetivo de forzar el teleport no lo veía mal. Pero claro, es que han reventado el Nashor. Han dejado el Nashor a 4000 de vida. Ahí han dudao. Es como, no puedes hacer eso. Vale a ver el cagarejero útil. ¡Sidra! ¡Los melonazos! ¡Los melonazos que llegaron en la cabeza de Bobby! Y se comió todos los melones. Y hay que decirle una cosa. Eh… No entiendo por qué no ha comiteado ya Klundain el Nashor entero. O sea, viendo lo que ha pasado… Realmente ya dices, intenta jugar tras 50-50, ¿no? Es verdad que se hubiesen muerto todos, quizás, pero bueno. Pero bueno, Ibai, y la ulti y Taliyah. Este mismo call lo haces con la ulti y Taliyah para separar. Y… Y pues, tiene sentido. Ya, ya, ya. Tienes Casante, el mejor campeón del juego, con Poppy, para separar tu jungla. Casante, el único motivo es, te va a suicidar. Y te ibas a Jarvan, fuera, para no smitear. Y ya está. Haces un Nashor, ahí lo pueden acabar. Un Nashor por uno o por dos… Bueno, mejor que Nashor y te mueres cuatro. Por eso celebrábamos que te toque Klundain. Porque si te llega a tocar otro equipo, estas cosillas no las hacen. El engage es perfecto, a ver si no hay problema. Razork ha muerto. No, 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 no. El engage era buenísimo, realmente. Pero Razork se ha muerto. Regalo de Iván, regalo de Razork. Que eso es Iván 3-2-11, tampoco se le puede decir mucho. Llega el teleport a la espalda, humanoide en problemas, tiene un shutdown importante, tiene flash, va a tener que flashear. Cuidado con Casante, llega la ulti de Casante, no va a flashear, va a ver el cangrejero, lo revienta. Shutdown para Taliyah, torre para Oskar y Nin… Quiere aguantar un poquito la partida de Klondain, pero es que, ya pase lo que pase, Fanatic ha sacado 6-7000 de oro de diferencia solo por la aliada de Klondain en el Nashor. O sea, aunque regales, con mucho shutdown que otro, es que estás 6 o 7000 arriba en la partida solo por la aliada de el Nashor. Sí, totalmente. O sea, a ver, Fanatic no se debería haber cagado encima ahora. Fanatic en esta aliada de Razork, luego se queda muy desposicionado humanoide, no ves el teleport a la espalda, te comes lo de la piña… Mal aquí Fanatic, pero… Peor, evidentemente, que lo del Nashor. Es lo que decía Werri. ¿Había maneras de gestionar ese Nashor mejor? Pues sí. No sabe exactamente en qué botón tiene la R Blaber, también. Pero se ha llevado los shutdowns igualmente, ¿no? Supongo que va a carriliar. Creo yo. Dios santo, lo que pego. No creo que se lleve todo el minero y ha fallado. A ver, no era malo esto, pero es un poco arriesgado con la torre y tal. Y falta daño, Efrio. Si desaltando con el combo de primeras y Rakan salta distante con Ignite… Ok, pero Rakan no tiene Ignite… Compro esta, no. Bueno, te pares pa' atlas, que aquí puedes hacer poco, ¿no? Ya, ya. Sí. De hecho, ha hecho… No, no, pero ha hecho bien humanoide no flashear. Creo que aparte no lo tenía, pero… No, no lo tenía. No, no, pero es que aparte, si flasheas a los picuchillos, es estar real esperándote. Es mejor que gastar el flashear para morir igualmente. Mira el daño de la partida, eh. Sí, sí, sí. Óscar y Nin, 15 000 de daño a esta partida. No ha pegado un poco, relativamente. Sí. Bueno, es que no ha habido teamfights, ¿no? De momento, con Zeri. No, no ha pegado, no ha pegado. Juan no ha pegado. Es cierto, o sea… No, ojito. Óscar no tiene flashear, pero debería estar… Óscar, cuidado. Llega la piedra… ¡Viene Óscar y Nin ahora! Viene Óscar y Nin, que no tenía el flashear, le quedaban pocos segundos. Blaber, el cangrejero, que no lo engancha. Blaber es increíble, tío. ¿Ha esperado que saliese de las piedras? Que diga, oye, no voy a tirarte el pedrusco hasta que pueda saltar. Yo respeto, amigo. Yo respeto, amigo. El mejor de la historia, dicen… ¡Ojito, te llevo la espalda! Depea la espalda, va a haber pelea. Trim intenta proteger a sus compañeros. Esben con el combo, prácticamente muerto. Se incorporaba Kaisa con la ulti. Renekton viene con el flash, viene con el stun y lo mata. Se va a llevar la kill Razor, que está diveando en Fanatic. Lo está haciendo muy fácil. Casante es el siguiente. Esto va a ser teamfight, esto va a ser victoria, esto va a ser 1-1. ¡Se lo va a llevar Fanatic! ¡Razor, que se va a llevar una doble! ¡Razor, que se va a llevar una doble! Habrá tercer mapa y habrá mapa necro. El que gane pasa, el que pierda ha eliminado. Tercer mapa, vida o muerte, entre Fanatic y Cloud9, elegirá al lado el equipo norteamericano. Va, va, va. Lo van a hacer estos cabrones. De puta madre, bien. Joder, tantita… ¡Vamos! 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 De verdad que ojalá fuera mejor de cinco. Es que tengo la sensación de que el mejor de cinco es mucho más difícil que se te escape. Pero es que la liada del primer mapa pesa mucho. Ya. Y ahora es V1, lado rojo, lado rojo para Fanatic. Liadita, pero oye, ya has visto que les puedes ganar, que es que no… Por mucho que sean Cloud9, que tienen al final mucho nombre, internacional también, que puede ser mejor. Estoy contigo, Toad. Un mejor de cinco te deja muy tranquilo. Un mejor de tres, obviamente, nos hace vivir un tercer mapa con casi Silver Scrape sonando. El que pierda eliminado, el que gane, pasará. Creo que ha sido un buen mapa de Fanatic. Creo que también Cloud9 ha ayudado, sobre todo, en el Nashor. Ha sido una jugada absolutamente desastrosa. Pero ahora hay un problema, Kencro, y es que va a elegir el lado Cloud9. Ya sabemos que van a ir al lado azul, que tiene mucho Windrace. Que tiene, que no es Inve, o sea, está ahí. Pero bueno, esta partida totalmente distinta en algunas cositas. Yo creo que la fase de líneas a mí, en general, me ha gustado. Humanoid quitando la solo kill y eso, pues, bastante bien. Y luego, pues, esa skill de gratis en Zeri, que quieras que no, pues, se agradece mucho en un personaje que le viene bastante bien, ¿no? Así que nada, me ha gustado mucho y esperar que la siguiente partida salgan con todo. Esta ya es la última, última bala, que no hay tonterías. Comfort pick, algo preparado, me suda los cojones. Yo solo quiero que ganen. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que se ha quedado demostrado, ¿no? Que les puedes pelear, que incluso, mecánicamente, en la mayoría de ocasiones ha sido superior Fanatic. Es verdad que ha dado bastantes problemas esos flex del casante, sobre todo, ¿no? Y que al final ha sido una amenaza. Pero hemos visto que la mayoría de escaramuzas, 3 para 3, el primero del río, teamfights. Entonces, Fanatic ha sido superior, ¿no? Yo creo que eso es lo que más tranquilidad te da de cara a enfocar el siguiente partido. Y ver, sobre todo, qué plan tiene Fanatic desde el lado rojo, ¿no? Yo también, de momento, en ambas partidas, ¿eh? Humanity también me da mucha confianza. Me gustaría que se haga otra Siendra. Yo sigo pensando, soy un poco vayas con la Siendra, pero todo está muy fuerte. Creo que el nivel de potencial de cazadas que tiene, el daño, el escalado, no sé, me parece un campeón súper fuerte. Y amaba esta tercera partida. Sinceramente, no sé, me parece un poco, no te voy a decir putada, porque obviamente es como funciona. Pero, joder, qué tensión jugarte los mundiales. Es jugarte tu año, no solo tu año, es como para algún jugador de aquí a lo mejor es lo más tocho que van a jugar en su vida. Es una partida, tío. Estamos ahora aquí nosotros. Más o menos en casa. Yo también estoy con Werly, con lo de Humanoid. Además, tres de los personajes más fuertes del meta los jugaba bastante bien, que son Azir, Orianna y Siendra. Dos de los cuales han estado baneados. Así que la primera partida, con Orianna ha estado muy bien, ¿eh? Yo creo que ha sido el primero en llegar a la build completa de su equipo. Ha remado bastante con la shockwave y tal. Humanoid, desde mi punto de vista, no sé si es el mejor jugador de Fnatic actualmente. Pero sí que es cierto que este mundial lo ha dado todo y ha dado un nivel bastante alto. Recordemos las últimas partidas con Azir, etcétera. El tío ha estado increíble y confío en él también bastante. Sí, para mí es el mejor jugador de Fnatic Humanoid. En general. O sea, esté bien o esté mal, en su pick es el mejor jugador de Fnatic y debería ser el líder y el capitán de este equipo de Fnatic. Me da miedo el tercer mapa, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con Toad, el ser mejor de tres que creo que no ayuda. Que elija el lado Clon9 tampoco ayuda. Tampoco creo que haya estado en su mejor partido y en su mejor versión Fnatic. Recordemos que este early game ha estado muy igualado y ha habido un momento donde había bastante, bastante fiesta. Pero bueno, en fin, vamos a confiar en ellos. Pone uno en el chat. Tweet de Nintendo. Bueno, Kiko, mira a Tweet de Nintendo que igual te han sacado un nuevo Pokémon por ahí. No han dicho nada, creo. ¿Te imaginas? Por la cara, tú. No lo sé si ha dicho algo Nintendo, la verdad. Un nuevo Pokémon, ¿te gustaría? ¿Quién creo te lo ha pelado? Sí, estaría bien, pero aún queda un poquito por eso. ¿Han quedado un poquito, no? Bueno, aquí estamos viendo las jugadas. Ha sido un early game muy igualado. Un 6-6, minuto 15-16, intercambio de objetivos. Aquí ha empezado un poquito la debacle de Cloud9. Esta caza sobre Renekton importante. Aquí ha empezado a acumular kills de manera consecutiva. Síndra se ha llevado la de Renekton. Han vuelto a matar a Renekton en el carril superior. Aquí se llevó la kill con el pinchito Razor. Esta jugada muy mala por parte de Cloud9. Sven, que directamente no podía pelear. Kaisa, que no estaba en la pelea. Ha sido un 4 contra 3. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Has visto esto? Yo no me había fijado en Kaisa, que estaba ahí. Quiero con la ultra por Ceri. Claro, si te lo he dicho antes, cabrón. Claro, pero yo pensaba que había sido en medio. ¡Hostia! No, no, no. Eso es criminal, ¿eh? Yo lo hubiera insultado si fuera mi comercio. Mira cómo se escapa aquí también, ¿eh? Pero claro, en esa podría haber… Claro, Ceri se ha ido para el lado. Se podría ir para arriba y podría haber dado… No da vuelta, pero llevarse uno o dos muertes ahí… ¡Hostia! Eso es muy malo, ¿eh? Me refiero, no me había fijado que estaba tan cerca de la jugada. Ibai, Vegetta tiene en Twitter que es owner de Mad Lions. No, no, me alegro, me alegro. Es que me habían preguntado que tú… De hecho, estabas en esa época en Mad Lions, ¿no, Werlyb? Cuando entraron Vegetta y Willy, que no sé qué vinculación tienen ahora mismo. Bueno, no, siguen en el equipo. Sí, sí, yo creo que sí. Es verdad que Willy habló en un podcast hace poco y tal, ¿no? De que, bueno, cuando cambiaron a Overactive Media y tal… ¿Siguen en el equipo? Sí, no sé, me ha dicho uno en el chat. Sí, sí, yo creo que seguirán, seguro, vamos. Si entré puesto en la bio y tal. Igualmente creo que da implicación… Vaya palo, Werlyb. Vaya palo, Werlyb. No, no. Unión. Bueno, pero si lo dijo el propio Willy, ¿no? Hombre, si lo pregunté, ¿qué hago yo? A ver, si es que por haber estado ahí no puedo ser sincero. Puta la cara, eh. Puta la cara. Me gusta mi char. ¿Quién ha visto algo de Vegetta o Willy últimamente con Mad Lions? Pregunto… ¿Te refieres a los últimos tres años? No, últimamente me refiero a… Últimamente después de que firmaron, ¿no? Claro, pero la pregunto en serio, me refiero… Es real. La verdad que fue bonito, eh, aquel evento, tío. Estuvo guapo, eh. Ese equipo de Mad Lions moló mucho, eh. 2018 fue, ¿no? Yo creo que estaba Werlyb todavía compitiendo. La verdad que… Que moló mucho, moló mucho y… Y bueno, Mad Lions que iba a tener un partido difícil, iba a tener un partido difícil. Va a tener un partido muy difícil, eh. O sea, yo creo que va a ser jodido. Pero bueno, vamos a confiar. ¿Qué pasa? Estamos en 2023, es una puta barbaridad, eh. Casi 24. Nos rayes a veces, Condreven de 2023… Hombre, Werlyb, llevo 11 meses en 2023, cabrón. Y no te jode decir, tío… No molaba más cuando era como… 2012. Suena mejor, ¿no? Muy pocos meses de entrar al equipo. La empresa se quedó sin cash. Así es como lo dices, ¿no? Ah, vale, sí, el clip. Lo he visto, lo he visto, sí, sí, claro. Que en Mad Lions, como decíamos, lo vi lo de Willy… Creo que tú te refieres a una entrevista, ¿no? Que habla de cuando pasaron a ser Overactive Media y todo eso. Sí, sí, sí. Ahm… Oye, ¿no os rayáis cuando escucháis 2023? Ya. Bueno… Hombre… Y ahora ya Ibai va a hacer hincapié en esto toda la serie… Hombre, es que vale, eso te lo crees. Pero ¿dentro de poco? 2024. No, no, ¿2031? ¿Eso qué es? 2031 es raro. 2031 hay coches voladores. 100 %… No, no, me estás jodiendo, eh. Me estás jodiendo que tendré 40 años, eh. Déjame tranquilo. ¿En 2031 tendrás 40 años? ¿40 años? ¿Cómo que te das 40 años? Sí, faltarán siete. Yo este año cumplo 33. ¿Cuánto? ¿Este año cumples 33? ¿Cómo? Sí. No creo, ¿no? Sí, sí, sí. Cumple 33, sí. El 33, chicos… Yo estoy muy cansado ya de Aston Martin. No, no, no. Yo, de verdad… Me dan impulsos violentos. Y más, ¿cuándo va a acabar? No, nunca. No, Warlib, nunca. Nunca, nunca, nunca. No me digas eso. Cuando gane Alonso. Nunca. Cuando gane Alonso, pero es que cada vez va peor. Cuando gane Alonso… Claro, pero… Es su mayor fan del mundo, porque de verdad… O acaba ya, o yo me cargo a uno de estos pavos que lo ponen. Me lo cargo. Pero tú piensas, Warlib, que… Ahora se va a acabar la temporada de F1 y es probable que no gane Alonso. Entonces, el 33 seguirá toda la pretemporada más la siguiente temporada que empieza en febrero. ¡Aaah! Sí, sí. Tío, pero… Pero me refiero… La gente que pone 33 en su casa piensa… ¡Toto, te has dicho, te has dicho! ¡Más rápido al chat! ¡Apred! ¿Qué numerito? Tío, pero yo te lo juro, estoy completamente roto con el 33. Cada vez que digo en el minuto 33, digo… Lo va a poner alguien en el chat. Me voy a mover loco. Ay, minuto 33, tío. Hostia puta, la 33, tío. Es que llevamos un año con la 33, gente. Hostia puta, eh. Durísimo, eh. Hubo una corriente de gente diciendo… No, si ya ha llegado la 33 de España ganando Carlos Sainz, pero no… No cuenta, eh. Pero es que entonces todo eso no tiene sentido, porque entre españoles llevan 34. Claro, ganó después y decían… No, pero si ya ha llegado la 33, ya tenemos 33. Pero en realidad no. Claro, pero llevaban 33 antes de que Carlos ganase Singapur, ¿no? Sí, el año pasado. Sí, ¿no? El año pasado ganó Silveston. O sea, llevan… Pero es que… Caen los dos y a los 32 llevan, ¿no? Ya. No sé. Bueno, lleva dos… No, lleva una, ¿no? De hecho… Dos de la 33. Yo creo que… No, Carlos ha ganado dos. Silverstone y Singapur este año. Sí, sí. El año pasado ganó Silverstone, sí. Entonces, entre españoles en la historia llevan 34. 32 Alonso y dos Carlos. Sí. Y ha acabado el meme, ¿no? Ya ha acabado el meme. Pero la 33 lleva desde que volvió. Claro, claro. Desde que volvió Alonso a la F1 otra vez. De la Rosa no ganó. De la Rosa no ganó. De la Rosa ha hecho podium. De la Rosa ha hecho podium, sí. Y luego tiene lo de la vuelta rápida a Mítico. Claro, lo de Baréin. No es lo de la vuelta rápida de Baréin, ¿no? Que no se la quiten. Sí, sí. De la Rosa sí que estuvo cerca. De la Rosa sí. Creo que llegó a quedar segundo. Podium seguro. No sé si tercero o segundo. Creo que fue segundo. Qué grande, eh, don Pedro. Sí, señor. Muy bien, eh. Me representa. Muy bien, De la Rosa. Muy bien. Bueno, gente, vamos a hablar de LoL, ¿no? Porque ahora se viene aquí la liada. Bueno, tercer mapa ante Clown Dain y Fanatic. Y después mal daños huevos. O sea, la mañana que tenemos por delante. 11 de la mañana. Gente, si ya no estáis viendo el directo, de verdad, en serio. Werlyb os lo dice. Si estáis en clase, sacad el móvil y veis el Mundial. Si estáis trabajando, dejad de trabajar y verlo. En serio, que no pasa absolutamente nada, chicos. Os lo digo en serio. A mí me lo ha dicho Werlyb, que esto es la CIA de chaval, y no pasa nada. ¿Mainfreed, confirmas? No confirmo. Hoy no voy a poner tuit, pero confirmo, ¿no? De verdad, chicos, que no pasa nada. En serio, sácate el móvil y velo. Si tu jefe está viendo el Mundial de LoL, coño, ¿qué te va a decir? Vamos a ver, ya hablo yo con él, no te preocupes. Es cierto, pero lo que estás estudiando ahora mismo, confía. Me ha puesto mi puto brazo derecho al que no te vas a acordar en 10 años. Pero si dirás, Fanatic pasó. O, aún peor, Fanatic no pasó. Lo eliminó, Clown Dain. Claro, te vas a acordar de eso toda tu puta vida. Entonces, se es inteligente, invierte en tus memorias, en tus recuerdos. Al final que somos las personas. Hostia, si Clown Dain le mira por el tiempo, yo me voy a acordar muchos años, eso es verdad. Nada, nada, cuando te echen del trabajo y acabes viviendo bajo un puente, lo único que te van a quedar son tus recuerdos. Así que invierte en tus recuerdos. Mira, estoy seguro que hay muchos jefes que están siguiendo el Mundial de LoL. A mí que no me cuenten historias, tío, en serio. Ay, Dios mío. Ibai, soy cirujano y estoy viendo el streaming. Saludos. Bueno, cuidado, José, que hay cosas que a lo mejor ahí... Cuidado, eh. Cuidado ahí, eh. Hola, Ibai, soy médico y estoy viendo el este, ¿no? Hola, Ibai, soy el médico de Cuente y estoy viendo el Mundial. Saludos. Hostia, puede ser la profesión más rara que ahora mismo nos está viendo. Prefiero no preguntar. A ver, algún manporrero habrá, ¿no? En el chat. Entre 73.000 personas. Algún sexador de pollos, ¿no? Que estar ahí puede ser también. ¿Algún qué? ¿Algún qué? Sexador de pollos. ¿Algún qué? ¿De qué jones estás hablando? Eso es de profesión clásica de Sori. Es una profesión... ¿De qué jones estás hablando tú? Búscalo, búscalo. ¿Cómo que sexador? No, son los de... Son... Bueno, es un trabajo muy digno, ¿no? Cuando nace un pollo, ver si es macho o hembra. No, claro, si le decimos que no, hombre. Claro, hombre. ¿Y qué le hacen? Había un artículo. El trabajo que nadie quiere ni por 4.500 euros al mes. ¿Ah, sí? ¿En serio? Es un buen trabajo. No lo sabía. Pero ¿hay que hacer algo en concreto o solo es mirar? No sé si es mirar, ¿no? O sea, habrá una técnica. Habrá que tener unos conocimientos. Pero ¿y había un artículo que nadie lo quería ni aunque le pagasen mucha pasta? Sí, es como que no te lo planteas, ¿no? Siquiera que existe ese trabajo. Ya, ya. Bueno, es que... Quizás hoy hay gente que lo descubre y encuentre su vocación aquí. Ya, ya. Sí, sí. ¿Cuánto pagamos? Se ponía, míralo. Sexador de pollos. Sueldo. Puede llegar a cobrar 55.000 euros anuales. Está mal, chicos. Joder, pero ¿por qué tienes toda esa info? ¿Qué tienes? Acabo de mirar en Google. Porque este tiró currículum. Me tarda un poco de miedo. Acabo de mirar en Google, tío. No, no, no te juzgamos. Joder, tiene toda la info, tú. El todo, qué grande. Bueno, lado azulclon9 se sabía. Oriar afuera, Zir fuera. Venga, humana, y tú un saludo. Y le van a banear. Se le va a pelar cuatro cojones. Maokai baneado. Señora, sí, señores. Tercer mapa. El que pierde eliminado, el que gana pasa de ronda. No hay más. No hay más. Se acabó. A vida o muerta. Do or die. Go win or go home. ¿Cómo es eso? ¿Minefreak? Sí, ¿no? Go big or go home, esas cosas, ¿no? Ya. Algo así, sí. Diría que sí. No sé, gente. Vamos a ver. Fnatic, Rumble y Maokai. Desde el lado rojo, también. Lo que se va a ahorrar Cloud9 es la Shaya. O sea, lo que va a hacer es el first pick Shaya, supongo. Poppy baneada. Pensaba que iba a ser Sindri, que se le iba a pelar completamente. Pero no, también quieren banear a Poppy. Pick de mucho valor para Fnatic. De hecho, Razer y Oscar son dos enfermos de Poppy. Las cosas como son. Las juegan muy bien los dos. Muy bien. Y vamos a ver con Kakabaki y Fnatic, Kentro. Bueno, yo quitaría el Rumble, pero igual pues tienen algo pensado. La del mecherito. Mecherito de Reven. Raka, ¿no? Dejas a la salla abierta. Esto es para que no lo juegue Trimby, Kentro. A ver, aquí a lo mejor... A lo mejor aquí te dicen. Bueno, aquí te dicen, coge salla y te hacemos rotación con Rumble. A ver. Mmm. Aunque no sé, Oscar y Nick con Rumble se siente muy bueno. Sí, es bueno, lo juega seguro. A ver, otra cosa es en el contexto de tercer mapa de una eliminatoria del Mundial. Pero sí se lo juega. Me gusta, me gusta. Sí, 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 bien. Me gusta, responde. Jarvan-Rumble, ¿no? Yo creo que combo de toda la vida. Este combo lleva jugándose desde que salió el gol. Eh, hostia, eso sí, responden rápido, eh. No van a hacer como antes que fue un Jax Jarvan, va a ser un Jax Sejuani. Ahí también tienen daño híbrido de AP de AD. Tienen gankeo aún más sencillo. Tienen gankeo aún más sencillo. Así que… Buena respuesta, ¿no? La tienen clara. Es un poquito de matchup contrario a la primera partida. Y a Felios… A Felios para Nova, que puede sonar un poco raro, pero es verdad que es una especialidad. Yo creo que es quizás su mejor campeón. Se lo han baneado antes. Sí, sí. Yo creo que es su mejor campeón. Por mucho que esté fuera del meta, ya lo vemos que se juega poco, comparado con otros campeones. Estas cosas tienen que salir. Estoy de acuerdo. Encima estás en el lado rojo. Ya hemos visto que Fnatic front to back muy rarete. Muy rarete. Hay que ir engaged, hay que ir teamfight. Y si ahora no encima puede estar en un campeón que cuadra de escalado, que tiene buena teamfight, que va a poder aportar en el minuto en el que el Rumble y el Jarvan hacen cosas también… Yo creo que está bien. Es la dirección hacia la que tiene que ir Fnatic, yo creo. Akali baneada. Sindra que siga abierta. Yo creo que Sindra va a caer ahora, eh. Me sorprende mucho que Sindra siga abierta. Brown baneado. Quieren también tener un poquito más de facilidad en la botlane, el equipo de Cloud9. Ojo con Trimby, porque no va a tener ni Rakan ni Brown. Vamos a ver con qué acaba jugando Trimby. Porque también puede caer Nautilus baneado. Yone, que se va a quedar fuera de la partida. Dos baneos directamente de MNES. ¿Clone caerá a Nautilus? Pues puede ser, pero también lo puede querer Fnatic, ¿no? O sea que… Vamos a ver… Quitando Braum, eh. ¿Es que quieren ir Nautilus o algo así? Es lo que he pensado. Claro, banean Renata. Mira, perdón, Renata. Pero Nautilus no puede picar ahora a Trimby, ¿no? Nautilus no te lo puedes asegurar de ninguna manera. Ahí está, claro. Si lo quiere picar ahora a Trimby, sí. Pues… Tienen que tener algo pensado dando por hecho… O sea, ha sido raro. Está real, está real open, eh. Está real. Creo que has quitado Braum como para querer jugar Nautilus, pero Nautilus no puede picar Fnatic, ¿no? Sí, está claro. Pero que… A ver, supongo que es eso. Si no Nautilus… Al final van a ir mucho melee, ¿no? Yo creo que les daba miedo eso. Fuera cual fuera, fuera Nautilus, fuera la Allistar… Pasa a traer tres o cuatro melees en la composición. De hecho, es que MNS puede jugar un melee también. Al final, la mayoría de su Champions Pool son melees. No me extrañaría un Silas o algo por el estilo. Y es verdad que la Renata a ese tipo de compos las destroza. Hostia, puede ser un Silas y más con Sejuani. Me gusta un melee con Sejuani, eh. Sí, sí. Silas puede estar muy bien. Va a ser Silas, eh. Sí. De hecho, han preferido banear Jone antes que Silas, eh. Bueno, tampoco está mal banear Jone, porque encaja también por setup. A ver qué hace Cloud9. Y yo creo que el last pick de Fnatic debería ser Sindra. Pues yo creo que va a ser Silas, eh. Lo va a hacer MNS. Lo va a hacer eso. Lo están pensando, eh. ¡Ojo! ¡Leblanc! ¡Ahí va el mago! ¡Ahí va el mago! ¡Truco o trato! ¡Halloween! ¿Qué hace? ¡Leblanc! ¿Y el otro qué hace? Ah, bueno, vale. Ok. Podrías ser mejor Alessandra aquí, ¿no? De las peores… Leblancs que he visto, también te digo. ¿En tu vida? No, en mi vida tampoco, ¿no? Pero… Es que… Cuando la jugaba… Mucho solo queue de Platino, eh. Como puede que sea la peor Leblancs. Cuando estaba fuerte realmente, ¿no? Recordad que la prácticamente destrozaron antes de este parche. Ahora el Silas para nosotros. Yo creo que es ideal. Yo creo que ha hecho… Que ha sido… Ese es el plan, ¿no? Si yo me cojo Silas… MNS puede coger un mago, incluso la propia Leblancs, porque el match-up realmente no está mal, y hundirme un poco. Pero claro, es que tienes Silas con ulti de Alistar, con la de Sejuani, ya con eso te vale. Incluso una mala la del Jax, ¿no? O sea, con tres… Con dos ultis buenas… Con dos ultis buenas te sirve. Claro, de gente que vaya a ser fácil de coger. Por ejemplo, una de Alistar, no a Sejuani, siempre son la frontline, es fácil de coger. Está muy bien. A veces tiene una buena ulti, pero no llegas a verles. La Leblancs ahora, lo que estaban haciendo, la poca gente que aún la sigue jugando, ¿no? Esa es la primera parte del static, ¿no? La flecha esta, no me acuerdo cómo se llama, Kirchay o algo así. ¡El fragmento de Kirchay! Exactamente. Solo te haces esa parte, nunca te llegas a terminar el static, y eso en fase de líneas te da a tener trades muy buenos, sobre todo si vas contra un melee. Pero es verdad que al final, el campeón es muchísimo peor que antes y ni siquiera todo el mundo lo juega así. Así que tengo mucha curiosidad. Porque ya te digo, tampoco siento que tuviese una Leblanc particularmente buena y se la está jugando en el partido más importante del año. Yo creo, sinceramente, que el pick de Leblanc, primero porque al final encaja bien, está Blaine piqueando, pero también creo que viene en gran parte porque en cuanto a un piqueado Rumble, quiero creer que el planteamiento de Kornay era si lo vale. Vamos a jugar Jax y Juani, vamos a poner mucha atención a la top lane, a dejar a Rumble por atrás, y Leblanc, que es un campeón muy bueno para coger presión en medio, para arriba y DBA. Vamos a ver esta partida, ¿no? Si se cumple lo que digo, pero yo creo que van a hacer mucho énfasis en… en tres personas arriba, DBA, sacar ventaja, dejar Jax por delante. Sí, sí. Y una vez Jax por delante, gana el matchup de Zaydas, gana el matchup de Rumble, y creo que ese va a ser su plan de partida. Empieza el partido. Empieza el partido, amigos, ya vengas. Empieza el partido. Tercer mapa, el que pierda para casa, el que pierda eliminado, un poco de excepción por parte de los dos equipos que han eliminado aquí, sobre todo por parte de Fnatic. El que gane pasará de ronda y jugará el domingo un mejor de tres. Atención, eh. El domingo un mejor de tres por estar en los cuartos de final del Mundial. Por estar en el top 8 del mundo. El rival, no se sabe. El rival habrá que hacer un sorteo y habrá que ver qué equipos llegan dos a dos para descubrir el rival de Cloud9 o Fnatic, porque uno de los dos estará jugando el domingo por llegar al top 8 del mundo. Y uno de los dos va a caer eliminado ahora. Humanoite en problemas no, se va directamente con el Dash. Vamos a ver qué tal lo hace el equipo de Fnatic, Mindfreak. Tenemos confianza en Fnatic y sería una gran decepción caer hoy aquí contra Cloud9. Sería el segundo equipo europeo eliminado ya de este Mundial y el siguiente eliminado podría venir después porque juega malayos. Tío, podría ser día trágico, eh. Yo confío, eh. Yo confío porque la compo de Fnatic es más fácil de jugar. Tienes mucho wombo-combo. Y de nuevo, como he confiado en la anterior, confío en esta por la misma razón y es que es front to back para Cloud9. Tienes que jugar bien con el spacing, tienes que dodgear bien habilidades y jugarlo lento para poder ir pokeando, para poder ganar los trades a largo plazo. Y eso demanda siempre ejecución. Hemos visto que en la primera Fnatic no ha sido capaz. En la segunda Cloud9 también necesitaba ejecución, no ha sido capaz. Bueno, espero que en esta tercera el que necesita ejecución tampoco sea capaz de hacerlo. Sí. MNs están las hitteando raro, eh. Cuidado. Han perdido ahí un par de minions las hitteando raro. Enfocan mucho la calle central, Toad. Yo creo que estarán hablando del match up ahora mismo. O sea, de verdad que Leblanc ahora mismo como está es que te cuesta hasta las hittear, eh. Lo dicen los jugadores que es muy difícil la fase de líneas. Por eso te digo que se hace en el fragmento el X-Side simplemente por poder jugar la línea. Y es un campeón que está complicado. Ahora yo creo que Fnatic lo que tiene que hacer es lo que ha hecho Klunden en el primer mapa. Simplemente que Rathfork defienda un poco a Oscar y Nin. El match up eventualmente va a ser cómodo para el Rumble. A partir de nivel 3 sobre todo. Ya hemos visto que los primeros niveles es el Jax. Incluso te puse a la oleada. Rumble sin Ignite, eso sí, eh. Un Rumble menos agresivo. Claro. El principal peligro que yo le veo es que pueda empezar a rotar MNs y que diveen 27 veces al Rumble. Si eso no pasa, es que creo que debería ser relativamente cómoda la partida para Fnatic. Hay que evitar eso. Sí. ¿Por qué lleva TP? Yo creo que es para tener una línea más segura. Si le divean, poder volver a línea. Estar un poco más tranquilo. Después, para la fase de líneas, cuando se acabe, poder apoyar. Vamos a ver aquí si sale mínimo un flash. Este gankeo puede ser muy bueno. Este gankeo puede ser muy bueno. Fudge que no lo sabe. Fudge que no lo sabe. Fudge que está, eso sí, dudando de si puede haber alguien, llega al contraataque. Ay, qué lástima. No lo sabía, pero se olía algo. Se ha jugado como si lo supiera, pero realmente no lo sabía. Tenía dudas. Había rebotado ya la wave, así que no tenía problema. Claro, es la cosa que realmente, aunque no hubiera nadie ahí 100%, tampoco se acercaría. Porque tiene la wave para él y Rumble ahora mismo de reviento, no para uno. Entonces, ahí era difícil sacar nada. Y tiene su jungla en la parte de abajo. Se está haciendo el cangrejo en la parte de abajo. Hay que respetar un poquito. Sí. Sí, ahí no se puede sacar nada. Hay gente que dice, Dios mío, Raffer. Da igual, es que aunque meta el combo, hubiera hecho un básico más de daño, ya se activa la E. Y ya está. Ahí no se puede sacar nada. De momento, pues, ambos jungla, el mismo passing, todo muy parecido. Y a ver qué tal le avanzan las partidas. Yo, a nivel escalado, yo me quedo con... Buf, no lo sé qué decirte, tío. Yo me quedo con Cloud9, a lo mejor, eh. Está even. Está even, ¿no? Sí, Shia sobre todo, tío, Shia. A ver, depende un poco de LaFelios, ¿no? Yo entiendo que mucha gente que duda de LaFelios, no se está viendo mucho. Creo que sigue siendo un campeón que escala muy bien y tienes un combo que es criminal, ¿no? Y el Silas es que es espectacular en esta combo. Creo que es más fácil un poco la de Fnatic, eh. Robando la ulti de Altistar, Sylas se puede hacer full daño y es que aguanta una barbaridad. Durante 11, 12 segundos, aguanta muchísimo. Ahorita mejor el ulti que puede robar con Sylas. Yo te diría que el escalado real, o sea, teórico, lo gana Cloud9 porque el Jax gana la Scylain, pero yo creo que en esta serie han demostrado sobradamente que quien gane la Scylain aquí importa más bien poco. Sí, la verdad es que hay muchos equipos que las líneas laterales las tienen olvidadas y más con este League of Legends que es muy a teamfights, ¿no? En ese minuto 15, 20 en Dragones y Heraldos. Hace tiempo que no se puede ganar con split push. Ojo, cuidado, Humanoid. Se puede comer la baiteada. Llegase Juani y no van a tener daño suficiente para matar a Humanoid. Humanoid ha flasheado directamente. Menés aquí, jugando al límite con LeBlanc. Humanoid tiene el teleport para volver a línea. Ya lo había utilizado Humanoid el teleport. Así que aquí ventaja para LeBlanc porque va a volver a línea full vida. Humanoid que se queda sin flash. Evita la primera sangre. En la top lane que está más o menos aguantando bien Fudge como puede. La oleada que le va a rebotar debajo de la torre. Así que va a poder farmear sin demasiados problemas debajo de la torreta. Ventaja de oro para Fanatic, pero tampoco mucha ventaja de oro. 100-200 de oro porque el farmeo está más igualado de lo que parece. El único que tiene un poquito de ventaja es Oscar Iri. Un poquito arriba, eh. Normal. No, no, pero es que la top lane va a ser una fiesta es evidente, chicos. Sí, va a ser una fiesta. Llega el equilibrador, Oscar, que quiere limpiar la oleada. Sven, que llega con todo. Le van a chasear directamente. Flash de Sejuani. Madre mía, combo de Alistar y se la van a dejar a Jax. Yo de verdad, o sea, es que va a pasar siempre que juegues contra el Fortnite. En el momento en el que haga el reset de nivel 4, eh, Sven, es que tiro el equilibrador a la weight y me voy a base. De verdad. Es que va a subir 100%. Es imposible que no lo haga. ¿Qué hace? Lo hace siempre. Bueno, cuidado aquí. La quiero pokear un poquito. M&S dice, bueno, entro aquí a molestar. Ha tirado el smite Razor. O vuelve a recuperar. Es un error grande, eh. Esto a mí, personalmente, es que creo que este error ya que me he metido varias veces. Y es esto, que este matchup, Rambez, de hecho, fijaros, ¿no? Oscar saca a Farméu. Aún saca Farméu. Tiene la wave entera que puede parar, dos waves juntas. Pero es que esta cosa hay que respetarla. Al final, aquí también tiene que haber, no solo antes que sean buenos jugadores mundiales, etcétera, sino que también tiene que haber un plan de prepartido. Y si sabes que Sven hace mucho esto, no puede pasar, no sé, en tres partidas o en dos mínimo. Era equalizer a la, incluso en una situación normal yo creo que era equalizer a la wave que fuera. Claro, pero a lo mejor no tiene que usar a equalizer. Esa wave está puxada ya contra su torre. Es un esduce para él. No tiene que hacer nada. Simplemente tiene que jugar defensivo y decir, vale, durante unos segundos no aparece ahí estar abajo. Tengo que jugar muy defensivo. A la muy mala pierdes un mínimo o dos. Pues pierde un mínimo o dos. Pero es que si no, que Jack se lleve esa muerte, esa primera sangre, es muy importante. Y antes ya hemos visto Werlyb que... Perdona, ¿qué ha pasado? Sí, digo, justo lo que está diciendo Werlyb, que ellos tienen esa info, entre comillas, o sea, Arista sabe que no está, que lleva un rato sin aparecer y hay dos opciones. O van a hacer una rotación a otro lado o van a estar en top, que es lo que ha pasado, ¿no? No, lo que te quería decir, que mira la diferencia que hay con este matchup o con el de antes y que sobre todo antes, a pesar de cómo iba Ramble, es que Jack ya llega un momento donde te gana. De verdad, da igual cómo vaya Jack en el momento de la partida, porque el matchup lo gana. Es una carrera contra el Eloge. Claro, si puedes, obviamente, más o menos aguantar el Erly, mucho mejor para Fudge, porque él sabe que cuando lleguen dos o tres ítems, Jack va a ser un auténtico peligro, aunque fuese 0-4, que antes le ha pasado a Óscar, que iba 0-6, pero se ha alargado tanto la partida que era un Jacks con Sterak, con Desgarador Divino, Sojin y tal, y era un auténtico peligro. Por lo tanto, aquí viene el equipo de Cloud9. Se ha llevado a Farantik el primer dragón de la partida, que ha sido el Tecnoquímico, segundo que es de montaña, pero Mindfreak, hay que medir todos los errores porque esto es una tercera partida de ganar o irte a casa. Aquí todo cuenta, eh. Sí, 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 totalmente. Hay que ir con muchísimo cuidado. Y vamos a ver si Farantik quiere pelear esto, porque ninguna de las dos ya está en posición de rotar. Pero bueno, tienes prío, medio top, parece que lo van a dejar. Lo van a dejar. Me parece bien. Yo creo, Todd, que si no estás en posición de poder pelear el heraldo, lo mejor es no forzar, lo regalas. Es verdad que es más solo para Cloud9, pero bueno, tampoco hay que ponerse nervioso, ¿no? No, es que ellos van a jugar a eso. O sea, tienen una top 6 bastante fuerte. Al final, la LeBlanc en el uno contra uno, pues bueno, ya no es lo que era. Es complicada la línea, pero rotando sigue siendo bueno. Cuidado, que hay muchísima wave. Cuidado, que hay muchísima wave. Se muere Trimmy en el 2 para 2. Se muere Trimmy en el 2 para 2 y no puede ser el siguiente. Va a sobrevivir. Bueno, si se muere la bondad. Te están ganando en el 2 para 2. Sí, no. Eso no puede pasar. Están diveando en el 2 para 2. Ya no es ganar. Ojito aquí, que está por línea 2 A.B. Oscar, creo que se ha visto. ¿Juré que se ha visto? Ojo, cuidado, se ha visto. Llega el equilibrador. Llega el cataclismo. Salta Jax con todo el combo de Razor. No tienen daño ni de coña, bro. No, no sé. Este 2 para 2 no lo gana ni de coña. Esto es raro. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cuidado, que llega la ulti! Pensaba que iban a matar también a Rumble. También. Le ha dado la ultimate en la cabeza, pero simplemente se han girado. ¿Qué cojones están pasando, tío? Creo que este 2 para 2 sí que lo ganaba. Si tiras bien el equilibrador, claro. Claro, tengo que hacer más... Cuidado, uno contra uno, viene Trimbing. Perdona, Werlym, no pasa nada. No te preocupes, no te preocupes. Sí que abajo parece que va a haber acción. Pero también creo que ha sido muy importante, no sé si fijar, la animación que ha hecho la R de Jarvan. Porque al final, Rambeck, su Q, que es su daño principal, obviamente pega recto. Pero la R de Jarvan como que no ha dejado apenas pegar. Luego se pone a Ripley, lo vas a fijar. Pero este 2 para 2. Sí que creo que debería ganarlo Rambeck, pero claro, es que primero, ha sido muy pronto, creo que es razón. O bueno, Oscar ha hecho muy obvio el hecho de que era un countergank. Y bueno, van a poner aquí, Diveo abajo, ¿no? A ver aquí... Hostia, es que te está ganando... Es que te está ganando Sve en la línea, eh. Que creo... Te está ganando Sve en la línea, eh. Hostias. Nada, la rel no es... Y has Diveo y a Ado al Aferios cuando tenía esas dos. Mira, aquí lo que dice... Aquí respeta cuando viene a Jarvan. O sea, haz en el re-engage porque... Pero en cuanto fallas el equipador, tienes que ir para atrás. Tiene el Q de Rumble. No ha pegado nada, ¿sabes? Es el Q de Rumble. Ya, es que yo siento... A ver, en verdad, Warly sabe muchísimo más de la toble. ¡Es B muerto! ¡Una alegría, por favor! ¡Una alegría, por favor! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, han perdido la visión. Mana por Blaber. ¡Blaber el flash! ¡De Blaber el que ha crejero! ¡Se ha cagado encima! ¡Vamos! 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 ¡Es amigo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Qué lástima! ¡Han perdido la visión! Han perdido la visión sobre Xben. ¡Qué lástima! Bueno, algo es algo. Están rascando placas en medio, eso sí. Pero algo es algo. Blaber se estampa. Blaber se estampa con el muro. Kill paranoia, eh. Importante. Venga, hay que tirar de corazón. Y una plaquita, eh. Esto es LOL emocional, Jacken, creo. Aquí es LOL de barrio. Va a ser LOL de barrio total. No, no, no. Nos la va a pelar. A ver. Tenía ulti. O sea, yo las cosas que hace Blaber, yo no las entiendo. A ver, han perdido la visión aquí. Ay, qué lástima, tío. Pierde la visión. Y fíjate, aquí tiras ulti, siendo Blaber. No tiene, no tiene, no tiene ulti. No tiene ulti. ¿No? Sí, pero… Bueno, no os fíéis del espectador, eh. Pero bueno, también te digo, Mainfreak. Flashearse el muro y ya está. Tampoco tiene más. O sea, vamos a ver. Este tío es un amigo. Qué grande. Qué grande, ya está. Grande, Blaber. Venga, una kill gratis. Algo es algo. Hay que ir rascando cosas. Chavales, esto ya es… Tú, Warly, me has sentido esto como jugador profesional. Una serie decisiva, última mapa. ¿Sientes que empieza el LoL emocional? ¿El LoL de barrio? O sea, el LoL de da igual las estadísticas, da igual el sentido, hay que tirar de corazón. Sí, y también de emociones. Yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy imaginando a X-Manic muy arriba. Porque veo como ya está. La única jugada positiva que viene con objeto, no sé, es como muy desestaciones. Cuando te la juegas todo tanto, todo el mundo está ya no nervioso de jugar mal. Ojito aquí, buen intercambio de Skyrim que va a tener con poca vida a X-Arriba. Sí, de hecho… Aquí importan muchas estaciones, ¿sabes? Aquí da igual el… Oye, ya, 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 ya. De hecho, Warly ha tirado una ulti de ese jugar y al aire, Humanoid, eh. O sea, se ha venido tan arriba que ha tirado una ulti al aire y le ha dado igual. Llega, cataclismo, viene Humanoid, están muertos. Blaber, problemas, ulti de noa. Blaber, el cajerejero. ¡Eres mi hermano! ¡Eres mi hermano, Blaber! Está muerto, es bien. ¡Llega el combo! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que Zed se muere! ¡Déjale la kill! ¡Déjale la kill! ¡Vale! ¡Déjale la kill! ¡Que es lo que me gusta! Tres cuartos en el marcador. Y esto ha pasado porque Blaber se ha estampado con el flash en el muro. Se ha muerto en esa jugada. Se muere en la siguiente. Fanatic empata el partido. Noa se pone 2-0. Y se pone muy bien, eh. ¿Cómo van a pelear por ese dragón? Acabas de ver que el aferros acaba de echar a LeBlanc en medio. No tiene teleport para volver. No tenías frío de bot. Y aún así, eso está de camping. Y Jax acaba de usar teleport arriba. No se te ha fijao. Hace 20 segundos, Jax usa teleport arriba. Mientras que Oscar tiene teleport, obviamente, gratis. Entonces, es una situación donde todo te dice no te pelees. Viene a Manuel, le quiere buscar el uno contra uno. Le ha robado la ulti a Jax. Duelo entre Jax y Silas. Parece que no va a ningún sitio. Dragón que se va a llevar. Fanatic, Alma Infernal, importantísima. Alma Infernal, importantísima. Dos dragones para Fanatic. Bien. Bien. Ojo a esto, eh. Que no tiene ulti que robar ahora, eh. Humanoid. Fudge, cuidado. Le están baiteando a Humanoid. Llega el combo de Alistar. Humanoid, perfecto. Llega también Trimbing. Flashea directamente. Lo ve clarísimo. Va por Esben. Esben que se lo aparta de encima. Flash de Esben. Flash por Flash. Aquí no pasa nada. Flash de Trimbing por Flash del support danés. Está llegando también Razor. Quieren buscar acción encima de Jax. Llega el combo de Razor. No le ha dado. Da exactamente igual. Humanoid viene con el Flash. Cuidado con Esben, porque se puede morir debajo de la torre. Humanoid que está muy tocado. Va a llegar Sejuani. Blaber no es mi idea. Las ganchas, bueno. Ulti de Sejuani. Humanoid se cura. Humanoid se va. Utiliza la piña. Viene a Razor con el combo. Razor se ha metido en un lío. ¡Qué atapismo! ¿Pero qué está haciendo Razor? ¿Pero qué está haciendo Razor? Kill para Blaber. Viene. Cuidado. Hay pelea. Está llegando con todo el blan. Tiene poco daño. Pero Trimbing se puede morir. Último golpe. Dios mío, la que ha liado Fanatic. Ay, Dios mío, la que ha liado Fanatic. Humanoid le roba la ulti a Xayah. Pero diría que se va a morir. Está llegando Blaber el cangrejero. Hostia, que inteada acaba de pegar Fanatic. Que inteada acaba de pegar Fanatic. Se muere Xayah. O mata, mejor dicho, Xayah a Silas. A pesar de la ultimate que había robado Humanoid. Que ha hecho Razorca ahí. No quieren ganar, sin más. No quieren ganar. No se puede hacer esto. Es muy raro, eh. Ahí lo han guiado demasiado. Tenían ahí… Joder, el Alistar se ha estado casi mordida. No tiene que hacer eso. Cuidado, cuidado, eh. Encima que acaba de salir el heraldo y todo. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. Sí, sí, sí. Tiene flash Oscar. Está llegando Alistar. Oscar tiene flash. Tiene la torreta. Oscar va a tener que flashear ya. Oscar flashea, por favor. El flash de Oscar es muy bueno. El flash de Oscar es muy bueno. Primera torreta que cae a favor de Fanatic. Ve a Trimby como muy ansioso hoy, eh. Le veo muy ansioso. O sea, donde está Trimby pasan cosas malas, eh. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué le pasa? Está como loco, tío. No entiendo. De verdad, no entiendo bien. Ahí va. Cuidado. Humanoid, cuidado. Llega el equilibrador. Humanoid busca la pena. Trimby que llega con todo. Trimby que quiere buscar la cazada. Se va a morir. Es venkil para Noa. Noa, muy bien. Humanoid muy tocado. 6-5 en el marcador. Hoy va el heraldo en medio. El heraldo en medio, cuidado. El heraldo en medio, cuidado. Va a ser torre. Madre mía, LOL de barrio total, macho. Hostia puta. LOL de barrio total, tío. Esto no tiene sentido, eh. Que se haga un call Humanoid, se siga. Si no, no. Porque de verdad, siento que todas las peleas que está él es súper útil. También es verdad que es momento de brillar de Sidas. Tiene un poquito de ceder, tiene daño, aguanta y se cura muchísimo. De verdad, yo sería muy proactivo a Humanoid. ¿Dónde quieres forzar? Esta vez nos pegamos. Si no, no. Yax va fuerte, eh. Yo creo que Yax uno para uno ya va a ganar siempre a Rambert. Los ves pasar. Los ves pasar y tiene ulti al Alistar y se espera. Se come las cales. Se espera. Le tira la ulti. Se espera. Espera al 15%, loco, casi. Ya, ya. Es en plan, te mete las carchas, ves que hay cuatro personas abajo, tienes heraldo y con la Sejuani en medio con la Chaya, es crossmap gratis y al Alistar dice no, no. Me guardo la ulti para cuando tenga el sexto dragón. Hostia, es un poco rarito. Es que esas cagadas son las que va a decidir si la partida cae de un lado o de otro. Hemos entrado en un momento donde esto es una moneda al aire, este partido, eh. O sea, tercer mapa, minuto a 17, mil de oro arriba a un equipo con dos dragones para Fanatic, esto es una moneda al aire, eh. Esto es, el que quiera limpiar un ward que no le toca y vaya a recoger fresas, pierde el partido, eh. Se va a decidir así, eh. El que le pille recogiendo setas, eh. El que le pille recogiendo setas va a morir. Va a ser Trimio o Sven el que pierda este partido. Ya os lo digo yo. Dragón que sale en un minuto. 2-0 para Berserker, 3-0 para Noa, Jax 2-0, eh. La diferencia que hay entre el Jax Rumble de la primera partida con esta es impresionante. Mucho mejor fuche en esta partida, Oscar, que no ha podido rascar nada, eh. Sí, sí, no, no. Fanatic está muy vivo y Noa 3-0, eh. Y Humanoid le veo modo prime, eh. Humanoid le veo enfadado, eh. A Humanoid no le hace ni puta gracia perder este partido, ya te lo digo yo, eh. Es que... No, no se puede perder. O lo está intentando. A ver, tiene una muy buena posición para carrelear con el Silas. De momento está cumpliendo. Aún no ha muerto Noa, lo cual yo creo que tiene también mérito. Y nada, es... ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale. Venga, va. Venga, va. Vaya facecheck, tú. Ha metido la cabeza. Este dragón es difícil para Fanatic. Y me da un poco de miedo luego a nivel mid-late game Noa va muy fuerte. Se ve súper cómodo pero al mismo tiempo luego no se hace qué punto va a poder carrear con... Tiene muchas amenazas. No va a tener una de blank, va a tener un Jax al cual no va a poder pegar básicos, una de star. Entonces, creo que el equipo Fanatic va a tener que jugar agresivo las fights, ser ellos los que sean proactivos los que inician a la que Noa pueda pegar, ¿no? Es decir, si tienes a un Rumble, a un Silas, a una Red encima de tus carries, se tienen que defender. No pueden ir a por Noa. Pero si no inicia Fanatic y ClonAid empieza a pillar visión y pilla a presión, creo que es complicado para Fanatic jugar. Y un por fin de acuerdo, eh. ¡Oscar vaqueando! ¡Oscar vaqueando! Trimby, que tiene que recoger las papayas. Esta pelea es importantísima. Fanatic, si se lo lleva, se queda a punto de alma infernal. Puede ser decisivo para la serie, para el futuro del Mundial. Teleport en la torreta. Viene Oscar, 6.000 de vida, va a haber pelea de smite, se la va a jugar ClonAid con todo. 4.000 de vida. ¿Quién se lo lleva? Cadenas de LeBlanc. Van directamente a por Braver, en el cangrejero. Humanoid contra el mundo. ¿Quién se lo queda? ¿Quién se lo queda? ¡Se lo queda! Jarvan, esto es buenísimo. Se va a morir Humanoid. ¿O no? Porque tiene flash. Finalmente, lo remata a LeBlanc. Pero esta jugada puede ser buena para Fanatic. Hay que evitar el flanqueo de la vaca. Me llega la vaca con todo. El cataclismo sobre 3 personas. Trimby, que se muere. Cuidado con Jackson. Es muy bueno. Es también el siguiente a caer. Esto puede ser bueno para Fanatic. Esto puede ser bueno para Fanatic. Razor se da la vuelta. No ha muy tocado. Está vivo. ¡No ha sobrevivido! ¡No ha sobrevivido! ¡Sí, sí, sí! ¡Y el dragón también para Fanatic! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere, Shutdown Paranoa! Pero lo más importante, el dragón ya era de Fanatic. Casi que pasara lo que pasara. Era muy worth it para el equipo europeo. Se quedan a uno del alma infernal. ¡Shutdown Paranoa! ¡Fanatic se lleva a la pelea! Totalmente. Fíjate como Humanoid les intenta echar de la zona. Intenta echar a la Sejuani pegándose para que puedan quedarse con el dragón. Aseguran el dragón y parecía que sacrificaban de hecho Humanoid que casi se escapa. Tiene que flashear la de Blanc. Y aquí, claro, Clowndan dice que vamos a aprovechar. Fijaos el combo del Jarvan más la Fael. Permite a la Faelos tirar una ulti. Qué grande. No ha estado reventando. Si puede hacer esto en las teamfights. Es que si puede hacer esto… Sí. Aquí Berserker ha intentado tirarse para rematarle y eso le ha dejado a melee en el Rambler. Sí. Ha pegado mucho Berserker también. Vamos a ver qué ha hecho Berserker con la piña. Qué bien, qué bien, ¿no? A shutdown. Igualmente, ya en ese punto, Kencroj, ya con el dragón infernal. Cuando he visto que era un 4x2, 3x3, digo, ya está, es worth it. Porque el alma infernal puede ser decisiva y se lo ha llevado a Razorg, ¿eh? Muy bien, muy bien. Lo malo es que te limpien y se vayan al… Llega. Cuidado, el combo es bueno. Esbenen problemas. Tiene que gastar la ulti. Cataclismo se queda encerrado. La vaca lechera se muere. La vaca lechera se muere. Pero ya hay Nashor. Fanatic que pone la directa. Se pone 700, duro por delante. Esben, que va 1-5. No olvida sus raíces, no olvida de dónde viene, no olvida. La lech no olvida la LCS europea. Va a empezar Fanatic el Nashor. Vamos a ver si se lo llevan en sub 5 contra 4. Cae rapidísimo. A ver que llega tarde. El cangrejero no se entera. Cae rapidísimo el Nashor. Va a ser Nashor para Fanatic. Blaber lo intenta. ¿Qué ha pasado con el sonido? Se ha petado el greenfield, pero da exactamente igual. Cuidado con Cloud9, que está sacando algunas kills. Está sacando kills importantes. Shoutdown para Jax. Se tienen que ir rápido y se van a ir. Menos mal. Nashor para Fanatic. Algo es algo. Nashor para Fanatic. Algo es algo. Tres dragones… Lo bueno es que tenemos tres dragones, y ahora el varón. Aunque no seáis de compro esto, no sé vosotros cómo pensáis. Nashor por tres muertes… Es como… Está bien, creo que podría haber sido por dos perfectamente, incluso por una. Creo que la ulti 2K ha sido bastante mala. Sobre todo que al final, cuando haces aquí un pick, como han hecho Alistar, también podrían haber no optado, ¿no? Creo que forzar Nashor en principio era necesario para que Jax no tire la torre abajo y se mueva. Pero una vez eso, vamos a ver aquí el replay, porque está medio acabado. Aquí Trimby ya está zoneando el humanoid. Y aquí a lo mejor creo que es Razor Ring que se calienta, ¿no? La ulti 2K es bastante mala. Sí. Muy mala. Y Razor no tiene por qué haber entrado ahí. Sí, bueno, bueno, bueno. Un poco… Era ulti más para escapar que para otra cosa, ¿no? Sí. Era una ulti para que… Oye, chico, no nos digáis. Cuidado, cuidado, Noah. Tiene shutdown, viene en el blanco todo. Tiene muchísimo daño, Noah. Se puede morir la vaca. No llega, menos mal. Tiene un shutdown. Mil de oro vale la cabeza de Noah ahora mismo, ¿eh? Mil de oro que vale la cabeza de Noah. El partido que sigue completamente igualado. Jax, que se ha llevado la torre de top… Jax va 4-1, por cierto. Se ha llevado dos kills en el pick del Nashor. Fudge. Vaya serie está haciendo Fudge Toad, eh. Yo no sé si te lo esperabas, pero entre la de Ramble y la de Jax, está jugando un nivel altísimo, eh. Es que en general todo Cloud9, ¿no? También he visto un poco… Creo que la final… Enfric, yo creo que el step-up de Cloud9 en el Mundial en general es bastante tocho. Comparado con la final, muy grande. Tanto Sven como Faz, yo creo que son los que más han mejorado. Trimby en problemas o no. Trimby en problemas. Trimby en problemas. Stuneado, salta. Trimby se va. No tiene el flash disponible. Razor busca el engage. El equilibrador es buenísimo por parte de Óscar. Van a por Blaber, el cangrejero. Blaber se muere. Blaber muerto. Llega el combo de Razor. Sigue Fnatic. Van a buscar otra. Alistar muerto. Dos por cero. Esto puede ser alma infernal. Quedan 50 segundos. Consigue la cazada Fnatic. Se va para base. Le quedan 50 segundos de Nashor. Eso sí, otra torreta para Jax. Va a llegar Cloud9 al alma, eh. Va a llegar. Sí, sí, sí. Sí, sí. 22 segundos, quedan 37. No, 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 no. No me jodas. Vale, vale. Bueno, venga, va. Si se llega a morir, si se llega a morir, sí que no llegaba al alma. Cuidado. Hostias. Ay, mi madre. Eh, eh, Trimby, 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 Trimby. Vale, vale, vale. Ya, estaba intentando cortar Bax, eh. Para que no puedan llegar bien al alma. Bueno, ahora han estado ultimate. Sí, sí. Lo único que van a llegar al alma un poco justos, ¿no? Trimby está baqueando ahora y quedan 10 segundos. 10 segundos. Bueno, bueno, cuidado. Cuidado, hostia, puto, este partido. Este partido es perfecto. Quieres decir, es punto de alma, vale, pero es su primer dragón. Sí, ya, ya, pero hombre… Lo normal es que Dorusein se iría a llevar el dragón a tiempo. Ah, pues no está rusiando. No, no está rusiando. No, no, no. Razor puede llegar. Razor lo puede robar. Fuch, que quiere buscar el flanqueo. El alma infernal puede ser clave. Las cadenas de Silas que no impactan. Puede haber 5 contra 5. Fuch, que puede saltar. Uy, qué bien. Esto es muy bueno. Ulti encima de Alistar, que tiene Silas. Aquí Cloud9, yo creo que le ha cagado. Aquí Cloud9, yo creo que le ha liado. Sáltale blanco todo. Ulti de ese Juani, que llega. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¡Se lo ha llevado a Razor! ¡Se lo ha llevado a Razor! ¡Teamfight para Fnatic! ¡El mecherito dos cadenas! ¡No volverían a hacer cachorreros! ¡Sala a pasear! ¡Cachorreada de manual! ¡No le gana un smite! ¡Alma infernal para Fnatic! 2000 de ahora arriba. ¿Por qué no lo ha rusiado Cloud9, Toad? No lo entiendo. No lo entiendo. Es Cloud9, chicos. No le den más vueltas. Gracias, gracias, gracias. Volverían a hacer cachorrer. La fedeada que tiene Noah. Masterclass. 8-0. Se le ha jugado 50-50. Es un 5-5. Ya sabes que va ganando Fnatic, sobre todo. La ulti de ese Juani, que golpea, pero no hay ningún tipo de fútbol. Y esta fight no puede hacer nada. Poco se habla, porque hemos comentado ocho veces, pero Razor se llevan todos los objetivos. Con el nite. Todos, todos, todos. Ya ha robado una sola en la primera partida también, eh. Es increíble, eh. Blaber el cangrejero no smitea, vamos. Hostia. Y aunque se lo regalen, eh. Es increíble, eh. Nah, y necesito el… El preview de lo que han hecho en Menes y Fudge, eh. Porque se han pasado 10-15 segundos de reloj. Y anda por Krimi ¿no? Sí, pegándose con la rel. Los dos solos niños que son claves para matar al Afelios, estaban persiguiendo a la rel y ni siquiera la han matado. Por eso celebrábamos que nos toque Cloud9. Aunque ahora Cloud9 gané la partida, obviamente, chicos, comparado con un equipo coreano, prefieres que te toque este equipo, coño. Por eso se celebra. Porque es un equipo que comete más errores, porque es más accesible. Y ahora mismo Fnatic se pone 3.000 de oro por delante y tiene el alma infernal. Hay que confiar en la magia norteamericana, todo a amarillo. Cloud9 contra las cuerdas, se van a jugar. Seguir o no en el Mundial, en el siguiente Nasr y podría ser el segundo equipo norteamericano en caer en el Mundial, tercero si encontrásemos Golden Guardians, ¿no? Se decide, ¿no? La partida de la próxima teamfight y un poco todo lo que ha ocurrido hasta ahora es preparar y llegar de la mejor forma posible a esa teamfight. Y es que es difícil llegar mejor que con un alma infernal, que con el SEAL Asteriendo además ya el Zonia, pegó una burrada también el Rumble y 8-0 a Felios con... Es una locura. Con cronómetro también, que es importante, que no lo van a poder cazar entre ellos. Es que era era con Clips y con cronómetro. O sea, si el Felios puede pegar, ya habéis visto, con un buen ulti como antes. Hombre, es que limpiar flash cronómetro, ya me dirás tú cómo pueden matar a Noah. O sea, es que ya puede intear Noah en la teamfight. Tiene que ser la típica cazada esta que se va a dar. Oye, y ojo… Sí, lo más bien de Blanc, ¿eh? Y ojo, Óscar, con la tontería, que está casi en el sombrero, ¿eh? Óscar también, de verdad, aporta mucho ahora mismo, ¿eh? Óscar ha empezado 0-1, la partida un poco tímida, ahora tiene un shutdown bastante grande y creo que puede hacer mucho daño en la pelea. Sale el Nashor. Tres minutos para el dragón anciano, ¿eh? Un dragón anciano muy early que va a salir en la partida. Tercer mapa entre ClownDain y Fanatic. Recuerdo que después jugará más Lions. El que gane pasa de ronda y el que pierde ha eliminado. De momento, pierde ClownDain. El Nashor para Fanatic. ClownDain que tiene bounties. ClownDain que tiene bounties por culpa de los dragones. No se ha llevado ninguno. Nashor completamente gratis para Fanatic. ClownDain que no llega. Lo va a regalar. Y ClownDain a poner el autobusto. Vale, vale, vale. Y a buscar el milagro. Vamos a ver, eh. Tienes toda la capacidad de controlar la zona. Ojo aquí, MNs. Ojo, cuidado. No creo que lo puedan matar. O si, o si. O si viene con todo. O Dreamy lo van a matar y lo matan. Lo van a matar y lo matan. Razor, que eso sí, se ha muerto. Razor se ha suicidado. No sé si es Warthin. Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. Pero bueno, jugar por medio. Blanc, que es la unidad que te puede joder. Bueno, lo que pasa. El problema es que ahora te pueden cagar más fácil. No creo, ¿no? No creo que Blaber el cabrejero lo haga. Cuidado, ahí teleporta a la espalda. Tienes la problema. Mira el daño de Noa. Mira el daño de Noa. Cuidado, el daño de Noa es tremendo. Es que se han hecho al alma infernal. Parece una tontería, pero se han hecho al alma infernal. Llega el combo de la vaca. Le chela a la vaca. Se murió. Flashea, le mete el arpón. Berserk tiene que utilizar la ulti. Es que el alma infernal tiene muchísimo valor en esta partida. Y se lo ha llevado Fanatic. Sale de blanque en 9 segundos. Va a intentar aguantar esto con 9. Pero van a perder el inhibidor. Récord de kill para Noa, eh. Se viene. 10-0. Estaba en 13, creo. Sí, sí. Y aparte no pueden terminar. Va loco. Sí, sí, sí. Va loco, va loco. Vamos, vamos, va, 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 va. Que sí, vamos. Y termina el sapo. Vamos, que sí. Va, va, va. Un minuto y medio de la mano. Ojito aquí, eh. Ojito aquí. Va a quedar juntos. Que tienen Teleport de Jax y Teleport de Blanc. Se va a morir ese juanín. Blaber el cangrejero. Ah, no. No se va a morir. Va a cortar el back. Se va a morir. Tiene un shutdown muy grande. Tiene un shutdown muy grande. Se lo va a tener que quedarse Juani, eh. Se lo va a tener que quedarse Juani. Sí, sí. Se lo va a... Hostia, lo que pega Rumble. Casi se hace a los dos, eh. Shutdown para Sejuani. Hostias. A punto hasta los dos que ha de darse la vuelta. Pero hay que hacerlo más fácil. Ay, Dios mío. Hay que hacer una partida que otra vez te estás complicando. Que te estás complicando la vida por no hacer cosas. Esto es lo que se dice muchas veces que es de falta de disciplina. Porque sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Irte para atrás. Baquea todos a la vez. Y pronto. Pero luego llega la hora de la verdad. Y son cosas que no las haces. Mira, al final, te pueden costar caro. El nivel de esta serie, Toad, está siendo increíble. O sea, los chinos y los coreanos deben estar flipando. Deben estar diciendo al que pillemos con un 2-2, lo vamos a reventar. No pasa nada porque va a ser Energy Fanatic. Ya lo sabes. Al que pillemos con un 2-2, lo vamos a reventar. ¡Eh, Toad! La ruta ciclista es 20. ¡Qué grande, Toad! Es verdad. Cuidado con Energy. Cuidado con Energy. Que se pueden los dos. ¡Vamos, Vicente! Hazlo, el del sorteo. Vicente, te queremos. Lo que decía Werlyb. Ojo a la ruta que está haciendo Alistar. La ruta con la bici. Parece Valentín San Juan. Parece Digrefer Andorra la Bella. Ahora se va. Se va, se queda. Se queda. Para Derder la hostia, pero si no me va a Derder, está jodido. Esperais, ¿ven? Todavía no ha ido el dragón anciano. ¡Mira a la vaca! ¡Mira a la vaca! La vaca no lo ve claro. Cuatro segundos que le queda a Anasol. Se va para base. ¡Va a cancelar el back! ¡Lo va a cancelar! ¡Sí, señor! ¡Se queda! ¡Qué grande es este! Va, ¿qué? ¿Ahora sí? Le va a salir bien, eh. Le va a salir bien, no creo, ¿no? ¡Hoy va! Espérate, espérate. ¡Ojo! ¡No le sale bien! ¡Porque sus compañeros se han suicidado! ¡No le va a salir bien! ¡Porque sus compañeros se han asentado! En una sola. Se pira ahora. ¡Y se va! ¡Qué muñeco de esto! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Hostia puta, tío! Atención a la jugada de Esben. Se cuela, se mete, espera, aguanta, su compañero se muere, vaquea, cancela, vaquea y se va. Y ahora llega a la frase. ¡Es muy grande! ¡Eres muy grande! Y algunos me dicen en el chat que por qué celebro que les toque Cloud9. ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Vete a tomar por culo! Minuto 31. Puede acabar la partida, Fanatic. Tienen alma infernal. Tienen el dragón anciano. Se ha sufrido, se ha pasado mal, pero esto se va a terminar ahora. Cloud9 que no lo puede aguantar. Razor que se va a volver a morir. Razor que se muere, pero su equipo que va a acabar la partida. Fanatic a cabezazos, tirando el nexo. Van a pasar de ronda. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que se cura la fuente. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 me están vaciando, ¿no? Me están vacilando muy fuerte. No, no. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Ay! Es coña esto, ¿no? ¿Esto qué es? Oye, ¿qué cojones es esto? Ahora, en serio. Los de barrio, pero de barrio chungo, ¿eh? ¿Qué hace? Acaba eso. Acaba, acaba, acaba. ¿Vale? ¿Qué segundo de estas acaba? ¿Hue en doble? Vale. ¡Ventaña! ¡Fanatic para Fanatic! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Salesme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vale, vale, vale! ¡Se la pela! ¡Se la pela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Pasa de ronda Fanatic! ¡Clown Knight eliminado! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué final más raro, eh! ¡Qué final más raro, la verdad! Había… Es que han ganado y, de hecho, han celerado como raro. Que ha sido raro. Hostia, pensaba que… A ver, aunque defendiese Clown Knight, la base estaba muy jodida. Sí, sí. Pero ya no, pero… Pero, hostia… Está cebrándolo y, de repente, dices… Un momento, ¿están ganando o no? Había… Yo creo que tenían otras expectativas, ¿no? Igualmente de Fanatic y de cómo iba a ser la serie. O sea, creo que… Pero bueno, todo atractivo de llegar a cuartos… Lo que importa realmente es que han ganado, porque ya mañana… Bueno, mañana o el próximo día que jueguen, van a tener la capacidad de… ¡Oh! Pues jugar otra vez, que es lo importante. Clown Knight, que se va para casa. La verdad, han luchado bastante bien, hay que decirlo. Sí. Han estado muy cerca de echarnos a nosotros. Pero joder, coño, alegría que siga fanatic. Yo creo que hemos visto hoy una serie bastante flojita de nivel. Muy floja de nivel, sí. La verdad. Sí, sí. Y bueno, pues tiene que ser también un buen indicativo de decir… Tienes otra oportunidad, o juegas mejor, o el próximo equipo dudo que te permitirá ganar así. De hecho, Werlyb, jugando así fanatic, creo que el único que le ganaban de los que le podía tocar precisamente era Clown Nine. Bueno, es verdad que le podía haber tocado Gigabed Marins, si no me equivoco, es cierto. Pero bueno, ha tenido suerte… Ver ser que se la pela, eh, Nibá. Sí, sí. Oye, aplausos aquí para Clown Nine. Creo que han hecho un muy buen Mundial, han dado mucha guerra, han plantado mucha cara. Creo que, obviamente, es un equipo que sabía que era muy difícil, ¿no? Que llegasen a cuartos de final. Hoy todo ha tan peleado, ¿no? Yo creo que es para estar orgullosos. Obviamente, comete muchos errores. También igual que fanatic, no es un LoL perfecto. Está muy lejos de ese LoL top coreano o top chino, pero… Pero bueno… Es que les da para lo que les da. Creo que estaba muy tilteado Berserker, ¿eh? Creo que Berserker sabía que hoy podían ganar perfectamente y ha cometido muchos errores Clown Nine en este tercer mapa, ¿eh? Muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es un equipo que ha mejorado bastante de lo que habíamos visto de ellos en el split de verano, pero eres Clown Nine. Al final, ahí yo sí creo que pesa la camiseta. O sea, Clown Nine siempre es el equipo que enenea da un poco la cara, el que habitualmente llega al menos a cuartos, ¿no? Aunque luego normalmente ahí sueles perder. La última vez que estuvieron aquí llegaron hasta semis. Acordaros que en la final que jugó Fnatic ganó en la semifinal precisamente a Clown Nine. Y tienen esa exigencia por el club que tienen y porque es un poco como el defensor y el representante de la región. Entonces, yo creo que no llegar a cuartos para ellos es un fracaso y más viendo que te ha ganado un Fnatic que es que tampoco ha estado a un gran nivel, ¿no? Yo creo que ahí ellos hacen autocrítica de decir tenemos que dar mucho más de esto. Para el cual, para el cual. Estoy completamente de acuerdo. Un segundo, gente. Ahora vengo. Gente, vamos a hacer sorteito de los 50 euros de RP, ¿no? Uno después de cada partida, ¿no? Para celebrar lo de Fnatic. 50 euros de RP para todos los que estéis aquí disfrutando del Mundial. Los damos al instante. Participen todos, señoras y señores. Apúntense porque la palabra va a ser fácil. La palabra va a ser... La palabra va a ser palabra, Fnatic. Igual muchas veces, sí que en Corea le quieren. Sí, juega mal a ellos. Y a ver qué pasa con Verserkele el año que viene, ¿no? Hay mucha gente que después del Mundial también dice, oye, a ver si lo pesca algún equipo en Europa. No quiere volver a Corea. Damos el regalo al momento. Lo damos al momento para todos los que estéis apoyando el coestreaming de los Mundiales. Aquí por la mañana. Gracias a todos, chicos, por estar aquí presentes. Victoria de Fnatic. Bien. Bien. Igual dice que ya está hasta los cojones. Me ha sufrido de lo esperado, pero bien. Bien. Gracias. Muchas gracias a todos, chicos, por vuestros primes, por vuestras suscripciones, a todos los que lo veis y están suscritos. Vamos a ver. Y por apoyar el coestreaming. Es un jugador que sigue de 90 años, al final, Verserkele. Nos dan las oportunidades de seguir haciendo el coestreaming. Si no, igual no nos lo daría. Creo que es un momento de su carrera en el que tiene que tomar decisiones de qué hacer, si volver como hizo Juni en su momento, quedarse en NNA. En teoría, casi todos los jugadores... Muchas gracias a todos. Voy a leer algún nombre que ahora me salen. Muchas gracias a Maru, Adri. Saludos, chicos, a todos los suscriptores que repetís. 11 meses, 7 meses. Veo a Rayo por ahí, por el chat. Celebrando la victoria de Fanatics. Sí, señor, de buena mañana. Etsy Jain se ha suscrito. Coño, me salga de la Xigenda. Gracias a todos, chicos. A Xalezón, muchas gracias a Design, Asdruk, Germán. Saludos, chicos. Ya sabéis que estamos quitando los anuncios durante las partidas. Solo veréis anuncios en Pixivans y durante los mapas. Así que... Así que durante los partidos lo estamos quitando, ¿vale? Pero intentamos dar regalitos nada más acabar las series. Hoy sí que tiene que haber la hostia de autocrítica en las entrevistas. Igual hay entrevista ahora, cuidado. Sí. Hoy, Ibai, sí que... Imagino que la entrevista tiene que haber un poquito más de autocrítica, ¿no? Pues no lo sé, tío. La verdad, no lo sé. Yo creo que hoy Fanatic sale enfadado con el nivel mostrado, pero también es lo que decía Werlyb. Has ganado, ¿no? Sí, a veces eso queda muy conformista. Bueno, a mí, que me digan que estoy el mejor de tres de los cuartos de final del Mundial. O sea, lo firmo todos los días de mi vida. Obviamente, el nivel ha sido muy flojo. Obviamente, con este nivel no le ganas al equipo coreano y chino en tu vida, vamos. O sea, aunque vayan borrachos al stage. Pero has ganado. Sí, solo has ganado NA y solo has ganado Gigabyte Marins. Pero, por lo menos, yo creo que estás peleando en el Mundial, que es un poco lo que la gente te pedía. ¿Cuál es el objetivo de Fanatic en el Mundial? Pues tampoco lo sé, realmente. ¿Tiene el objetivo de llegar a cuartos de final? Yo creo que es cuartos, sí. Yo creo que es cuartos por lo que han dicho. Sí, pero depende del sorteo, ¿no? Alguna de Gax y tal. Sí, a ver, pero... Yo creo que ellos, honestamente, su opinión es que sí que tiene nivel para llegar a cuartos. O sea, depende, evidentemente, del sorteo. Pero yo creo que, por lo que ellos dicen, sí que se ven con capacidad de ganar a esos Seed 4 en un buen día, ¿no? Quizás. Pero no te darás esa acción que Fanatic no ha jugado bien en todo el Mundial. No, no, no. De esto de bien de decir de principio a fin dominando... O sea, tú les ves y va y dices, vale, tienen cosas, ¿no? Oscar Inning lleva en la élite rollo cinco meses y mira lo que es capaz de hacer. Pero luego es verdad que muchos de los errores que cometen son de LoL básico, ¿no? O sea, son cosas de... Lo que hemos dicho de la oleada. O sea, Oscar Inning, cuando acabe la partida, por poner un ejemplo, porque ha sido donde más acción ha habido en la partida, ¿no? Cuando acabe la partida y vean este último mapa cómo se ha muerto con el nivel 4 de Sven rotando a top, él sabe de sobra si lo ve de fuera que eso va a pasar. Pero cuando está adentro se lo come, ¿no? Y ese tipo de cosas te dejan muy lejos de ser un equipo top. Ya. Porque los equipos mejores a nivel mundial es que ese tipo de errores son instantáneamente partidos. Y luego te diré una cosa, Toad, está como Trimby muy ansioso, tío. De verdad, se mueren mucho en las partidas y toma decisiones raras. Que también es el estilo de Trimby, ¿no? Un poco de la escuela jaelisanista también un poquito, ¿no? Hay que decirlo. Pero, hostia, yo creo que Trimby tiene que frenar un poco, sobre todo porque este tipo de errores contra un equipo un poquito mejor. Bueno, si ya casi Club 9 elimina, lo va a necesitar para el partido en el que vayan 2-2. Ahora mismo, ahora mismo, el escenario ideal, para que la gente lo sepa, es, hay entrevista con Oscar Inning, el escenario ideal es victoria de G2 el sábado, Energy 2-2 y que le toque Energy a Fnatic. Viendo el nivel de hoy, no sé si ganarán, pero por lo menos tendrán opciones. Lo va a hacer Vicente otra vez. A ver, a ver. Lo va a hacer Vicente, la verdad, en plan… Está muy triteado, dice Oscar, ¿eh? No deberían haber pasado, pero bueno, al menos hemos ganado. Si hubiera perdido, hubiera sido mucho peor. Bueno, han pasado cosas que no deberían haber pasado. Mis communications, y bueno, pues en plan ellos juegan todo el rato para top, están idos, solo juegan para top, entonces, eh, si, si, bueno, creo que alguien está en un sitio peor apareciendo, pues es un poco open. Eh, entonces, bueno, no sé, es como que necesito todo el rato ser quien está en top o dónde están, porque si no no puedo jugar la partida, porque solo viene un poco. Entonces, alguna vez se ha dicho algo que no era concreto y bueno, han pasado cosas. Que le han dado info errónea, puede ser, ¿entendéis? Puede ser, pero bueno, es lo que estamos diciendo. O sea, con este equipo, asume que puede estar en top 100. Má, ese más, supongo. Está mucho más tiltado que el otro día, Óscar, es raro, eh, porque hoy ha ganado una serie más importante que la del otro día, pero hoy viene más enfadado porque le han campeado en top y debe estar hasta los cojones. Sí, 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 yo también lo creo. Yo también lo creo. El otro día vinieron más felices. También cuando te campean en top bling te apetece menos jugar, Las cosas como son. La primera ha salido 0-6 de línea, no mal que se tilté, ¿sabes? A ver, la gente se está empezando a dar cuenta de que es complicado jugar con EZ real porque las teamfights son muy explosivas, en plan, en gagueas y se explota la teamfight, tienes que hacer de one shot a la gente y EZ real no tiene el mayor DPS del mundo, entonces, probablemente no sea el mejor ADC ahora mismo, creo que en nuestro draft no podemos picar mucho más contra Jarvan, Rumble. Era complicado picar otra ADC, creo que simplemente nos pusimos en una mala situación ya de por sí de antes para el ADC, pero creo que sí que ahora mismo no es el mejor champion, probablemente. Bueno, no le mola el Real, Cagada el piquito el Real, Bueno, no le ha gustado a nadie, creo que, yo que sé, es real. Bueno, no nos llevaba gustando ya unos cuantos partidos, ¿no? A ver, está bien. La Milla es muy complicada de draftear, pero como pillo es una buena situación, está muy OP, pero creo que esa no era la mejor. En plan, creo que lo único que podíamos piquear es que estuviera bien de verdad de hacer Real igual Kaisa. Pues prepárate, porque se viene a tirar para Karci, Ken Kro. Yo creo que Tristana se podría ver piqueado, aunque pienso que Real estaba bien piqueado ahí. No, no, claro que está bien, sí. Kaisa para mí me parece. Otra cosa es que Logan nos guste, que nosotros… Yo creo que nos deberíamos ir viendo bien con que ellos no van. Creo que son un poco mejores que nosotros, pero creo que podemos jugarles completamente. Yo al menos estoy confiado, ahora mismo estoy un poco rarete por las partidas de hoy, pero yo creo que podemos ganarles completamente y bueno, obviamente pues vamos a tener partidas más duras o igual nos toca Energy y tenemos una partida bueno, que es más asequible que las demás. Vaya, está diciendo que Norteamérica iba más asequible. Chicos, ¿qué está pasando? Se cree superior. Venga, va, subame las pelotas, gente, va, 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 va. Está celebrando… A ver, creo que Mad Lions ha sido bastante complicado. Claro, es que… En plan, puedo ver a Mad Lions ganar, pero es complicado. Yo creo que, sinceramente, por desgracia, va a ganar Weibo. Va a ganar Weibo. Está mufando a Weibo. Gracias. Está mufando a Weibo. Bueno, todos pensamos en esa posibilidad de que el sábado gane el G2. Sería una alegría porque el G2 estaría en los cuartos de final del Mundial. Sería algo espectacular y porque además podría pasar que Fnatic se enfrente a Energy confiando en Vicente, el hombre del sorteo y el hombre que está completamente corrupto y que le hemos pagado para que saque las buenas bolas para Europa. Le metió clon de la Fnatic, le metió Energy a G2. Sí, hemos sufrido. Es verdad, se podía haber perdido, pero imagínate dar este nivel y enfrentarte a un equipo chino. Encima ha hecho hasta una rima. Te meten un 2-0 en 25 minutos. Bastante, bastante fácil. Así que, en fin, confiemos. Confiemos en que Fnatic tenga un buen sorteo. Eso lo veremos el sábado. Así que, de momento, vamos a centrarnos en un partido muy difícil. Mad Lions contra Weibo. Partido complicadísimo. Mad Lions que podría caer eliminado en el día de hoy. Y, bueno, y Weibo también. Uno de los dos se va para casa. Efectivamente. A ver, ¿debería ganar Weibo? Sí, debería ganar Weibo. Han dado mejor nivel Weibo que Mad Lions. Bastante mejor nivel. ¿Es capaz Weibo de dropear literalmente cualquier partida? ¿Es capaz de tirar cualquier partida? ¿Da igual el rival que tenga delante y da igual la ventaja que tengan? Sí, hay que agarrarse a eso. O sea, le tiraron 10 cash contra G2. Sí que es verdad que es G2, pero tiraron 10 cash. Hay que confiar. Ya. Ya. A mí lo que me ha dado también que Mad Lions también es mucho de hacer liaditas, las más liaditas. Y estos equipos se lo van a castigar mucho más que, por ejemplo, un clone emor. Eso es lo que estábamos hablando. Pero bueno, se confía, se confía a los chavales. Es que para mí la clave está en que siendo tu peor día has ganado, ¿no? O sea, que hoy ha habido errores de LOL básico, de... Sí. Pues eso, no puede ser que en un mundial, cuando... Es el típico de enero, segunda jornada de Leg, ¿no? De uno se vaquea un minuto, el otro se vaquea diez segundos después. Ese tipo de cosas. No puedes cometerlas en un mundial. Hostia, F de LOL, ganador del sorteo. Gente, robos, 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 robos en el chat. F de LOL, ganador del sorteo. F de LOL, atento a tus mensajes que te va a llegar el regalito. Ha puesto a las nueve de la mañana Werly, ha puesto Werly, después ha puesto Fanatic, F de LOL, suscriptor de hace 13 meses, grande, y seguidor del canal desde el 11 de abril de 2020, F de LOL. Encima, coño, entiendo que en LOL te gusta, te llamas F de LOL y estás viendo el mundial. Eh... Los días anteriores F de LOL ya he visto que has estado viendo el mundial. De hecho, tiene mensajes sobre... sobre el brujo. Sobre el brujo de... de Energy. Oye, F de LOL, gracias por seguirme desde hace tanto tiempo y a todos los que estáis aquí viendo el mundial con nosotros. 13 meses suscritos, aguantándome y 4 años siguiendo el canal. Auténtico veterano. Bueno, 4 años no, pero casi, 3 y medio. Ahí está. Eh... Oye, Cuentín todavía no ha salido del médico, eh. Creo que estaba a punto de salir Cuentín, eh. Se le echa de menos a Cuentín, eh. La flameada que hubiera pegado Cuentín, eh. Seguro que se hubiera tilteado, eh. El pobre Cuentín LOL, eh. Hubiese sido totalmente distinto a los vibes aquí. A ver qué me ha dicho Cuentín. Espero que no lo vea luego porque... O que no lo vea viniendo porque si no va a llegar calentito, eh. Vaya día se está perdiendo, Cuentín, también te digo. Gente, luego le metemos otro sortito cuando acabe Mad Lions. Lo solemos meter dos al día, ¿vale? Luego le hacemos otro cuando acabe. Voy a estar aquí dentro de un ratillo y a ver Mad Lions, ¿no? O sea, esto ya... O sea, ya hemos pasado un poco lo que había tensión, ¿no? O sea, este partido yo creo que se va más relajado porque el mood es distinto, ¿no? Sabes que lo normal es perder. Así que te doy la ilusión de que a la mínima casi cualquier cosa la puedes celebrar, ¿no? Y eso yo creo que también está bien. Por cierto, ¿creéis que va a ser el último partido de Mad Lions del Joya Mad Lions? Hombre. Tiene pinta... Da esas vibras, ¿no? Sí. O al menos, al menos, no sé si del Joya Mad Lions, pero lo que sí que creo que está claro es que el roster que van a ganar, claro. El último partido no se va a poner en nada, ¿no? ¿Cómo? En Aene, creo que. El último no, porque van a ganar. El penúltimo, como mucho. El último, cabrón. O sea, el último partido del Joya Mad Lions ¿crees que puede ser Ken Kroh en la final del mundo? No, pero por lo menos el siguiente. Yo hoy voy a confiar. Yo también voy a confiar. A ver, yo sí que coincido con Toad, ¿no? Que tanto, bueno, los dos, tanto Weibo como Mad Lions es casi muy probable que haya algún cambio. Siempre suele haber algún cambio. Para Weibo, caer hoy sería una desgracia. Para Mad Lions, quizá no tanto, pero sí que puede suponer, ¿no? Quizá el cambio de algunos jugadores. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos cómo acaba. Es un roster que ha tenido muchos problemas, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Yo mismo lo he hecho de no entenderse, de tener que llegar a acuerdos de vamos a hacerlo así, aunque a lo mejor no todos están de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que precisamente está pesando a esta altura de la temporada. Es un equipo que da la sensación de que está ya muy quemado, ¿no? Un poco. Y que ganó un split de la LEC. Increíble, tío. Es que ese split yo creo que es de los más surrealistas que yo recuerdo en competitivo porque es que de verdad que estuvieron a tres autoataques de Reckles de quedar eliminados en los mejores de tres. Es que, claro, es que es difícil superar eso, ¿no? O sea, si Reckles no la lía, Mad Lions en primavera queda... ¿Qué iban a quedar? Sextos, séptimos. Y ganaron el split y fueron al MSI. Es que te cambia el año. ¿Qué es lo superable? Dos. Que se queda dos golpes en eso, a uno. Bueno, es que no solo es eso. O sea, en ese split tuvieron que entrar en los mejores de tres empatados en la octava posición con Heretics que jugaron en el desempate Werley y lo ganó Mad Lions. Luego, en los mejores de tres lo mismo. A nada de quedar eliminados. Empiezas 2-0 perdiendo la final de la LEC. Y la acabas ganando. De verdad que no tuvo ningún sentido ese split. Bueno, como la que le ganaron a Rogue en su día. Iban perdiendo 2-0 en la final al mejor de cinco en la tercera partida 10.000 por detrás y ganaron la serie. Bueno, pues nada. Yo estaba ahí viendo en directo y parecía típica serie que tú dices vale, va a ser el 3-0 más aburrido de historia. En plan, vaya paliza. No es ni divertido. Y remontaron eso. Tiene mucho espíritu de remontadas, Mad Lions, es verdad. Un poco como fanatic, ¿no? También es verdad que muchas remontadas todas se dan porque Mad Lions la han liado previamente y entonces tiene que pagar una remada de cojones, ¿no? Claro. Mad liaditas, ¿no? Las típicas. Montaron 2-0 y que te dan 30 en la tercera partida. Podemos considerar el 1-2 en el que están ahora en este Mundial como una mad liadita. Mad liadita estar así y ahora es cuando realmente juegan, ¿no? Sí, sí. Eh... Werlyb, ¿cómo crees que podía ganar Mad Lions esto? O sea, ¿tú eres de los que confía o lo ves jodido? A ver, yo sinceramente me encantaría que pasaran, tío. Creo que tiene como mucha más emoción en Mundial y... Creo que es posible, sinceramente. Pero... Lo veo jodido. Es serio, pero bueno, tío. No te rías en mi tower tip, tío. Que me quitan la esperanza, tío. ¿Sabes qué pasa? Es que antes he dicho va a ser un 2-0 súper sencillo, va a ganar Fnatic. De verdad, lo veo muy claro. Me gusta mucho el pick de Ezra. Yo creo que aquí bien jugado. Claro, Ezra, soy inútil. Ha habido un folladón. Han jugado de las peores series que he visto en mucho tiempo. Entonces, claro, yo, Ibai, ¿qué digo? En plan, yo ahora mismo... Sí, pero Werlyb, ¿qué le hemos dicho en los contitos del chat con el 1-0? Va a ganar Fnatic 2-1. Lo hemos dicho. Sacad clip de chavales. Que es la de siempre, la de toda la vida. Calma, calma, calma. Ya está. Es verdad que Fnatic ha tenido un nivel muy bajo, pero bueno, oye, han ganado tú. Pero bueno. Ya está, es que han ganado. Ganar es ganar. Ganar es ganar. Punto. Y, hostia, el puto Óscar cómo lo tiene calculado el cabrón, Dice, no, no, bueno, a ver, si G2 gana el sábado a Energy, nos puede tocar Energy. O sea, pensad, gente, para el que no lo entienda. Si G2 gana el sábado a Energy, que está por ver, para mí son favoritos, G2 está en cuartos de final. Y luego, durante el sorteo, Energy le puede tocar a Fnatic, por lo que Fnatic también podría estar en cuartos de final. Y es más, no sé si se podrían enfrentar G2 y Fnatic en cuartos. Creo que sí. Creo que se podrían enfrentar, ¿no? G2 y Fnatic en cuartos. Sí, sí, sí. Podría ocurrir. Podría ocurrir. Para que la gente lo entienda, porque claro, es un poco extraño. Al final hay dos equipos que han pasado como 3-0 y equipos que van a pasar 1-3 van a ser tres. Por lo tanto, uno de esos tres que pasa no puede enfrentarse a un 3-0. Por lo tanto, quedarían tres equipos de los que pasan 3-1 más el que pasa 3-2. Esos cuatro se enfrentarán entre ellos. O sea, que sobra uno que no se va a enfrentar ni contra Genji ni contra JV. Y ese puede ser Fnatic. Y ese podría ser Fnatic pasando efectivamente 3-2. Estamos todos jugando con la bola del cristal. Que G2 va a ganar el sábado, que Fnatic ganaría NG, pero puede pasar. La posibilidad está ahí y es lo importante, ¿no? Bueno, queríamos Clown Dain para Fnatic y NG para G2 y ha pasado. No creo que Vicente lo vuelva a hacer. Ya sería demasiado, ¿no? Vicente, Vicente, te queremos. Lado azul, Lado azul. Lado azul, chicos, Lado azul. Señoras y señores, Mad Lions, Wave Ball, mejor de tres. El que pierde eliminado, el que gane pasa el domingo. Se pone 2-2. Podría caer eliminado el primer equipo asiático del Mundial. Vamos a confiar, gente. Vamos a confiar hasta el final. Va, va, va. Vamos, va. Buah, como gana el primer mapa, Kenko es para volverse loco, eh. El primer mapa, como gana. Lo que pasa es que... ¿Qué poterías pena si no jugara Deshaies? ¿Cómo? ¿Nos daría alguna pena que Deshaies se quedara fuera del Mundial? A mí no me da ninguno, de hecho. Es por el culo que estás hablando. Vale, Aza, era una pregunta al aire. Obviamente creo que gane más gallos. Berlín, con tus tonterías, loco. Te vas de más gallos y te eres un hater o qué. No, no, no. Que gane más gallos, pero que fiche a Deshaies también. Ya. Qué mala cara. Es verdad que… Recordemos que en Wayway hay dos campeones del mundo en el roster, Krisp y Deshaies, con fanplas Phoenix y con Invictus. Y que, bueno, Deshaies nos lo explicó. First pick de B. Qué cojones. Eso ahora sí es raro, eh. Tontos cojones. Juego de jugón. Al final, han baneado. Siempre Maokai y arma en la jungla. Pero hay un montón de… El I-C lo tenía también, pero no va a picar. Pues va a ser Viari, ¿no, gente? Uh, esto no me gusta. Uh. Cuidado, ¿eh? Tías. ¿Cómo cambia de una serie a otra? ¡Joder! La Kalista estaba permaban y los Aseticos la juegan muy bien. Estaba baneada también la serie anterior. De hecho, hay mucha gente que se preguntaba en Twitter por qué Fnatic había baneado la Kalista y no la Shaya en esa última partida. Al final, pues bueno, ha salido medio bien. Yo os digo una cosa, eh. AXE está muy bien contra Renata Kalista, eh. No es troll, eh. Me gusta. Se saca mucho Rame y encima con el slow… Me gusta. Joder, es lo que dice Werly, ha cambiado de una serie a otra. Parece que está moviendo la Superliga ahora mismo. Claro, claro. Es como que cada equipo tiene como su propia prioridad. Igualmente, me encanta el pick de Renata contra Vi, eh. Al final, Renata es de los mejores campeones de Disengage. Entonces, toda composición que sea entrar a muerte con una Vi, un Jarvan, tipo de composición de entra Galio con la ulti… Hace muchísimo counter. Eh… Fíjate que el Rumble en la primera rotación en los otros equipos lo pillaban y ahora está en la segunda que lo pueden banear e incluso pillar. Sí, sí. Rumble lo ha pasado desapercibido. A ver cómo ha cambiado todo, ¿no? Tío, acaba de entrar uno en el chat que yo creo que he hablado por primera vez, Albertito, y dice «Hola, buenas, estamos fucken». Hay gente que entra, tío, y le hace el mensaje. No entras así, por favor, gente. No entras así, gente. Eh, chaval, igual. Vamos, 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 vamos. Igual en 40 minutos estamos fuera, pero por favor. Vamos a confiar. De verdad, a mí este combo de Frasier me mola mucho, Ken Kro. Es más, me gustaría ser Juani. No, no, no. Brownie y Bolivar. ¿Y quién es el impostor? No, no, da igual. Combo de Frasier, TFT, la mítica mierda esta de Reven que te hace pegar más o no sé qué. A tomar por culo, tío. Sí, ahora se viene Brownie y a tomar por culo. Bueno… Mayfrey, no suspires, tío. ¿Qué pasa, tío? No, no, que acabo… Tío, que había ido a cagar, acabo de volver. Me he quedado a un gustito. Joder, pero hostia, pero ¿qué suspiro has pegado, tío? Este es el mejor día de tu vida, ¿no? Prácticamente. Buena Renata, ¿no? Sí, pero la A se me representa mucho esta partida. Lo digo en serio. La A está guay contra la Kalista. La Kalista futura muy bien. Sí. Lo único… Hace falta autosupport también de engage, un poquito point and click para la Kalista, ¿no? Un Nauti, típico Nauti de Aili-Sang. Un bardo mágico. Eh, eh. Nauti lit me hace mucha gracia, tío. ¿Cuál? Cuando dices Nauti me hace mucha gracia, tío. Es que Nauti… Escúchame, el profesor va a liar una hoy. Hoy se va puerta grande o enfermería de Aili-Sang, eh. O sea, no es punto medio. Heimer, Heimer. 0-30, ridículo histórico o es el puto MVP y me la pela. Yo soy fan de este tío, eh. Lo digo de verdad, soy puto fan del profesor de la Casa de Papel. Le banean Heimerdinger, eh. Está completamente cagados. El año pasado, ¿os acordáis del año pasado? Sí, sí, sí. Ase Heimer mola. Mola mucho. Joder, la que liaba a Beril. De hecho, han baneado Varus. Ah, claro, puede ser a ese support. Sí, hostia. Aili-Sang con ese support mete un escalofrío por el cuerpo raro, eh. Joder, ¿no? Se me cierra. Fibras de 0-8, eh. Hombre, a mí se me haría muy raro Aili-Sang con ese. Se me haría muy raro Aili-Sang con ese, os lo digo en serio, eh. La verdad, se me haría… Chequeando por ahí. Oye, que te metes de la cabecita, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Le van a quitar a Aili… Bueno, le van a quitar a Aili, ¿no? ¿Qué cojones? Si ya tienen a Silas, simplemente quieren jugar a Aili. Aili que estaba también desaparecida completamente, 2-8. Que va en el Mundial, Aili. Que se ha piqueado un poco, eh. Te niegas un poquito el combo ese también con Bi, que está muy fuerte. Sí. Pero si ya tienen Silas, ¿quién cago? Ah, es verdad. Es curioso piquear a Aili, porque al final se suele ver más Saedas contra Aili. Obviamente, no saben qué importa, el matchup de medio. También al final juegan a Aili por tener un campeón con movilidad que contra una Ashe, contra una Vita, va a venir bien. Pero es verdad que yo veo un poco raro, ¿no? Piquear a Aili contra el propio Silas, que es una ulti súper útil para Silas. Y han piqueado rápidamente, Casante y Alistar, ¿no? Un poquito de Fulna y un poquito de CC. Eh… Oye, pues… ¿Cómo? Esto sí que sería un DRP, eh. Están aquí pillando el fanservice, eh. Ojalá piquearan Fiora, eh, de verdad. Ojalá… No piques un puto Aatrox. Están aquí con el fanservice, eh. Oye, Fiora, ¿realmente será la hostia? Sé que no va a jugar. Ahora la gente se vuelve loca recordando al T-Shay. T-Shay con Aatrox, eh, chicos. Sí, sí. Toad, nos lo sabemos. No lo recuerdo, nos lo sabemos. Y voy a soltar un fact, Toad. El draft de TheMathLions es mucho mejor que el de Weibo. Y lo digo completamente en serio. Sí, sí, sí. De hecho, no le voy a dedicar ni cinco segundos en pensarlo. Por favor. Efectivamente, lo es. Venga, a la vez. Pero que están no drafteados para mí, eh. Lo digo en serio. La ulti de Renata tiene mucho valor robada en el Silas también. Tienen… A ver, no demasiado rango, aunque sí que es verdad que son solo dos melees como tal. Pero al final, para pegar la Kalista, se tiene que exponer una barbaridad contra una compo que va a ser muy difícil para mí. Las opciones de Weibo… O si no queréis ver de otra forma. Las mejores herramientas que tiene o armas MathLions contra Weibo es que esa Kalista lo va a tener complicado para jugar la partida. Pero está troleando a Weibo con ese draft, ¿no? ¿Qué es ese draft, tío? Pues esperemos que siguen troleando. Que no nos hagan la mítica, ¿sabes? O no, son counter-peak. Empiezo 2-0, ¿sabes? 1-0. No, me gusta, eh. 1-0 para MathLions. Pero qué bonitas cosas las han dibujado los fans. Los fans de MathLions, que dibujan cosas así de bonitas. Los fans de Weibo dibujo perfecto. Luego vas aquí a la Kings League, te dibujan una polla en la cabeza de Piqué, ¿vale, tío? Gente, muchas gracias por el regalo. Es increíble lo vuestro, tío. Aquí nadie dibuja nada. Es increíble, tío. Nada, normal. ¿Cómo no van a ganar World League? Mira qué cariño les dan, coño. Venga, como les trae, dan, coño. Fan de Weibo. Un dibujo hecho a mano en… Vamos, el lienzo perfecto de tres meses. Fan de MathLions. El Oya, frutero… No se puede competir así, gente. ¡El Oya, frutero, cabrón! Hijo puta, cabrón. Foto, audio de mi primo y vídeo, o si no, te dejo de seguir. Bueno. Bueno, venga más, chicos. A la guerra, a la guerra. Hay que tomárselo con humores de partido, ¿eh? Yo estoy esperanzado. Yo voy a confiar hasta el final. MathLions contra Weibo. El que gane pasará el domingo y el que pierda se va a su casa. Equipos eliminados. BDS, Team Liquid, Clone9, ¿eh? Oye, han ido cayendo ya, ¿eh? Y ahí sigue Gigabyte Marines, tú. Con dos cojones, ¿eh? Muy bien. La sorpresa, en verdad. Muy bien. Es verdad que mañana… Mañana se van a ir para casa, yo creo. Sí, no, juegan contra Diplas. Diplas mañana. Mañana va a ser complicado. Ojo, eh. Grass con Cassante. Uf. ¿Te gusta? Sí, bueno, todo el mundo juega con Cassante. Era para meterle un poquito de tensión. Que nos vemos muy calmaos. Eh, y Conqueror para el Joya, ¿eh? Puede haber una nueva build de Divine con cuchilla negra, ¿eh? Esto no se ha visto todavía, eh. Cuidado. Hostia. ¿Pensad que puede ser que esta partida sea la más épica de la historia? Pensadlo. Sí. Casi imposible, pero a lo mejor esta partida de 20 va a minuto 80. ¿Te imaginas un minuto 90 Backdoor? Volaría mucho, eh. Que nadie pueda acabar. Un minuto 90, vaya ruptura. Un minuto 90, cómo volaría, eh. Buah. Los supermiren cuando es floteándote. A ganar una partida, tipo, 130 minutos, pero por la puta cara, en plan… Que no pueden acabar. Siempre mueren 4x4, 5x5… Siempre mueren 5x5, tío. Tío, ¿en el LoL habéis pensado que puede pasar eso? Que puede haber 5x5 infinitos y nunca acabas. Sí, podría ocurrir. Bueno, eventualmente los minions pegan tanto que… Los minions cada vez pegan más. Claro. Llega un punto en el que los minions… No, pero en las Ways perfectas. Acaben con los jugadores todos. Tío, por nada, tío. ¿Cómo me encantaría un mundo en el LoL donde los minions se les vaya a la puta olla y se rebelen contra los campeones? Y un minion te saca un cuchillo y te pega dos puñaladas. De hecho, los de mí que se calienten y se vayan a toro. Oye, puto. Que se enfaden. Que se enfaden. Que les salgan un minion, ¿sabes? Hostia, si los minions no salen de base, no se puede acabar nunca el LoL, ¿no? Nunca. Claro, si los minions no salen, nunca puedes pegar una torre. Hostia, cómo molaría, eh. Cómo molaría una carta de estas como la Kings League, gente. De 10 minutos sin que los minions salgan. Cómo mola. ¡Wow! Y luego salen todos de golpe. ¡Luego salen todos ahí, va, 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 va! Un 5 por 0, metes carta y pones placas otra vez. No hay paredes. Todo abierto, de repente. Todo abierto. En una puta esplanada gigante, tú. No hay nada. Y todo el mundo corre triple. Todo el mundo corre. Hostia. Tío, hay que hacer algo así. En LoL 2 tiene que ser así, eh. Oye, cosa… Lo saben, lo saben. Cabemos en nombre y nos forramos, eh. Ya, eh. Decisional chocas que está haciendo el juego, coño, avisarle a tiempo. Que lo cambien. Está haciendo el LoL 2, está haciendo el LoL 2. Ya está. Está haciendo el LoL 2 anti-Ghosting… Anti-Ghosting. Ay, Dios mío. Bueno, estamos sufriendo un poquito en línea. Cuidado con Nisqy, que no tiene mana. Va a sobreprimir Nisqy. Bien, Nisqy. Estamos safe. Y arriba… Eh, te shay era muy bueno con Atos, ¿no? Ya le veo la línea que está haciendo, bro. Ah, no sé. No me suena, eh. No me suena tampoco. Yo creo que Chase le gana, chicos. Qué bueno de shay, tío, el uno contra uno. Está muy bien, la verdad. De momento, debajo de torre pidiendo ayuda, tú. Muy bien. Bueno, recordemos el detalle todo el rato. El jugador más soloquileado en verano de la LPL, ¿no, Enfric? Correcto. Hostia. Así que… Cuidado, eh. También es verdad en su defensa que fue uno de los que más soloquiles hizo. Pero sí… Venga, 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 sí. Sigue inventándote datos, va, que sí. Ahora este tío es la hostia. O sea… Sí, pero claro, ¿de qué te sirve quedar 8-8 en la LPL? En su defensa… ¿Quieres otro dato? De shay no quería jugar este Mundial, se quería retirar. Le obligaron a jugar. Joder, macho. Hostia, de shay, tío, eh. O sea, no quiero jugar el Mundial, tú. Diveo. Diveo. Va, va, Hailey. Profe, 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 profe. Qué bien, profe. Qué bien, profe. Sí. Pinta mal, eh. Pinta mal. Qué bien, profe. Qué bien, Heelsang. ¡Vamos! Va. ¡No, no, no! ¡Kill para Ashti, eh! No, 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 no. Dentro de la mano y en el carro. Podría ser peor, chicos. Mucho peor. Conocemos a esta gente. Oye, muy bien el profesor, eh. Y kill para Karthi, muy bien, eh. Muy bien, va. Preguntad ahí delante, ¿cómo que ha sido muerte para Ashti? La verdad es que no lo sé, es una muy buena pregunta. Imagino que porque tenía la W, ¿no? Tenía la W de la Renata y es la última que la habrá pegado antes. Se ha muerto con el flash, que también está bien. ¿Que se ha muerto con el flash? Ah, ya casi ya que lo ha gastado. Claro, que lo tiene. O sea, que bueno, dentro de lo malo… A ver, 10 min por detrás y tiene la wave ahora más o menos. Sí, a ver, ha hecho muy bien. Es verdad que un 1 por 2 y toda esa wave es un putadón, pero esta situación parecía un 2 por 0. Ya, por eso te digo. No sé si puede hacer algo diferente. Aquí, Hillisant, lo suyo es que W pare exacto, pero es verdad que no va a buscar eso hasta entonces. Era muy complicado. Yo creo que más daños… De hecho, el Wave ball lo ha jugado mal, si mete la W ahí, a lo mejor… Sí, yo creo que… Lo ha hecho muy bien Jairisang, eh. Muy bien, eh. Me gusta, eh. Es una jugada para morirse para hacer un 2 por 0. Hemos sacado donde no había, yo creo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, en la top lane, el Joya que ha intentado gankear, pero no lo ha visto claro. Yo creo que tampoco es muy ilusionante hacer un casante contra Atrox, cuando encima tiene Soleada en contra esta full vida. No sé, no lo ha visto claro. Y el Joya viene a bot… El Joya a nivel 4. Está un poco por detrás de la experiencia, yo creo. Aunque se va a encontrar con WeiWei, que también está jugando. Sí. Sí, sí, en verdad va en empate, sí. Va a ser que este 3 para 3. Yo creo que lo perdemos. Ahí va. Pues Jairisang está muerto. Venga, va. Bueno, podría ser peor, chico. No ha pasado nada. Podrían haber muerto los dos. Lo han visto y lo han decidido tomar. Quiero decir, Nisqy ha visto que se movía Shahoo y le ha seguido. El Joya ha visto que venía la rel y se ha pegado. Es decir, Mlions ha visto que había 4 personas de WeiWei y han dicho pa'lante. Pero me gustaría ver el replay porque ha sido como... Que ha muerto como sin querer. Tipo, estaba andando, nos pegamos, no. Ya, sin querer. Es Jairisang, no lo entendemos. Y de repente estaba muerto y ha muerto, coño. Tío, pero no sé. De repente estaba muerto y ha muerto. Ha paseado pa'lante. O sea, ha paseado pa'lante porque estaba viniendo el Joya, estaba rotando Nisqy también. Pero es que, claro, los 4 de WeiWeiWei estaban ahí también. Yeah. Tío, en el chat de alguno muy calentado, eh. ¿Por? De verdad, ojalá el Joya le meta un par de otras a la Jairisang. Y no sé qué. A ver, chavales, por favor. En plan, habrá que ver también la comunicación como ha sido. Porque ahí parecían que querían hacer gankeo y han dudado dos veces todos. Tío, pero ¿qué me ha dicho? Tío, tío, ¿cómo ha dicho que hace quien creo con su cuenta secundaria, tío, en el chat de tuits? Yo no voy a decir nada. Tío. Qué tóxico, Kenkri. Qué tóxico. Tío, en el chat de uno. Qué verdad, eh. Oye, gente, por favor, calmad un poquito, gente, por favor, en el chat. Lo pido, por favor, eh. Es que no me esperaba que no digas nada. Creo que te vas con page de Reddit, eh. Va, va, gente, por favor. Va, 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 por favor. Va, va, va. Venga, ya está, eh. En serio. Yo, bueno... Sí. Oye, en el live... El profesor, calladitos, ¿no? Qué grande, el profe, coño. Típica partida que se muere seis veces y luego hace el engage de su vida, ¿no? O sea, le pega a HalleSaner. Van a ser más, eh. O sea, se muere ocho veces, minuto 35, flash Q a los cinco y ganan la fight. Van a ser más. Ocho veces me pega, eh. Sí, sí. La verdad es que seis me parecen pocas. Esta partida también es que le toca morir, eh. Oye, Chase, está... Madre mía. Sí, TheShay está sufriendo, sí. Hombre, lo que está claro si jugamos al bingo es va a haber una jugada de IllySan que dé toda la vuelta al mapa para flanquear. Eso lo tengo clarísimo. Y luego se va a morir. Esa es la típica del profesor. Esa mola mucho. El yo ya va a Tup y se va para la base. Es que no pueden romperlo porque saben, no se ha roto a su jungla y estima que está arriba, efectivamente. Además, tiene impresión de medio. Es que no pueden hacer mucho. Y dato curioso, la campeada en mapa... Shari es el tímido, en inglés. Ah, sí. Hostia. Claro, ¿no? Ojo, eh. Un dato muy curioso. El tímido. Un dato curioso que nos trae Werlyb en la lista, eh. Muy bien, eh. He mufado, eh. He mufado esto. Dato curioso. Dato curioso. Que se hagan una puta mierda de datos. ¿Qué has dicho, Kencro? He pegado una mufada y te he dicho antes verás tú como empieza 2-0 la Kalista. Y ahí está. Nada. Bueno, tampoco era tu predicción más valiente de todas, eh. Me refiero, podía pasar. O sea, efectivamente, la Kalista 2-0 podía pasar. Carcio va 1-1. Esto se habla poco en los foros. La ulti. La ulti. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es League of Legends Champagne. ¡Ay, ay, ay! Flash del Yo-Ya no llega. Vamos. Alegría. Van a por Wei-Wei. Se va. No ha llegado el Yo-Ya con el flash. Viene con todo Nisqy. Ahora sí, el Yo-Ya viene. Van a por Wei-Wei. Wei-Wei en problemas. Tiene flash Wei-Wei. Se puede ir. Se va. Y no me lo creo. ¡Sí, profesor! ¡Venga! ¡El de Echaza a callar! ¡Vamos, profe! ¡Escuadre y cartabón! Oye, juraría que la E de Ari ha parado a Nisqy en mitad del aire con la E. Porque creo que Nisqy le ha pegado la E. A ver si va a poner el replay. Y se ha desplazado, pero como ha dado el Char de Ari en mitad del... Digamos, del muro, la ha dejado fuera. Es decir, ha sido aún mejor. Porque el Char de Ari la ha dejado fuera de Gruy. Ha sido surrealista. Profe. Profe, 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 profe. ¡Escuadre y cartabón! ¡Escuadre y cartabón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, profe! Por favor, que no pase nada mal en top. De verdad, que nos dure el alegre un minuto, coño. ¡Hostia, no me jodas, Cartabón! ¡No, no, no! ¡Vie, Carty! ¡Vie, Carty! ¡Corre, Carty! ¡Corre, corre! ¡Está el Yoya! ¡No, no, que está el Yoya, eh! ¡Carty, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta, frasera! ¡Hostia, por culo! ¡Profe, profe! ¡Profe, eres muy bueno! ¡Vete, profesor! ¡Venga, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, chicos, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡3-3, en Kenkri! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! Sí, sí, bien, bien. Partidita. Bueno, me he recortado los dos cascabillas de diferencia y ahora solo uno. Así que está bien. Hay ventaja. ¡Remable, remable, remable, chicos! ¡Es remable, eh! ¡Se rema! ¡Una flechita aún muerto! ¡No, yo quiero! Por favor, que dejen de hacer esos posicionamientos todo el rato en el filo de la navaja, eh. Para ver, ¡ay, no, no! ¡Ahora estoy bien! ¡Ahora no! ¡Ahora estoy bien! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! La ha tirado la flecha desde Ward. Le estaban viendo. Joder… Ha visto toda la flecha. Algo también haremos bien, ¿no, tío? Algo también haremos bien nosotros, ¿no, tío? A ver si sentarse en el… En la silla y encender el PC. La verdad que eso ha salido bastante bien. No, y este flanqueo de Hellysack no vas a hablar del profesor, ¿no? No, no, esto es Got, eh. El profe, cuando lo hace bien, lo hace bien el profe. Míralo, míralo. Tanqueándole de pana… ¡Ojo! Llega la unidad. ¡Ojo, lo mata otra vez! ¡Que nena por Xanjú! ¡Xanjú está roto! ¡Xanjú está roto! Ahí va, primera torre en bot. Venga, va, chicos, cámbiame la cámara. Cámbiame la cámara. Cámbiame la cámara. Cámbiame la cámara, que no quiero ver a la vaca que intenta defenderlo. No la tira, defiende, defiende. Profe, defiende. Yo no sé por qué cojones empecé a llamar a Elisang, el profe, hace seis años. No entiendo por qué le llamo al profesor. No lo entiendo. Era por buscar un mote cariñoso, tío. Se va a quedar así toda la vida. ¡Ah, coño, que te lo inventaste tú! Sí, el profesor. Eso está en el MVP, es más antiguo que los columpios. Yo pensaba que lo había dicho el propio Haileysang o así. ¿Lo ha hecho Haileysang también? No, no lo sé, no lo sé. Eso no hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo lo recuerdo. Mira, profe. ¡Cárate, profesor, escuadra de cartabón! De hecho, lo empezaron a usar también en Asia y todo. ¿Ah, sí? Eso es como… Claro, claro, es que lo vi en Internacional y dije… ¿En serio? Igual es internacional el de Haileysang. ¿En serio, tío? Sí, que sí, que sí. Un meme internacional. Fuera de España, también lo llaman así. Qué grande el profesor. Por eso yo pensaba que era algo en general. Que igual él había sido profesor de… ¡No, no! ¿Qué cojones va a ser profesor?! Profesor es este. Profesor es Nisqy. Nisqy, 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 Nisqy… Necro, pídele perdón. Pídele perdón. ¡Pídele perdón! Nisqy… ¡Te rodillas! ¡Te rodillas! ¡4-0! ¿Sabéis cuál es el problema? Nunca coincide que jueguen bien Nisqy y el Yoja a la vez, tío. Claro, eh. Es imposible, tío. Es como imposible. Hay una ley ahí del universo. Lo impide. Es verdad, eh. Eso es como en el Valorant, que nunca hace tu equipo los cinco una buena partida. Siempre pasa algo, tío. Bueno, aquí el profesor que se muere. A ver si hoy juega bien el Yoja. Es que si está en su prime Nisqy y el Yoja, se puede ganar. Os diré una cosa, hablando en serio. Me sorprenden más daños para bien. Lo tengo que decir. Están sacando cositas, eh. Van perdiendo en el marcador de oro, pero están sacando cositas. Pues yo no os veo bien jodidos, eh. Nah, nah, y luego decís de mí. No, no, no. ¿En serio? ¿Cuándo vuelve Wendy? Aquí, Chahu, no me jodas. Escúchame. A SOT Deport… Estás tirado la puta placa. Eso hago yo en solo Q. No, no, no. Agri con Werly. YP está muy tradeando, pero Nisqy está jugando bien. Arriba, 25 millones de diferencias. Abajo, 25. Ojo, estamos vivos, estamos bien. Se puede ganar. Nada, Nisqy, Karrilye, coño. Y confío. Lo que yo no estoy entendiendo, sinceramente, ¿cómo Xiaojou puede ir 0-3-0 con Ari? Con Ari contra Silas, eh. De verdad, es difícil hacer esto, eh. Es impresionante lo de Xiaojou, que está siendo… Nuestro mejor jugador probablemente. Tiene el primer item y ha terminado el Yoya también. Arriba, pasándolo muy mal, Chase. Sabía que iba a ser un matchup complicado y lo está aguantando como puede. Lo bueno es que en dragones hay 1-1 con Alma Infernal, Toad, así que… Ahí habrá un poquito de calma con el Alma Infernal, ¿no? No llegará pronto. Calma un poquito, chilling… Y va a haber ventanas. Creo que va a haber ventanas. La cuestión es si las vas a poder aprovechar o no. Tío, a mí no me gustaría… Cuidado, profe. Cuidado, profe. Cuidado, profe. Se viene 0-8. Joder, tú, pobrecillo. A mí no me gustaría que pusiera a Saedas contra Atrox, porque ya Ari no da mucho oro. Saedas va muy por delante. Y un gankeo de B, Atrox… Por eso es súper sencillo. Una ulti de B, encima de una E de Saedas, un Everfloss, una Q de B… Creo que Atrox igual es soteado. Me gustaría que siga sacando ventaja… ¡Ojito, eh! ¡Es bueno! ¡Es bueno el gas de Renata robado por Silas! Oye, ¿no es mejor Tóa tener esas situaciones donde intenta hacer spacing un poco a Alistar y se muere casi sin querer? Como… Hacer el combo y luego ya te vas. Si, total, vas a gastar la ulti igual y te vas a quedar tocado igual, pues ya entra y luego ya te vas, ¿no? No sé. Pero bueno… Hay algo positivo y es que… La Cali estaba acelerada, pero el Silas también. Y para el Silas late game es más fácil de jugar… Mira, lo roba, lo roba, lo roba, que lo va a robar el Joya, que lo va a robar el Joya. Creo que no lo ha robado. Llega la ulti de B. Quiere entreventarlo. ¡No lo recogen! Se va a quedar… Se va a quedar WeiWei muy tocado. WeiWei se pone a morir. Nisqy que aparece. Matadlo, matadlo, matadlo. Las caderas son muy buenas. Nisqy, 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 soy tu fan. Nisqy, 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 soy tu fan. Light se muere. Karthi pega. La metralleta. ¡No! ¡Te sal! ¡Utlamendo! ¡No! ¡Utlamendo! ¡Sí! ¡Toma! 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 Recuerdos de Vietnam, de la jugada Invictus contra Fanatic 2018. ¡6-0, Nisqy! Arrodíllate y pídele perdón, Nekro. Pídele perdón. Pídele perdón a Nisqy. ¡Qué partidón de Nisqy, 2-0, 2 el Yoya! Oye, que estamos ahí, eh. Oye, que estamos ahí, chicos. ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos por delante! ¡Que estamos por delante, Toate! Me gusta, eh. Karthi se ha llevado slowdown, creo. Sí, 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 sí. Porque ya se notaba el posicionamiento que no quería pegar el equipo chino. Y aquí intentaban correr. De hecho, huyan bastante bien. Pero Nisqy no lo dudaba, flasaba de primeras. Fijaros cómo luego Karthi iba a hacer el follow-up con el flash. Flashaba aquí, perfecto con Alista, combo de Alista. Pero es que no pueden. Esta FIFA no puede ganar, venía de Shai, pero es imposible. De algo que se ha de Shai con Atrox, no puedes parar esta pelea. Ha sido un 4-0. Heraldo se la han llevado, eso sí. Juraría que ha sido red. Sí, 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 sí. Bueno, obviamente, esto lo firmamos todos. Segundo objeto ya para Nisqy. Minuto 16. Es que pase lo que pase la partida, Werly, pase lo que pase… Silas es un grandísimo problema para Weibo, aunque acaben ganando la partida. Lo van a tener que gestionar muy bien, ¿eh? Sí. Además, con la ulti de Ari, cada vez que la coja, es muy fácil forzar. Sea por si Silas por delante es un campeón que hace mucho snowball, tiene movilidad, aguanta con su W, tiene zonias… La ulti de Ari es perfecta. Aún más recursos para poder engagear, para poder rotar. Lo que me gustaría es eso. Ahora, si os fijáis, han puesto a Silas contra Atrox. Que es lo que quería que pasara antes. Cassante contra Ari va a estar bien, va a estar chill. Y Atrox contra Silas B puede morir muy fácil. Me gusta este planteamiento que está haciendo ahora mismo. Qué recuerdos de 2018, Toad con T'Sai, uno contra cuatro con Atrox, ¿eh? Lo único que se pelea fue en el cagrejo de… Fue en el cagrejo de dragón. Nada, nada, T'Sai denegado. Hay muchos EF por parte de Mad Lions, ¿eh? Yo creo que puedes lidiar más o menos con el Atrox. De momento, yo creo que ya estamos viendo, pase lo que pase, plantar máscara en lo que mucha gente podía esperar. Yo soy el que pega a Niski Dios Santo de mi vida, tío. Y vamos a ver si estás bien en las fights. Se puede sacar adelante. La Kalista no es fácil que pegue, por mucho que vaya 3-1. Tienes herramientas para el Atrox. Es verdad que era un draft complicado, que el de Weibo tiene como más sentido. Quiere pelearlo. Pero para mí ahora mismo es jugable. Quiere pelearlo. Tienen pelearlo ambos equipos. A lo mejor que tienen una Kalista, quieren pegar este tipo de peleas. Eh… Ojos en Niski, que al final hemos peleado junto con el Joya. Vamos a ver quién decide iniciar la teamfight. Sí. Porque realmente no estoy seguro de a quién le conviene. Uno tiene Renata, buen campeón para Zedis Engage. Menos tiempo, otro tiene… Ulti de Renata, Niski. Claro, ulti de Renata, que puede ser incluso a la contra. Mira, de momento, cosa buena. Maldaios tiene presión de medio, eso es importantísimo. Sí. Para decidir si se pedean o no. Así que de momento… Cuidado. Se va el Joya. El Joya que va muy bien también en la partida. Como decía Werlyb, 2-0-2 para el Joya, que tiene ya el desgarrador desde hace un rato. Y está en un buen momento con B. 6-0 para Silas. Llega la ulti. Qué bien Niski. Qué bien Niski. Echándoles a todos. Qué bien Niski. Echándoles a todos. Se lo va a llevar el Joya. Qué bien Niski. Hay que pelear. Profe, profesor, con no capa 4. Pero lo van a utilizar para correr y para irse. La flecha es muy buena. Karci intenta ganar tiempo. Karci se puede morir. Karci se muere, pero tiene mucho daño. Karci a punto de matar a Ari. Qué lástima. Hostia, se están en subprime. Karci a punto de matar a Ari. Qué lástima. Dragón importantísimo para más daños, eh. Lástima a la kill de Karci, porque dragón solo para Aili-san yo lo hubiese firmado, sinceramente. Sí. Han gastado la ulti de Renata para zonear. Sí. Y para llevarse al dragón. Lo único que, a lo mejor… Si la ulti y Niski… A lo mejor la perdía ya. No estoy seguro de cuánto duraba. Pero si hace esto mismo un segundo más tarde… La idea era perfecta. La idea era… Oye, no vamos a pegarnos. Vamos a usar la ulti y Renata para que se lleve para atrás. Acabamos el dragón y corremos. ¿Qué pasa? Pues una Ari es un campeón con la ulti que cuando pille resets… Es buena. Es buena. Es buena, que sí, que sí, que viene a Niski y lo van a reventar. Godlike para Niski. Lo mejor contra Kalista. Puñetazo de mí, te quedas en el sitio. Este combo es criminal. Es que el que coja a Niski por delante lo van a explotar. Y no puede hacer nada. Si llega hasta Niski en una buena situación con el combo de Aili-san, ha metido cuádruple knock-up. Si llega a querer pelear Niski ahí con Silas… Lo único que estaba huyendo ya de la zona. Pero ha metido cuádruple knock-up antes a Aili-san en la pelea y ha estado poniendo negro en lo que es Silas. Cada objetivo que está ceseado es kill segura para Niski. Es eso, un personaje como este por delante se echa a hacer lo que quiere. Sí, sí, sí. Bueno, y Maldaios. Encima ha estado tan fino. Esto es superbueno. Siempre que pueda coger la ulti de ARI, forzar una ulti por ulti. Obviamente, la ulti tendrá más cooldown que la de Silas. Y Silas, sin ulti de ARI, es un campeón. Pero ARI sin ulti pierde muchísimo. Es decir, ARI depende más de su ulti que Silas de la suya. Oye, que está ganando Maldaios a Weibo, eh. Minuto 20, eh. Que estamos aquí con la broma, eh. Que, oye, gente, que hay que soñar, eh. Minuto 21, Maldaios por delante en el marcador de oro, por delante en el marcador de dragones. Y eso, que solo han tirado una torreta. Ni siquiera ha caído la segunda de top para igualar el marcador de torres. Niski 7-0, cuidado, eh. Que esto es una realidad. Ahora lo digo en serio, Mindfreak. Minuto 21, dos dragones, teniendo en cuenta que uno es infernal. Has parado el alma de Weibo. Tienes a un Niski que no le debe quedar muchísimo para el sombrero. Yo te diría que mínimo tiene una vara. Si no, dos lleva mucho sin baquear. Y va a tirar la torre de top. Ojo, eh. Yo estoy soñando mucho ahora mismo, eh. Sí, y está siendo muy inteligente el Yoya jugando todo el rato alrededor de Niski. No te renta tanto meterte en un 5 para 5, porque la Renata sí que puede defender bastante mejor a la Kalista. Y puede, en cuanto metes el combo, el Sylas y la Vi tirándose para delante, ella tira la ulti, revive a la Kalista con la W. Se te puede generar la team fight muy rápido, pero mientras sigas buscando 2 para 1, 2 para 2, todo el rato alrededor del combo de Vi y Sylas, puedes seguir rascando kills. Eh… Ahí está. Dos varas, eh. Os lo he dicho, eh. Dos varas para Niski. Os lo he dicho, eh. Yo creo… Y el destaque de Darcyl. No tiene sombrero de milagro. No, 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 que no, que de verdad, que es una puta locura como Basillas ahora mismo. Que es una puta locura como Basillas ahora mismo prácticamente en el tercer ítem. Camino del segundo, poco a poco Karci, que tampoco es el carry principal, casi que tiene otro rol en esta partida, pero evidentemente va a tener que apoyar y va a tener que ayudar un poquito con el daño. Más daños, mil de oro arriba y sobre todo 2-1 en dragones, minuto 22, que se te ha pescado mejor, Toad. Porque enfrente, es verdad que tú tienes un avi, pero es que enfrente tienes Kalista-Ari. Y no han ganado al minuto 20 la partida, Kalista-Ari. Cuidado, eh. Ay, lo he dicho muchas veces, el tema de Kalista-Ari. Qué miedo, cuando pone esa visión… Es que mirad, es que siempre pone esa cámara moral. Este es el problema, ¿no? Claro, es que Kalista, al contrario de lo que la gente piensa, no es que escale mal. El problema es que muchas veces no puede ser… Plasea, plasea. Cuidado con esto, van a Porteshaid. Deshaid se puede morir, el Nashor está cayendo. El Nashor está cayendo, hay que pararlo como sea. Va a entrar con todo, Chase, hay que pararlo como sea. No lo puede robar. ¡Dios! El combo de Bad Lions. El Nashor que no ha caído. Carti pega de gratis. ¿El Nashor para quién? Se lo ha quedado. ¡No me lo creo! Se lo ha quedado, seguro me lo creo. El knockable de Illy Sang es buenísimo. Poder matar a todos en la zona. Nisqy quiere salir. Con la ulti de Ari, se lo ha llevado Ari. Se lo ha llevado Ari, no sé ni cómo. Dios santo de mi vida, la T-Fight de Chasey. Y la T-Fight de Illy Sang. Vamos a verlo. No, Mindfreak, porque era un 5 contra 4 el Yoja que se ha muerto antes de llegar. Sí, cazada el Yoja no debería haber pasado por ahí jamás. Deberías haber usado siempre la piña para estar donde estaba Chasey. Pero vemos aquí el combo, eh. Cómo consiguen… ¡Dios! Arrastrado con la OV… ¡Madre dios! No había visto en mi vida cazante eso, tío. Sí, y ha sacado a la rel del pit para que pudiese ganar el smite alguien de su equipo. Pero la Ari… Bueno, no solo la Ari. De hecho, la Renata se ha tirado con la ulti de la Kalista hacia adentro otra vez para intentar robarlo. Claro, no había jungla. Porque Wayway lo había sacado el cazante fuera del pit y el Yoja estaba muerto. O sea, que no había jungla. Buena dragón, eh. Se lo llevo quien pueda. Mira, al no tener jungla a Werlyb… Revive el Yoja y esto es el segundo infernal. Es muy importante, eh. Es muy importante este dragón, eh. Punto de alma, 8-0 el este. Ya tiene el gorro. Sobre todo porque es pronto de la partida todavía. ¿Qué coño está pasando aquí? Cuidado, cuidado, cuidado. Bicho, 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 bicho. Dios santo de mi vida, sombrero, terminado. Qué padreada, qué gapeada le estoy metiendo a Xiaoju. 0-5, impresionante Nishki. Claro, el Nashor queda muy deshabilitado, Toad. Prefiero tener el segundo infernal con punto de alma que un Nashor que no puedes aprovechar ahora mismo. Totalmente, no, hombre. Lo ideal hubiera sido que no muriese el Yoja, evidentemente. Pero llegados a este punto, te lo compro todos los días. Ellos van a tener que pegar en una zona a priori cerrada. Creo que es de las mejores situaciones donde casi cualquier ulti que robe Nishki va a ser muy útil. La de Rel, incluso la de Renata, como hemos visto, para zonear y asegurar el dragón, viene también muy bien. Y es que da la sensación, de verdad, que en Teamfighter Lions va a estar muy cómodo. Cuidado, van a buscar la pelea. Nishki tiene un shutdown gigante. Nishki se tiene que ir. Nishki, por favor, corre. Tiene flash, teleporta a la torreta. Guaybo a la desesperada. Menos 450 de oro con Nashor. Guaybo no entiende nada. Guaybo no entiende nada de lo que está pasando. Dice, pero esto no se supone que eran malos. ¿Qué está pasando? Tres minutos y medio para el alma infernal. 9-0, Nishki. Es que Carcí tampoco va mal, eh. Es que ojo con ese. Mierda. Ya. Mierda. 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 ¿Buena? Mierda. Mierda. Cuidado, gana tiempo. Llega la flecha. Nishki en problemas. Uno contra cuatro. Está muerto. No puedo hacer más. Shutdown para Kalista. Eso sí, bien más Lions ahora. Esto es lo importante, castigar con lo que te hagan. Torre de Inhibidor. Dos torres para más Lions. Castigando mucho la cazada sobre Nishki. Mucho cuidado, porque puede venir Guaybo buscando un teleport a la espalda, pero diría que solo tienen el de Atrox disponible. Bien más Lions necro. Matas a Silas. Big shutdown para ellos, pero dos torres de medio. Y el Nashor se acabó. Ha ganado mucho tiempo. A lo mejor no lo ha podido jugar. Ha tirado ultimate… Mil leones para Kalista. Kalista es lo que hay. Mira aquí la one shot, que le pega. Es que no puedo hacer nada. Con el Everfrog, mira, pum. Dios santo de mi vida, tío. No sale, ya está. Llevo una feriada criminal. 106 de First Strike, dado de oro. A mí me parece que ha gridado un poco en la cercasa de la wave. No tenía por qué hacerlo, pero… ¿Qué ha sorprendido? Si os fijáis ahora, vaquean todos ellos. Y no se queda ninguno a tirar la torre de la Rima. Eso me ha sorprendido porque creo que hubiera sido muy, muy golce para ellos. Porque con cuatro defender con el Nashor, perfectamente podían. Pero vaquearon todos. Esa torre no la sacaron. Así que, en general, no está mal el tradeo. Cuidado. Puede haber pelea. Quiere tirar la torreta a Weibo. Tercera del partido para ellos. Se quedan 700 de oro por detrás. Pero en dos minutos hay alma infernal. O sea, imagínate lo que debe hacer Silas con alma infernal. Incluso la propia Kalista, ¿eh? O sea, la propia ASE, perdón. La propia ASE, que mucho cuidado. Parece que no está haciendo nada, pero ASE está ya con crack en fuerza de eternidad y el pico. Un arro, cuidado. Sí, sí. Profesor, cuidado. El profesor, ten cuidado, profesor. Partido completamente igualado. Yo, sinceramente, Toad, no me esperaba este partido, ¿eh? No me lo esperaba. Y además, como ha empezado, ¿no? Palmando la bonde en contra Kalista, tal. Que parecía que iba a ser complicado. Yo os digo, o sea, el problema del draft para mí era sobre todo a ver esos primeros minutos, ¿no? Si se podían poner por delante y meterte un snowball de manual. Ahora, como decía antes, no es que escale mal Kalista. Como mucha gente piensa, el problema es que con el rango que tiene y cómo funciona el campeón, muchas veces te cuesta mucho pegar, ¿no? Es muy difícil que tú puedas pegar 10 segundos seguidos stackeando lanzas. Si eres capaz de hacerlo, el campeón, de hecho, escala bastante bien. Así que vamos a ver si son capaces de frenarla. No tiene mucho rango para cero. Hay muchas amenazas para esa Kalista. Y si te quitas a la Kalista del medio, hay una Ari que no va particularmente bien. Que lleva una will más de... Support, incluso, si queréis. Es un Atrox que tampoco se te dio de las manos. Si eres capaz de lidiar con la Kalista, las T-Fight deberían ir muy bien. Bueno, va a estar muy guardado el partido. Auto-scaleado ya, eh. Maldaios auto-scaleado ya. Evidentemente, aún puede ganar. Ahí va, ahí va. A donde metes la cabecita. Cuidado, viene Weibo. Se quiere dar la vuelta. Profe, cuidado. Escuadra y catamón. Profe, profe, profe. Llega la flecha de ASE. Cuidado. Porque se va Weibo. El profesor se ha quedado sin ultimate. No, todavía la tiene disponible. El que no tiene ultimate es Atrox. Eso es muy importante. Pierde mucho valor. Va directamente a Paratox. Llega ultimate. El Yoyato que se puede morir. Puede ser un 5-4 para Malayos. Se va a dar la vuelta. No me lo creo. Desayuno haciendo los recuerdos de 2018. Sigue pegando Karci como puede. Llega el gas de Renata. Esta tifra va a ser muy mala para Malayos. La tiene que salvar quien sea. La tiene que salvar, Chasey. Pero esto es muy malo para el equipo europeo. Se van a morir todos y van a perder el nexo. No me lo puedo creer. Se van a morir todos y les van a acabar la partida. Se van a morir todos y les van a acabar la partida. Se van a morir todos y les van a acabar la partida. Va a intentar acabar Weibo. No parece que no. Vale, vale. No, no, no. El Seba aquí va directamente. Cuidado, el Yoya que lo puede robar. Vale, vale, vale. Cuidado, el Yoya que lo puede robar. Cuidado, el Yoya que lo puede robar. No tiene visión de absolutamente nada, va a ciegas. No creo, no. El Yoya va completamente a ciegas. Si se muere igual es Nashor, cuidao. Si se muere igual es Nashor, pero el Yoya lo puede intentar en el semi infernal. El Yoya lo ve. El Yoya sabe lo que puede pasar. El Yoya sabe que lo están haciendo. El Yoya entra, 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 entra. No. 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 No lo ve claro. Es que si entras ahí, si entras ahí, no lo robas, te matan, es Nashor automáticamente. Ya. Oye, cosa, oye. Sonriamos. Yo he pensado que... Espera, aparte ya. Yo pensaba a Werlyb que acababan, eh. También pensaba que a Yoya se había muerto. Pensaba que se había muerto. Y aquí ha metido un cc. Aquí para mí ha sido un error donde no han entrado a muerte a por Atrox. Yo creo que Nisqy no ha seguido, no sé, porque no podía o no querían. Pero aquí entra un cc de… Madre mía, madre mía. O la T-Fight, sí, ha sido espectacular, eh. Boa. Sí, mira. Han jugado muy bien la T-Fight. No deben pegarse 5 para 5 si están ellos juntos, totalmente rectos. Tienen que esperar a que se viera un poquito más. Porque si no, es que la ulti de Renata ha sido buenísima. Claro, claro. Ulti de Reel y además ha cambiado el charm de Ari. Joder. Y el puto T-S ha hecho todo eso sin ulti, tío. Que la había gasto antes de la pelea, macho. Mira el daño de Kais. Mira la Kaisa, loco. Es que la Renata es ultra clave. Ultra, ultra clave. Nisqy tiene que intentar robar la ulti de la Renata siempre que pueda. Si no puede, otra. Pero si puede la de la Renata… Cuidado, Meinfreak. Empieza en el Nashor, aquí se puede decidir todo. Minuto 30, tres dragones a dos. Puede haber engage. Tiene la flecha disponible. La flecha le da uno del chat. La flecha le va a dar a Paco Luis, 14, Real Madrid, que está en el chat. Tampoco pasa nada porque no tiene mucho cooldown. Tranquilo, Karci, estamos contigo. Ojo aquí con todos estos detalles que pueden ser importantes. El Everfrost al aire. Vamos a ver, entra Reel con todo. Esto puede ser problemas para Mad Lions. El engage que parece bueno, pero Reel se muere. El profesor con el combo. Reel se muere, no tiene jungla. Arce pegando de gratis. Karci pega lo que le da la gana. Le da muchísimo. Se a un hook que se tiene que ir con la ulti. Se a un hook que no lo ve nada. Claro, Nisqy ha robado la ultima de Ari. Puede venirse hook con el engage, pero está muy lejos. Se da la vuelta a Mad Lions. Se acaba de morir Weiwei y encima ha gastado flash y ulti. No tiene jungla. Puede ser Nashor para Mad Lions. Viene buscado en la cazada. Cuidado, se ha quedado dormido. Profesor, 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 profesor. El profesor se queda dormido, no me lo creo. El profesor se queda dormido. Estaba mirando la tienda, pero ¿qué hace? Mirando Tinder, AiliSang, no me lo creo. Cuatro contra cuatro. Pueden ser problemas para Mad Lions. El engage es buenísimo. Chase se da la vuelta. La W es muy buena. También llega el ulti del Yoy. Ya entra Nisqy con todo. Nisqy que tiene muchísima daño, pero Nisqy que se ha muerto. Karci tiene que pegar con lo que pueda. Karci tiene que seguir quiteando. Vamos a ver si Jaze se puede rematar a un kill. Tessai, Tessai no se muere. Tessai no se muere. Recuerdos de Viendan, doble para Kalista. ¿Pero qué le ha pasado el profesor? Nisqy se murió con el flash. Nisqy se murió con el flash. Va a intentar acabar Weibo. No entiendo qué ha pasado en esta teamfight. Sale AiliSang ahora. Llega al teleport. Esto puede ser GG. No me lo creo. Tessai que puede tirar el TP porque ha sobrevivido a 100 de vida. Qué injusta que es esta vida. ¿Cómo se puede tirar tan mal? La vaca se durmió. El profe se durmió. El sueño se puede acabar. El Yoy ya no intenta. Llega al puñetazo. Se come absolutamente todo. Dominating. Van a acabar con Alistar. GG. Se acabó la partida. Victoria para Weibo. Victoria para Weibo. Es la de siempre. Es la de siempre. Te cierran en dos teamfights. Es que hay diferencia. Pero otras veces siempre dices. Bueno, vale. Te tiran en dos teamfights. Han preparado mejor. Llegan mejor a este minuto de fight. Estas teamfights no las puedes perder. Ya. O sea, que son teamfights que debes ganar. Ya, habías autoescalado ya. Pero el otro día lo vimos con Team Ludwig contra T1. O sea, el otro equipo está haciendo una partida rarilla. Shaohu hoy no ha tenido su mejor día. Y Niski estaba inspirado. Y han seteado muy bien los de F-medio. Y consigues fedearte y tal. Lo que tú quieras. Te pones por delante en oro. Haces autoescalado. Parece que ya lo tienes todo de cara. Vienen dos teamfights, dos aplayadas y te cierran. Es la misma canción de siempre. Claro, pero yo siento que esta vez ha sido más de mérito de Maldiard. Yo estoy contado. Si viene T1, te juega una teamfight perfecta. Se te va la olla. Es gratis. Pero es que esta, simplemente uno no flasea. El otro se comunica mal. Teamfight completamente partida. O sea, estas las has perdido porque has jugado muy mal las fights. Que ya recordemos que históricamente ha sido casi el punto fuerte. Al menos a nivel europeo de Maldiard. Pero es que estas teamfights las han jugado fatal. Terrible. También yo he sentido que Niski tenía que tener Shoshy Merckx. La teamfight me está fijando. Y es que no puede hacer mucho porque es que cada que entraba. Siempre Ari en tres fights seguidas ha metido el charm perfecto. Y entre charm, Renata, R, etc. Es que no, no hacía nada. Desaparecía por el ceseado. Entonces, ir sin Merckx esta partida creo que era jodido en cuanto a Will. Y bueno, cosas raras, ¿no? A lo mejor ahí… ¿Qué hacía Hiddishan? Obviamente estaba flanqueando. Esperaba, supongo, que no le vieran. Estaba saliendo con el hextello. Y se lo ha cortado. Se paró justo en el momento. Ha habido dos teamfight claves. O sea, tienes un SILAT 9-0 y te mueres el primero. Es que toda la ventaja que tienes en el equipo se va al traste. No sé. Joder, tío, no lo voy a decir más. Voy a decir que Nisqy es muy malo. Todo el rato, todos los días. Porque he tuiteado que Nisqy está en su prime y desde entonces ha sido 0-4 de Nisqy. Iba 9-0. Vamos a analizar aquí. Aquí, por ejemplo, para mí, esta fight, yo creo, Ibai, que aquí Nisqy le hubiera desaltado distante. Mira, Nisqy para delante, E, E, y Atrox desaparece. Creo que era el objetivo. Por eso ha entrado, que ya saben yo ya. No hubo ese follow-up. Ok, para mí el problema de esta fight es que tiene que estar, Chasey, para mí es un rol importante. No se ha de, no se ha de, claro, en que Chasey se quita uno en el medio. Chasey no, me refiero, no tiene que carrear. Chasey lo que tiene que hacer es quitar a una persona para, de hecho, que Nisqy no le pueda pegar tres a la vez. Porque a que Nisqy le pega tres a la vez, desaparece. Pero si Nisqy le pega uno, con la P doble se va a curar el daño suficiente con el Zonias. Y es que aquí, más de lo mismo, estas fights después... Mira, mira el daño, mira hace el daño, es que mira hace el daño. Estoy de acuerdo que se tendría que haber tirado en esa teamfight para intentar deletear a la Atrox. Sí, vamos a ver aquí. Pero mira, va a volver a meter la ulti y la Renata. En cuanto entran, vuelve a meter la ulti y la Renata y todo el mundo focus a Nisqy. Que es el que va fedeado, evidentemente. Y lo matan. O sea, no puede ni tirar el Zonias. También, igualmente, creo que la ulti es esa de Karthi, aunque con Asus se suman a hacer típicas, no tiene sentido aquí. Porque aunque Den no tiene un equipo de pokear. Esto empieza perfecto, esta fight. Y ahora... Sí, quitean bien. ¿Qué le pasa a Illy-Sang aquí, por cierto? Se queda flanqueando pegado al Murillo para irse si viene a por él. Mira, eh. Mira a Illy-Sang, se mete en la hierba. Limpia. Sí, aquí va a meter el Hextello. Se va a empezar a cargar el Hextello, ahí está. Y se lo cortan y se muere. Nada, luego yo soy tóxico, chicos. Hostia, esta jugada de Illy-Sang es muy rara, eh. Nah. También es que yo creo que eso es entender bien al Atrox, tío. Porque eso solo puede hacer Atrox. Pero él ahí está flanqueando, si viene a por él, se debería poder ir por abajo y tal. Y quiere flanquear para meter esa presión, ¿no? De si van a Nash o va por atrás. Pero claro, es que Atrox salta al muro, meto B doble y estás muerto. Entonces, no puedes hacer eso contra Atrox. Intentan ir por la caliza. Buah, lo para muy bien Xiaojú. Mira que ha hecho una partida mierda de Xiaojú. Y aquí, fijaos, mira, Berserk y Charm de... Fijaos, Charm de Arik, la ha metido. Sí, Niski no hace nada, eh. No puede hacer nada. No. No puede hacer nada. Buah, ha ganado la pelea Xiaojú yendo 0-5. Xiaojú, esta teamfight... Esa teamfight de Xiaojú es muy buena. De hecho, lo único que es el caso es... Es que es muy complicado, pero flashear echar de Arik que va a pegarle en mitad de tu E para... Es que no puede hacer mucho realmente esa fight. No, humillada. Y eso que ha empezado súper por detrás. Imagínate si hubiese ido por delante de esa Arik. Hostia, de verdad, también te digo, más Lions, qué mala suerte, eh. Porque aquí yo creo que Kalista debería haber caído antes. Creo que Kalista... Es que claro, Kalista resucita. Hostia puta cola esta de Renata. Madre mía, tío. Hostia. Tienen mala suerte, porque aquí sin Kalista ya al menos no te acaban la partida. De hecho, Chase, si a lo mejor se hubiese quedado aquí y hubieran ido directamente a por Atrox. Era un tres contra tres aquí, de hecho. Hostia, aquí… Yo creo que Ibai, ahora que estoy viendo… El error, ¿sabes cuál creo que ha sido? Hacer el focus a Kalista. Creo que ahí tienen que one-shotar a Ari rápido. Ya. Porque… Aquí… Hacen como muy obvio que van a por Kalista, la cual tiene Ángel. Obviamente, Kalista va a pegar mucho, más daño constante que… Ah, tenía guardia de Angel. Pensé que revivía por Renata. Ah, que tenía guardia de Angel, aparte. Tiene GA, tiene a Renata encima. Aquí, si entran a Ari… Mira, aquí… Yo ya he usado ulti a Ari. Niski puedo usar la E. Y yo creo que ahí, Ari desaparece de 100 a 0. Y luego sí, obviamente va a estar Kalista viva. Pero fijaros en Karthi, están a esquina pegando gratis. En plan, yo creo que a tiempo habrá cambiado mucho. Ahí luego le pega las dos Qs, eh. De Xayah Karthi. Bueno, las tres. Mira, pum. Le ha pegado las tres Qs. Si matas a The Xayah, creo que no acaba en Mainfreak porque luego vuelve con TP. No acaban, no acaban. Estos tres contra Alistar y Vino no acaban en Alistar, solo en 13. Qué lástima, eh. Le pega las tres Qs. Si aguantas, estás en spot de poder seguir ganando. No es lo típico que aguantas la base por aguantar, sino que aguantas y puedes seguir pelando la partida. Tienes una buena combo, tal. Pero es como que se ha dado la teamfight perfecta, ¿no? Para lo que quiere Weibo. El Atros pegando, la Kalista pudiendo revivir. Es muy bueno, eh. Sí, yo creo que cuando juega ya sabemos. Las fights todas, la fase de líneas. Ha jugado super clean. No tiene que solo killear, eh. En contra de gente buena, es raro solo killear. A no ser que esa matcha es muy buena. Pero ha sacado ventaja. Ha zonado muy bien. Difícil de gankear. En teamfight ha sido súper determinante. Ha buscado picks como, por ejemplo, a Sigridis. Aunque si lo veas, te lo ves de fuera y piensas. Coño, vaya enteada. Pero también es que ahí, a lo mejor, The Shire no tiene esa visión del juego de decir vale, ahora tenemos estos segundos para pillar que a Hilli-san. El cual no tiene flash, se puede cortar de hex flash. No pasa eso y Hilli-san se la saca, a lo mejor, ¿sabes? Pero The Shire he visto muy completo. Aquí, por cierto, esto es una fumada ya, ¿no? Pero aquí lo ideal hubiera sido dejar primera torre, Alista recupera a ulti, entra con todo. Es que da igual, es que no saben a tiempo. Es que es mucho tiempo. 17 segundos no aguantas aquí en la vida. Es que no puedes limpiar la oleada. Nada, da igual. Aquí has perdido. Es verdad que lo ideal es que entre primero a Alista, antes que Vino, pero bueno, da igual. Es que encima llegaba Wey-Wey, que se había muerto y llegaba de base. Es que da igual, da igual. Chicos, yo me tengo que ir, me voy a despedir. Voy a quedar de gimnasio. En el último partido te vas a ir, bueno, penúltimo. Ya, tío, es que me estaban esperando. Pero os voy a ver online como pueda. Espero que sea una remontada de Maddaios. A ver, sinceramente, sabor muy feo. Porque, coño, es que, tío, íbamos volando. No, ni es que iba volando. Parecía un planteamiento guay, una composición agresiva. En dos fights han sido muy superiores. No se han ganado, pero, joder, viendo esta partida no es imposible. A ver, han empezado muy bien, eh, jugando bastante clean, pero bueno. A ver, es lo de siempre. Nuestros equipos también te castigan como ningún otro. Esto no es como antes. Cada vez que te hacías un par de kills, te tiraba una torre… No, no, aquí a la mínima te tiran para antes y se acababa. Ya, esta contra Cloud9 la ganas, yo creo, ¿eh? Mmm. Sí. 100 % de lo que hay, ¿no? Bueno, muchas gracias por pasarte, Werlyb. Una ovación para Werlyb. Grande año, Werlyb. Un aplauso, Werlyb. Grande, coño. Hasta luego, chao. ¡Hombre, oigo! ¡Hoy va! ¡Qué es esto! ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¡Cambio, cambio! ¿Qué es esto para hacer Madrid? Hemos llegado de la ITV ya, más o menos. ¿Qué tal, Quentin? ¿Te has dicho que estás bien o no? Eh… Sí, la verdad es que sí, 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 sí. Lo que es los… Vamos a decir, análisis anteriores los he hecho mejor, lo cual es bueno. Oye, Werlyb, muchas gracias por pasarte, Crack. Te lo agradecemos mucho. Unos corazoncillos hay para ello, Werlyb. Y yo, Werlyb, que el tío como sabe de LOL, ¿eh? Por lo que sea, sabe de LOL. Y nada, se quería pasar y… Bueno, no ha sido mufa, realmente, ¿no? O sea, aquí no hay mufas, gente. Se ha ganado un fanatic. Ya está, con eso es suficiente. O sea, me jode mucho este primer partido. Me hubiera encantado ver a Mad Lions 1-0. Aunque después pierdan 1-2, tío, pero hubiera sido muy bonito. Yo estoy con Toad. Para mí, sí que es la típica partida coreana. La que dices, llega una teamfight, te ganan fácil, pero es que esta ha sido muy de mérito de Mad Lions, tío. De verdad. Esta me ha jodido, de verdad. Porque no es minuto 25, T1 llegó igualado y me limpian, ¿sabes? Esta ha sido dura, tío. Sí. ¡Va! Que emputada, tío, por detalles. Es que se ha dado la teamfight ideal. O sea, ha sido como teamfight perfecta de Weim. En plan, ¿qué queréis que pase en la teamfight? En la Atroxzone anda todo el mundo, que la Kalista pueda pegar desde atrás, que bustemos rápido al Silas porque se come el charme de Ari. O sea, les ha salido todo perfecto. Y Mad Lions es que tenía las herramientas, pero no las ha podido usar. Bueno, Quentin, así como resumen, Fnatic Club 9 ha sido una fiesta. Ahora vuelvo. Primer partido estompeada de Club 9. Y los dos siguientes, lo emocional total. Fnatic está vivo de milagro, Quentin, te lo puedo decir. Bueno, pues yo qué sé. Yo he visto... Pero ha ganado, pero ha ganado, es lo importante. Bueno, al final es lo que importa, ¿no? El resultado. Lo que he podido ver en esa serie ha sido primera partida, un ulti, el Rumble en el dragón con el Jarvan, que ha sido un 5x1, un 5x0, que han acabado diviando en segunda torre del lado rojo, en la de Bot. Y después de eso, última partida, he visto que quedaban 40 segundos para el Soul. Se lo han hecho. Y después ha habido pequeñas conexiones por mi parte. He visto a Elder y he dicho, bueno, pues se remonta. Sí, casi no terminan con el Elder. Ha habido una última teamfight ahí un poco dura. 5x4, pero bueno, creo que había sobrevivido… No sé si se ha quedado Humanoid vivo o incluso… No sé si ha sido Trimvia. Se ha hecho una teamfight muy rara Fnatic, pero bueno, ya estaban en la situación que habían tirado dos torres de Nexo. Nexo casi tirado y todo eso, ¿no? Y nada, este primer partido, Quentin, también un poco fiesta. Mad Lions ahí en la fiesta ha tenido muchas opciones. Ha ido ganando el partido. De hecho, se ha quedado a un dragón del alma infernal. Lo que pasa es que no ha salido. Pero bueno, dos malas teamfights al minuto 30, ¿no? La típica, ¿no, Quentin? De esto lo que he visto ha sido que Nisqy iba a SuperFDA, que ha empezado 7-0, me parece. 9-0. Ah, 9-0, pues mira. Y el dragón que tú dices, que el Joya estaba ahí en el tribus de Bot, pero que no ha entrado. No sé, he visto también una pelea que era la que decía Werdiv ahora, la de la Ari, que bueno, que se han dado la vuelta y se han limpiado. No, no sé. A ver, a ver ahora desde el lado azul, pero no sé. Complicado porque hay que tener en cuenta, sobre todo, que el problema no es ganar hoy. El problema es que vas a tener que ganar también el domingo, ¿sabes? Pero bueno. Bien. O sea, ya pensaba en clasificarte. Claro, teniendo la situación que está Mad Lions, al final evidentemente tienes la típica mentalidad de partido a partido, ¿no? Yo creo que es un mundial y tal y como funciona esto, pues cada ronda que pases es quedar más alto en el mundial, ¿no? No es lo mismo lo de Team Liquid, de quedar décimo sexto. A lo mejor, aunque no entres en el top 8, quedas décimo. También hay más prize pool. Yo creo que tienes que tener esa ambición como jugador de, mira, al menos hemos podido ganar a un equipo asiático y ir avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente, fíjate en este partido, ver después del primero que, aunque yo creo que en global sí que tienes la sensación de que huevos son mejores individualmente, al final, en el momento, Toclats te van a superar, pero después de sentir que al menos esa partida la has podido pelear, yo creo que también sales un poco reforzado de cara a este segundo mapa. Ya. Y necesito un leasing para el Joya antes de que se acabe el mundial, ¿eh? Porque... Un pelvet. Le estoy viendo modo tímido, exceptuando esa partida con Velvet, le estoy viendo modo tímido. Le estoy viendo modo timidito. Así que necesito. Necesito que el Joya ahora, lado rojo, tenga un last pick ahí guapo. Vamos a ver cuál es la idea de Mad Lions. Ahora es ahora o nunca. Si Mad Lions pierde, están eliminados. Así que, en fin. Ya está. ¿Quién creo? Ya está. O sea, es que es el momento. O sea, ya no queda nada más. No, estamos en la misma situación que antes con Fnatico. Obviamente un rival mucho más duro, pero es en plan lo que tengas que sacar ahora, con lo que más confiado te sientas, es el momento. Ya está. Ya, ya. Volvemos a la parte de LoL emocional. Yo aquí estoy con Ken Crow. O sea… Ya. Ya. Ah, qué putada, eh, tío. Ahora igual le meten una Sejuani y ya estaría. Ah, pues lado rojo… Oscar, ¿qué cojones? Lado azul, elige a Mad Lions. Oscar, obviamente, perdón. Madre no se dice, claro. Perdón, perdón, perdón. Llevan jugando para medio, ¿no? Todo un poco el torneo, Mad Lions. O sea, está jugando todo el rato el Joya, entre comillas, su porno. Yard Van Dí, Maokai, si estuviese abierto, este tipo de cosas. Y realmente le está funcionando… Es que le ha funcionado bien. O sea, yo creo que si Niski está a este nivel, el meta es el que es. Yo entiendo que el Joya tenga que tener ese rol, la verdad. Ya. Azir, que se queda fuera. Vamos a ver cuál es el first pick Callista, directamente para Mad Lions. Mad Lions 0, Weibo 1. Si pierde Mad Lions, se queda fuera del Mundial. Si ganan, nos iremos, ojalá, a una tercera partida muy, pero que muy épica entre Weibo y Mad Lions. Os recuerdo que Cloud9 ya se ha quedado fuera. Team Liquid y B10 también. Solo quedan 13 equipos en este Mundial. Y ahora solo quedarán 12. Renato otra vez, para Crisp. Ahí está. La Leona olvidada, ¿eh? Es el único nombre de la juego. Realmente, casi. Karthi Callista me representa, ¿no? Es que yo entiendo que quieren hacerse con la Renata, porque lo más normal es que conociendo de Mad Lions le cuadra por el estilo, o sea, o Alistar o Nautirus, y entonces... Sí, claro. Un personaje de iniciación de Harry Sanger. Claro. El juego así. Entonces, con el Disengage no me gana Spree on Botlane y con eso ya pues la Callista pierde el valor. Me parece una muy buena lectura de Weibo. O sea, es que ya ha pasado en la partida anterior, ¿no? Que tú veías la Renata y era como... pero es que Mad Lions está drafteando como si no hubiera una Renata enfrente, ¿no? Es que es el estilo que tienen. Y a la hora de la verdad pues han optado por eso. Ari, Ari, Ari. Por eso no puede castigar prácticamente en Mad Lions ese pick de Renata. Ari Paranis, que ahora sí. Fuller League en Mad Lions, ¿eh? Van con todo, ¿eh? A ganar al 20. Yo lo entiendo, ¿no? Habrá quien diga, claro, ¿por qué te coges V y tal? ¿Se han pillado Renata? Luego se acabará piqueando posiblemente también un mele de engage Hailey-San. Pero es que ahí tienes que elegir entre, vale, juego una compo que va mal contra Renata, a cambio juego algo que no he entrenado siquiera, que es un poco lo que les pasó yo creo que en el primer día, o directamente, aunque tú estés entre comillas contreándome, al menos juego la compo que he entrenado, el estilo que sé, el estilo que controlo y entiendo que ellos ven que tienen más offines así. Blitz que me han baleado. Se huelen una travesura en la botlane, ¿eh, Quentin? Se huelen algo, ¿eh? El tema es que pensando, conociendo a Hailey-San, a ver, personajes que sean así suyos de último mapa, claro, no está, el 3 yo creo que no, vamos, me sorprendería mucho, Blitzcrank, los, 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 enchanter, que no me sé la palabra, pues doy por hecho que no. Yo. ¿Qué puede ser, macho? Pyke, dice la gente. O sea, sin ser el Alistar o el Nautilus. Ah, bueno, el Pyke. Pyke con, con Kalista. Oye, yo que sé, ¿por qué no? Es especialidad de la casa, Quentin, ¿no? Sobre todo porque al final en este tipo de partidos también es importante desconcertar el rival, ¿sabes? Se lo han baleado. Bueno, pues, pues no hay Pyke. Por lo que sea, el Tilean. ¿Te imaginas un Tilean ahí? Bueno. Línea salvaje. Ahora te sorprende y aparece Yumi, ¿no? Algo así. Del Tilean con la Renata. A ver, a ver qué hace. La presencia, la presencia en línea de Renata es superior, ¿no? Realmente. O sea, es lo que imagino. Pero bueno, aquí yo estoy de acuerdo, aquí hay que inventar algo, hay que inventar algo que se salga un poquito de la hoja de ruta. Este draft sí que me gusta más incluso de Weibo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, porque el Aphelios además tiene mucho espacio para hacerlo. La Renata, como os he dicho, es que juntará un poco a la compo de Magdalene si se han girado las tornas ahora. Es que ahora el que va a escalar mejor es Weibo. Y no sé yo si Magdalene puede ganarte en 25 minutos. Tienes otra alternativa, en mi opinión, que es algo que le dimos, por ejemplo, a Rogue el año pasado y es cogerte algo como una Soraka o algo así, a la Kalista la dejas sola y no la juegas... Ahí va. ¡No se juega el partido! ¡Bieeeen! Parece que hay que rehacer el draft. No, 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 me la pela. Ja, 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 ja. Entonces es eso, juegas algo rollo, pues no sé, digo Soraka, Lulu, algo así y dejas a la Kalista Sora para que tenga línea de presión, lo que pasa es que eso es algo muy complicado. Kalista Soraka, eh, tío. Cómo molaba Kalista Soraka, eh. Sí, sí, sí. Y ganaba la línea encima, eh. ¿Sabes lo que pasa? Que tú lo piensas sobre el papel y no tiene ningún sentido, en plan de, tío, esto no casa, ¿sabes? Ya. Pero, sí que verá, como dice Ken, creo que funciona. Bueno, cómo molaba cuando te tiraron una Soraka a la cabeza, eh, con la R de Kalista histórico, te caía del cielo. Parecía un Alistar, tú. Let's go, Mad Lions. Ese tipo de botlane son súper opresivas, en verdad, ¿no? Cuando estás jugando contra un melee, pues una Soraka hiperagresiva, igual con la Renata, y te paseas en el 2 para 2. Book the Weibo. ¿Tiene uno? Book the Weibo. Dicen en el chat Book the Weibo 1-1. Book the Weibo 1-1. Ay, la primera partida, chicos. Qué lástima, tíos. Mira, está Óscar, eh. Incoparecencia de Weibo. No creo, ¿no? Óscar, just do it, eh. Mensajes para Óscar, ahí viene. Óscar y Nin. Empezó a tener Fabrice Internacional. The Shai, una leyenda. Weibo, Xiaohu. Ahí está. Carteles para Weibo. Para el equipo chino. Un equipo chino que quiere ponerse 2-2 y eliminar a Mad Lions. Devuélvan los puntos, dice uno del chat. Devuélvan los puntos. Calma, 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 calma. ¿Meinfreak estás por ahí? Se ha ido. Se ha vuelto a ir a cagar. Se ha vuelto a ir a cagar. Por lo que sea. No, hubiera dicho que se habrá ido a ducharse o algo así. Se ha vuelto a ir a cagar. Es acojonante lo de este tío. A Mainframe le suda la polla a Europa. Ya lo estéis viendo, chicos. Bueno, animará algún coreano que hay en esta partida, ¿no? Alguno hay. Es sábado. Oye, oye, ojo, el sábado. Energy G2. T1 Bilibili, eh. ¡Buf! ¡Buf! Eso va a ser. ¡Buf! ¡Qué partidazos! Bueno, ese día... Tensión, eh. Mañana Daweo llega el Maris. Soldado. Soldado viendamita. Y luego... Bueno, hay un Katie Rolster en el NG, eh. LOL de maximísima calidad. Sí, sí, sí. LOL. El café para los cafeteros, Toad, eh. Sí, sí, sí. A ver, es lo bonito también del Mundial, ¿no? Que tienes tu ilusión por Europa, pero es que también tienes LOL del más alto nivel, ¿no? Sí. Bueno, y aparte el que gana cuartos de final. Habría ya tres de ocho. Not bad, eh. Y veremos eso. Los que se clasifiquen y que es importante, como hemos dicho antes, el seeding. Que no es lo mismo pasar 3-1 que 3-2. Porque tus cuartos de final, el enfrentamiento, por lo que sea, puede cambiar bastante. ¿Dónde? Hombre, no es que… Hay un 3-2 que va a salir beneficiado, pero lo más normal es que te compas un J de Jamie Ging. ¿Qué decimos, Quentin? Claro, claro. No creo que G2 gane a Energy Fanatics en frente a Energy y en el short Toto con G2 Fanatic en cuartos de final. Ya hay un equipo europeo en las semifinales del mundo. Bueno, Vicente, ahí lo puede hacer. Cuidado. G2 Fanatic cuartos de final de los Mundiales. Y un equipo europeo en las semifinales del mundo. Y luego, ya desde Corea, top. Puede pasar, no es tan difícil. No es tan difícil. De hecho, es que… G2 gane a Energy, Fanatic gane a Energy y luego les toca en el sorteo. Hombre, se tienen que dar varias cosas. El primer paso ya lo hemos dado. Era difícil ganar… El primer paso ya lo hemos dado. Perdón. 2-1, ya está. Ahora tiene que ganar G2 y luego dependemos de Vicente. Vicentini. Vicente, gente, es el que hace el sorteo. Le han puesto ese nombre cariñoso. Teniendo en cuenta que es un hombre que está completamente corrupto hacia nuestro favor. El bueno de Vicente. No duda. Él lo dice. Sí, soy corrupto. Sí, me vendo por dinero. Sí, soy un mentiroso. ¿Y? ¿Y qué pasa? Dejadlo a Vicente. ¡Vicente! ¡Saca la bola! Gracias, Vicente. Te queremos. Qué grande. Sí, señor. Pero para eso mañana te den ganar G2. Mientras me estoy duchando, ¿qué es? Se va a duchar en mitad de la serie. Es increíble. Te vas a tener que duchar. Ahora, cuando me ha dado G2-1 y te tiremos… Me siento sucio después de ver el Olo Europeo. La verdad es que… Bueno, y menos mal que el Fnatic está vivo, tú. Algo es algo. Nico para G2. A ver, ¿cuál es la botlane de Fnatic? De Mad Lions, perdón. Y ¿cuál es el toplaner para Chasey? Pues Castranto, otra vez, de manual. No me jodas. No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¡Hostia! Oye, yo… Que no estaba tan mal, eh. Que no estaba tan mal, eh. No estaba tan mal, lo hemos avisado. La gente no confiaba. ¡Compitritmi! ¡Han muerto! ¡Volvieron! 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 Lo que parecía porro, lo hemos clavao, ¿eh? Eh… Y otra vez a Trunks para… No eran tantas locuras, yo lo hemos dicho. No, no, no. Algo diferente y a la Kalista, pues entre comillas, que le den. Eh… Oye, Guantilla, ¿vale? ¿No le está faltada? No, coño, pero en el sentido de que no tienes una boldlane en principio para hacer snowball, que es lo que hice tú. Ah, si fuera humelete lo compro. Contra Renata, pues no creo que sea tan abusivo. ¡Lol mundano! ¡Lol de barrio! ¡Lol mundano, por favor! ¡No, necesitamos más mundanés que nunca! ¡Lo pido, por favor! ¡Cazadas, cazadas, cazadas y cazadas! La setad de Weibo da miedo, eh, tío. Sí. La setad de Weibo da miedo, eh, gente. Lo he dicho, que a mí esta sí que me asusta un poco. La Renata cojona otra vez, eh. Porque esas combos de tirarte hacia delante contra Renata… Todo lo que sean cazadas contra Renata es durillo. Ellos pillan Renata primera… O sea, primera rotación y te ponen en la situación de… O jugar algo que no has sabido ejecutar bien hasta ahora, jugarte un front to back o… Darle un ed real a Karthi, ¿no? Jugar un poco con el rango, pokeo, etcétera. O meterte en el tipo de combos que tú juegas sabiendo que la Renata te destroza. Y al final, pues, maldario se ha optado por la secundación. La apadreada de Quentin en el chat, que cojones se acaba de ser. ¿Qué pasa? ¿Qué ha puesto? Nada, que hay un tío que… Un amigo de Quentin que le está… ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa, Quentin? Bueno, otro de la Death Note. Eh… Nada, sin más. Hostia, ¿les conoces? ¿Les conoces ya? A ver, yo tengo un problema, tengo un problema… Bueno, tengo varios, pero hay uno en concreto que es lo de quedarme con los nombres de la gente. Entonces, pues bueno… O sea, ese es reincidente, ¿no? Pero ¿la acabas de responder a uno por el chat? Sí. ¿A quién? Bueno, da igual, a uno. Bueno, pero, coño, contad la historia, contad el chisme, coño. No, la historia es que ha llegado y ha puesto «Oh, no, Quentin, puff». Y le ha contestado. ¿Cómo se llama? Eh… Bueno, Marc Loken se llama. ¿Y tú qué le has respondido, Quentin? Nada, que ganita de ver sus insultos como en esportmaníacos, lo que hacía. A ver, lo que ha hecho. Que te tiene traqueado, eh. ¿Pero ese tío te insulta a esportmaníacos, Quentin? A mí me insulta mucha gente todos los días, pero al final, como a mí y todos los que estamos aquí, pues te callas y lo aguantas. ¿Pero este te insulta a esportmaníacos? A ver… No de los que más, pero… Bueno, como si fuera medio tontito. Sí. Que no le falta razón en eso, medio tontito. Que te insultan como si fueras medio tontito. Claro, claro. Que ahí no se equivocan, pero sí, sí. Ya. Y te tiene cruzado, ¿no? Poco mundano, por su parte. Ya. Bueno, baneo, baneo, baneo. Baneo para Marc, eh. Baneo, baneo para… Bueno, no, no le baneje, no ha dicho nada malo todavía. Lo han doxeado los del chat, eh. Ya. Lo han doxeado. Pobre Marc. Bueno, a ver, Marc, es que no vayas por ahí insultando, tío. Es lo que hay. Tranquilo. Marc, joder. Y menos a una leyenda como Quentin Long, ¿no? Marc es el típico que va con la LPL en los Mundiales. Marc es el típico que su liga favorita del fútbol es la liga holandesa. Marc es el típico que es de los Indiana Pacers en la NBA. Marc es el típico que su artista favorito es alguien indie de Bielorrusa. O sea… Espero que no vaya con el Ajax, que está en descenso. Marc es el típico que no le gustan los juegos mainstream de Steam, ¿no? Los odia. Oye, hay algo más… Solo juega a juegos de dos euros. Mira, Mindfreak, ¿hay algo más mainstream que Serenji? Ojo al cambio que te he pegado en la mente, eh. Ya, ya. En verdad, sí, eh. A día de hoy, a día de hoy, Serenji es muy mainstream, eh. Depende… O sea, es como que la gente que dice cringe… Es la que más cringe da. Exacto, exactamente lo mismo, eh. Se les ha dado la vuelta. Sobre todo depende de la temática, ¿no? En algunas dicen joder, tal. Como yo puedo ser un milagre, pero en otras es como… Pero si aquí lo… Bueno, lo que tira es llevar la contraria, no me jodas. Ya. Pero bueno… Bueno, hay que respetar que cada uno vaya con quien vaya. Oye, estamos en una llamada que Toad va con NA, Mindfreak va con Corea, Quentin va con T1. Viva la diversidad. Eh… Kencro es un hooligan de McLean, quien yo ya quedé a 08 y dice que la culpa es de Gaili-Sang. O sea, a ver, aquí ninguno está bien. De hecho, a Kencro se lo dicen mucho, eh. ¿A que te dicen que no eres subjetivo? Me suda la polla, te apoyo a mi amigo hasta final de los días. Es que me suelo coger lo que diga la peña. Dí que sí, Kencro. Dí que sí, emoción por encima de todo. Dí que sí. ¿Y te suda la polla? ¿Me habéis poco apoyar a mi amigo? Me da pena. Eh… Kencro… ¿Y alguna vez te han llamado tóxico? ¿Alguna vez te han llamado tóxico con más Lions, Kencro? No, eso fíjate. ¿Por dónde? No, sí, bastante. ¿Sabes? Aquí no sé si voy a soltar un comentario acertado o no. Pero ¿sabes cuál es el problema, Kencro, con este tema? Que da rabia ver a mucha gente que hay gente que apoya a sus amigos así porque a ellos no les pasa, ¿sabes? Joder, buen tiro. O sea, buen chimo, con la culpa. ¿Pero yo qué quieres creer? Pues ponedse en mi situación. Yo lo que pienso es… No, yo también. No apoyéis, amigos. Yo tampoco… No, no, no. Yo no he dicho que no tengan amigos, eh. Pero no los tienen. Yo he dicho que no se apoyan así. No, no, no. La gaspeada en bot. La gaspeada que está viendo la bot de ahí la vamos a comentar o… Son amigos de verdad. ¿Vamos a comentar que un jugador de este partido o qué? O sea, Toad, si yo competiese en el LoL, irías a muerte conmigo. A ver, yo ya te apoyo, ¿no? En tu aventura en KOI, ¿no? Siempre fui de KOI, ya lo sabes. Es verdad, eh. Eres KOISito. Sí, Toad sí, Toad sí. No, pero yo la aprueba. A mí cuando me preguntaron tal, pa' una cosa. ¿Con qué camiseta quieres? Cuando la imagen de Sportmaníacos. Yo dije KOI, ¿eh? Podría haber dicho FlyQuest… No, no, no. Sí, sí, sí. Y dije KOI, eh. Yo te voy a decir una cosa. Yo, de Toad, dirá que le he llamado chaquetero a veces. Pero he descubierto que en ese tema, la verdad, el tío esconde muy bien su pasión. Pero a veces se nota. A veces se nota, sí, sí, sí. Y estos días, yo… Cuidado. Ante la… ¿Ante la de Ochoisi? Uf… ¿Ante la qué? Necesita graciar eso. Ante la falta de info, yo lo he visto ilusionado conmigo, hay que decirlo todo. Sí, estoy ilusionado. Es que Quentin está todo el día feliz, tío, de verdad. Quentin abre streaming y dice estoy feliz y la gente lo ve. Hostia, Miski. Oye, lo del otro día no tuvo ningún sentido, o sea… Ya, pero abriste directo para decir que estabas feliz. Y la gente te decía, pero ¿qué pasa? Y tú, no puedo decir nada. Yo he muerto. No, no, yo avisé, yo avisé. Contagio, ilusión. Y a la gente le gustó, pues ya está. Qué bien, Karthi. Qué bien, Karthi. Qué bien, Karthi. Bien, bien. Vamos, va. Vamos, va. También te digo que yo ese día descubrí por qué la gente hace lo que hace en Twitch de reaccionar a contenido y ver a otros. Es muy divertido abrir directo, no decir nada y que la gente lo vea. Joder, pero te has dado cuenta con ti después de cinco años, tío. La masterclass que da justi cada día con eso, ¿qué es? Es una masterclass. Y se para el clipfit y guay, ¿no? Que una cosa es verlo… El clipfit tampoco le gusta trabajar. Que una cosa es verlo y otra es vivirlo, ¿sabes? ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Ahí va! Nisqy, por favor, sobrevive. Nisqy, por favor, sobrevive. Hostia, ¿cómo se ha comido una ulti de Nico en línea? Eso sí que es raro, eh. Está Nisqy un poquito sufriendo ahí, ¿no? Le ha ocurrido alguna vez más, eh. Uy… Viene el Yoya, puede haber pelea, dos contra dos. Creo que está al jungla escondido, el Yoya no lo ve claro y se va… Ahora sí creo que pueden haber matado a Chris. Viene el Yoya, le va a dar el puñetazo. Van a jugar el tres contra tres, el Yoya que lo ve claro, pueden matar. Es buenísimo. Qué bien, como lo están jugando Mad Lions, pero no matan a nadie. No hay primera sangre. Cuidado, 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 cuidaoooooooh. Hostia puta. No entiendo nada. Viene el LLK, primera sangre. ¿Para quién? Bien. El Yoya remata, el Yoya lo remata. ¡Se lo lleva doble, doble, doble para el Yoya! ¡Se mete en la hierba, qué lástima! Si llega a subir al seis ahí es para volverse loco. Dos por dos, finalmente. Dos por dos, doble para el Yoya, si llega a subir al seis. Qué lástima que a Irizac no le haya podido ayudar un poquito más, porque mataba a los tres, eh. Bueno, ha sido una jugada que parecía trágica, eh. Ya. La han medio salvado, está bien. Está bien, eh. Dos por dos ni tan mal, eh. Un poquito… Es que falta un poquito de maná más que de otra cosa, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Primera sangre que se le ha llevado, por cierto, Rel. A ver. Creo que sí que ha sido Rel. A ver, yo lo que no… Lo que no entiendo muy bien aquí, lo que quiero hacer, Carce… ¿Podría matarlo si le da con la Q y todo? O sea, a ver. Guay, se ha fumado un porro, Carce. Es que aunque lo hubiese dado todo, no lo mata, eh. Sí. Con escudo y todo. Ojo, pelea, pelea. El Yoya que va volando. El Yoya va loco. 3-0. 3-1. Ha vuelto Javier. Volvió Javi. Antes del 6. Nunca se fue. Nunca se fue. Ha vuelto Javichu. Bien. Me gusta. Como sigas en la partida, me vais a tener que aguantar, hijo de puta. Grande el Yoyang. Sí, señor. Cuidado, porque viene Rel. Lo quieren pelear, lo quieren… Disputar. Se va mal Lions. No lo ven claro. Parece que tienen que parar con esto. Mucho cuidado. Light es nivel 6. No se enfoca en la top lane. El Yoyang, mientras tanto… No es nivel 6 todavía, eh. No está en su mejor momento. No, no. Tampoco. Claro, claro. Aún no tienen ese potencial de cazadas que hemos visto antes. Antes ha sido con el Silas, ahora es con la B, pero funciona muy similar. Lo que hemos visto antes. Ahí se ha dado en el inferior me ha jodido, la verdad. Lástima. Creo que lo podría haber rusheado más Lions, pero entiendo que era bastante… Bastante arriesgado. Dragon y Feral, que se va a llevar Weibo. Se lo lleva el equipo chino sin demasiados problemas. Mad Lions, que no lo ha visto claro y se han ido directamente de la zona. No tienen Sabores, no tienen ultimates. Ahora ya sí que hay llamada del destino para Karthi. Puede salvar a Soraka en cualquier momento. Y el Yoya ahora también sigue subido a nivel 6. Vuelve a bajar al carril inferior. Hay llamada del destino. Pueden buscar la jugada. El Yoya se está colando. El Yoya quiere utilizar el puño a través del monte… No. 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 Más bien, no. Más bien, no. Y se va. A ver… Es que el engage probablemente tendrá que ser con… Con la ulti de la Kalista, ¿no? Tirando a la Soraka hacia delante. Ya. Y luego haciendo el wombo combo, deja el silencio ahí puesto… No, 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 Elisak… Cuidado este crash. No, 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 Karthi está muerto. Karthi está muerto. Karthi está muertísimo. Karthi está muertísimo. Intenta ganar tiempo. Llamada del destino. Elisak se pone por delante. Intentan ganar tiempo. Karthi, 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 Karthi. Qué lástima que no estaba el Yoya. Ha estado bien, eh. Qué lástima que no estaba el Yoya. Qué lástima. Lo han jugado bien. Arriba va a buscar acción el Yoya. Va directamente a por Atrox. Quiere ir a por TheShay. TheShay, ¿qué quiere escapar? Tiene el flash disponible. Viene el Yoya con el puñetazo. Flashía directamente TheShay. Se queda sin flash y sin ulti. Pero en la jugada que ha salido mal para Maddaios. Elisak quiere aguantar. Puede mátalo con la banana. Puede mátalo con el bananazo. Ahí, Elisak va. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué hace? Pero ve este tipo de situaciones, chicos. ¿Qué cojones hace, tío? Eso no puede deshacerlo. Vaya kill de gratis a las felios. Es que son varias cosas. Primero la kill, luego la experiencia, dejas a Karthi solo un rato… No sé, tío. Pero bueno… Quería quedarse para al menos pillar la experiencia de la wave, pero… Rarete. Buena caza de la Rhin. La Renata un poco por uvas. Quiero decir, ha salido a pelear el río cuando su rel aún se estaba haciendo el brom. Tendrás que esperar a que… Dentro de lo que cabe, lo han jugado bien. Sí, he gastado aquí el Yoya. Lo ha aguantado muy bien, ¿sabes? Fíjate, mira, mira. Cómo te sigue curando la Soraka, eh. Lo ha hecho bien Haili-san, eh. Uno contra uno, no tiene nada. Chase, aprovéchalo. El Yoya lo va a rematar. El Yoya lo va a rematar. Le mete el Smyndo. Quieren ni tirar la ulti de Psyche. Intenta aguantarla. Se la queda el Yoya, que no quiere ni gastar la ulti. 4-1. Bien, bien, va, va. 4-1 para el jungla de Madreos. Para Peña, eh, la men. Estaría bien alguna que sí, pero no. Pero es mejor para mí que para Cassante, sí. El Yoya ha dado por perdida la ball ninja, ¿no? Se la ha hecho un par de veces. Ha visto que la cosa pinta fea y ha dicho… Hace top. Aparte… Nos vamos a top. Aparte es que la top lane mainframe que acabó de sacar ulti y flash… O sea, que sabían que la top lane era gratis, yo creo, esa kill. A ver, el Cassante ya hemos visto el bicho asqueroso que es, eh. Cuidado cuando se pone por grande. Vamos a ver, Weiwei cazado. Vamos a ver cómo escapa de aquí. Viene el Yoya, tiene la ulti main. No llega a rango, lástima. El Yoya tenía la ulti. ¡Ay, qué lástima! Yo creo que lo mataban con ulti y el Yoya. Es verdad que hubiera ganado mucho tiempo. Es verdad que Nisqy estaba hundido debajo de la torreta. Ha tenido que volver con el teleport. Cassante, que se pone por delante. Por cierto, como decía… También Quentin en línea, porque se ha llevado muchas placas. Y aquí The Shai, que no tenía ultimate, tampoco tenía flash, lo había gastado en la jugada anterior. Y claro, en este momento The Shai es muy fácil de matar, ¿no? Lo ha hecho muy bien, de todas formas, Chasey. Sí. Sí, sí. En el tradeo se ha calentado, porque estaba viendo The Shai que el tradeo estaba saliendo muy bien. Se ha calentado un poco de más y se ha acercado demasiado a la pared. Ya. Jugando muy agresivo The Shai, evidentemente. El topliner coreano en el equipo chino. Bien ahora, Nisqy, con el tradeo. El dragón no se lo ha llevado nadie. El Yoya cerca, del nivel 8, tiene todo disponible. Tiene el desgarrador divino ya terminado. Mucho daño para B. Recuperan los summoners en la botlane. Teleport también disponible en la top lane. Vuelve, Mad Lions a aguantar el early game. Vamos a ver si viene el Yoya. Vamos a ver si hay tres contra tres. Lo tiene todo la botlane de Mad Lions para poder escapar. Y hay un shutdown sobre Aphelios importante. Partido que vuelve a estar igualado. El heraldo, que no lo quiere poner en medio. Plaka, que se ha llevado Nisqy. Tampoco lo ha querido poner en top y hubiera sido primera torre. The Shai, que incluso se atreve a tradear ahora, ¿eh? Muy bien, ¿eh? O sea, The Shai, Chasey, sobre The Shai, perdón. Pero ¿dónde va el heraldo, entonces? No lo sé, la verdad. Porque parecía en medio, ¿no? Después de tirar la primera placa. Es que el problema, por sentido, que yo entiendo que aquí Toadira iba a decir lo mismo, es que se apara a Kalista y le da ventaja un poco a la de Carly por cómo funciona la Kalista. A ver, sí. Lo puedes hacer así. La verdad es que hay equipos que ahora están teniendo… Lo van a aguantar ahora para Forza Dragón, a lo mejor. Tira el ritmo alguna cosa. Lo tiras… Yo creo que la play buena aquí también puede ser tirarlo en medio, dejar la torre tocada para un posible segundo heraldo, después rematarla y pillas Dragón, ¿no? Eh… Sí. Necesita esa torreta de medio, Kalista. Cuidado, Chex. Si quieres darle dinero a Kalista, lo puedes rotar. Cuidado, Chex. Si se va a llevar a Atrox. No creo que lo pueda matar en el uno contra uno. Sí, sí, sí. Es un campeón que pone un huevo. Vamos, Guantelete, Guantelete. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Han fallado el puto knock-up. Nana, una vez fallas la tercera Q, eh… Tienes que aceptar que se ha escapado. Disenrate, sí, sí. Agri con Enfreak. Pero no entiendo por qué ha hecho eso. Si le pegas la tercera Q, lo matas. Pero una vez la fallas, no puedes seguir. Vete y ya está, ¿no? Porque ha hecho eso, Chex. Ha sido raro. Xanjú viene con la cazada. Quiere entrar con todo Xanjú, no lo ve claro. No entiendo lo que ha hecho Chex. De verdad es rarísimo. Una vez que has fallado el knock-up, simplemente te puedes ir… Ay, este error, Chex, por favor. Por favor, Chex, no me jodas, tío. Qué lástima. Pueblo con goledrín, queda ahora. Y pica botas, ahí está. Bueno, cosas que pasan. Esos errores no se pueden cometer en días como hoy. Van Dijon, si pierde, que está eliminado. Ellos lo saben. Están dando la cara, plantando cara. Pero también te digo, weibo, estoy notando que si me toca un equipo chino-coreano, yo creo que sea weibo, la verdad. Creo que es el que más posibilidades tiene de estamparse probablemente en el Mundial. Que no digo que sean malos, ni muchísimo menos. De hecho, lo más normal es que yo gane 2-0. Pero lo noto que está uno o dos niveles por debajo de lo que podría ser el NG, GDG o, por supuesto, Gigi, Gen.G y compañía. Dragón al final para weibo. Tanta historia para ellos. Sudores, sudores, frío. El heraldo lo han tirado en bot. Sí, sí, el heraldo lo han tirado en bot. Pero… Buf, sudores fríos, eh. Sudores. Los dragones los vamos a palmar todos, eh. Es increíble cómo ha cambiado, eh. Han cambiado el señor del botón que pone los dragones. Va ganando el de montaña con mucha diferencia. A ver qué ha pasado aquí. Qué bien te va, eh. A mí no, cabrón, si yo tengo el hipernal. Ya lo sé, ya lo sé. Aquí ya te tienes que ir. En este momento. Aquí… Sí. En cuanto fallas la Q, tienes que ir. Pero en vez de deshear hacia afuera, deshear hacia adentro para intentar matarle y es en plan ya no lo matas. Si no le has pegado la tercera Q, ya no lo matas. Recordemos que Kekor con el dragón de nube va primero y ahora va último, eh. El heraldo lo han tirado en bot, eh. Sí, sí. Sí, sí, el heraldo lo han tirado en bot. Estaba preguntándole el chat, lo han tirado en bot. Llega la ulti, van a por Xanjú, Xanjú recibe el combo entero. El combo es malísimo por parte de mal daños. Muy forzada esta jugada. Hombre, la verdad que Diveara sea un juego lo menos apetecible del mundo. Está llegando Light, quiere pegar, quiere venirse arriba. Llega la ulti de Aphelios, la ulti al aire. Karci tiene flas disponible. Salta Niski. Ah, que viene Desai. Guay. Mola, mola. Desai viene con el teleport. Mola. Llega el gas de Renata. ¿Por qué está Desai aquí? Nadie lo sabe, pero ha venido. Chase llega tardísimo. Madre de Dios, soy de mi vida. Ha venido de repente Desai con el DP porque le sale de los huevos. Hombre, el dive sobre Xanjú es poco apetecible, la verdad. O sea, tiene cronómetro, protocinturón y ulti y eres Nico, ¿eh? Madre mía. Mi suerte es que la Renata ha fallado la ulti, ¿eh? Ya. No le ha pegado a nadie. Yo ese dive no lo he entendido, o sea… Porque aunque no tenga cronómetro, ya solo por el tiempo que ganas por el knock-up del ulti… Es que es una mala idea. Este mapa pinta muy mal, la verdad. Sí. Este mapa, por sensaciones, tiene pinta de que al minuto 20 esto está más perdido. O sea, estoy viendo que el único que lleva a Kirchner es el Yoya. Kalista y Ari están por detrás. Esto tiene una pinta de que al minuto 22 está perdido. De verdad, no quiero ser pesimista, pero tiene una pinta mala este partido. Es que ahora, a diferencia de antes, ahora el que gana el escalado es Weibo. Claro. Ya. Es lo que he dicho un poco en el draft, ¿no? Tengo la sensación de que las mayores opciones de ganar este tipo de partidas es al menos tener mejor compo en el escalado o al menos en mid-game, ¿no? Para poder teamfightear cómodo. Es que si antes escalando mejor te han ganado las fights, ¿cómo las vas a sacar adelante? Hostia, y esto es una… No, va a ser para… Buen pulleo. Lo típico. Es literal, buen pulleo. Muy amable. Gracias por dejarte todo el tiempo. Mira, es que esta es la típica, que quieres pelear porque ya te lo estás pulleando. No sé qué se lo ha quedado. Se lo ha quedado Weibo. No lo pueden recoger. Lo van a recoger ahora. Llega el teleport, se lo llevan. Viene Nico, viene Xanju con todo. Xanju que flashea. Xanju se mete contra todo el mundo. Xanju que acaba de reventar la pelea. Han matado a Kalista. La clásica de Europa. La clásica de Europa. Metemos la cabeza ahí un poquillo. A ver qué pasa. Y se muere la botlane de Bad Lions, que va a 0-5. Nisqy sobrevive. Heraldo… Es que lo hemos dicho, gente. Lo hemos dicho que tenía toda la pinta. Es que la sentada de Weibo está muy equilibrada. Escalan mejor en aguantar el early. Han dominado los dragones. Tienen a Felios totalmente fedeado. Venimos de perder una partida donde Silas iba 9-0. Pero imagínate ahora pensar que se puede ganar esto. El Heraldo va a golpear. Hostia puta. Es durísimo. Es que yo no entiendo por qué hacen eso. O sea, la decisión de ir a Heraldo es mala. Es fuera de tempo. Weibo lo reconoce. Va y te lo pelea. Pero cuando ya más Lions sabe que la decisión de Heraldo es mala, que están fuera de tempo, que eso ya no se puede pelear, en vez de irse, resetear ya, intentar ganar un poquito más de tiempo y volver a abrir otra ventana, lo que hacen es como es que ya hemos venido hasta aquí. Es que ya lo hemos puleado. Pues vamos a pelearlo. Y es como, pues bueno, en vez de dejarles Heraldo, ahora les has dejado Heraldo, 3 kills, 2 torres. Y encima ni siquiera vas por delante en tempo. Qué trágico. Ya, después de eso han dejado el Heraldo y ya está, ¿no? Claro. Pero es que, como ya te has cagado encima y ya estabas ahí haciéndote el Heraldo y ya te sabe mal decir hostia, es que se lo he puleado y ahora me voy y parezco tonto. Va, pues voy a pelearlo. Pues pareces el doble de tonto haciendo eso. Pinta raro esto ya. Pinta raro. Sabíamos, que era casi imposible. Es que todo pasaba por ganar el primer mapa. Es que con el primero te duele más porque has soñado un poco, ¿no? Si te meten dos 20 minutos, voy a decir ya, no sabíamos. Pero bueno. Durísimo, tú. Durísimo. 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 Porque el otro al menos se ha peleado, pero… Este pinta mal, eh. Este pinta. Sí, 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 sí. Bueno, ya sabíamos que era muy difícil igualmente. Ya sabíamos que era muy difícil. A ver, es lo lógico. Son 3K de oro, sí, pero da igual que sean 3K de oro. O sea, son 3K de oro con dos dragones, con una setup que escala mejor y muchísimo más para mí equilibrada que la partida anterior. Claro. Donde antes tenías una amenaza de un Silas 9-0 que reventaba a todo el mundo el que pillaba. Incluso un ASE que estaba mucho mejor que Kalista. Kalista, minuto 20, ojalá el re arruinado. Ya lo veréis. Si es que ya lo veis, que va a ser un 5 por 0 en minuto 22 y no vais a dar la razón. Ya lo verás. Va a ser un 5 por 0 en minuto 22, estoy seguro. O sea, mira que yo soy optimista. Pero es que hay cosas, gente, que es muy difícil. O sea, no... No puedes ir por detrás a minuto 20 con Kalista, Ariví. No puedes. Mira la visión de Weibo, eh. No va a pelear porque su compo es de pelearse ahora. Vas por detrás, no deberías pelearte. Pues la verdad que no, pero como tu compo es para eso, si te peleas dentro de 10 minutos, va a ser bastante peor. Así que, bueno, flipeada y a rezar. Flipeada y a rezar. Es lo que le queda a Mad Lions que si pierde estará eliminado en este Mundial y solamente habrán ganado un mapa B10, eh. Ojo a la actuación de Mad Lions en el Mundial. Vale, vale, vale. Va por Desai. Esta puede ser buena. Desai se puede morir. Tiene el ultimate. Desai sobrevive. Siempre hace la misma baiteada. Desai, ¿quién se lleva el dragón? ¿Quién se lo queda? Por favor, Yoya, llévatelo como puedas. Yoya, llévatelo como puedas. Se lo ha llevado el Yoya. Pero la ulti de Nico, que es muy buena. El más de Renata también. Vicasante que muere en Soraka. Se murió. El Yoya se llevó el dragón, pero Weibo se va a llevar el Nashor. ¿Cuántas veces? Y espérate, que se puede morir. ¿Cuántas veces hace Desai esto? Parece que se muere. Aguanta con Atrox. De hecho, tenía el flash. Sobrevive. Al menos el dragón es para el Yoya, pero 5.000 de oro arriba y el Nashor para Weibo. Lo hemos dicho, es muy difícil pelear ahora mismo con la setup que tiene Mad Lions. Generalmente, Mad Lions es peor teamfightando que Weibo. Lo hemos visto en la partida anterior con una setup que escalaba mejor y que estaba mucho mejor posicionada. Imagínate ahora que no tienes ventaja de nada. Ya. Nashor para Weibo, Nashor para el equipo chino, Kencro. Te noto alicaído, Kencro. Te noto jodido. Ahora mismo es un poco bajona, porque estamos viendo lo que está pasando y la verdad es que no pinta nada bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Hubiera sido bonito ganar el primero, chicos. De verdad, creo que el primero teníamos chances, pero obviamente, pues cometiendo tantos errores en teamfight es difícil. Es que tampoco hay mucha excusa. O sea, este siendo mejor Weibo, ya está, tampoco tiene mucho más, ¿no? Sí, ¿no? Te queda la sensación de, bueno, este, dentro de los chinocoreanos, es de los más asequibles, pero es que te están constantemente uplayando mecánicamente, en la botlane es un desastre. Al final optas por algo que es arriesgado, jugarte un Kalista Soraka cuando tú lo jugas. La botlane va a 0-6. O sea, quiero decir, mira, mira cómo va este. Cuando tú jugaste un Kalista Soraka, metes mucha presión. Son dos personajes que tienen buen early game, ¿no? Aunque Soraka lo veas ahí como, nada, cura y tal, con la Q en línea con la curación, te meten muchísima presión, pero claro, por detrás son terribles. ¿Qué problema? Si Kalista Soraka por detrás, te haces lo que tú dices. Es que es ser tres en la partida. O sea, ahora mismo no... Hoja del Rey arruinado y un pico para Kalista. Está casi en el tercer ítem. Camino del tercer ítem, ¿sabes? Era 0-5-0, ese es el problema. Y Mad Lions Quentin que solo ha ganado al final a BDS en este Mundial, Recordemos que perdió contra Klond9 un mejor de uno, eh... Perdió contra Ener y otro mejor de uno y está perdiendo 0-2 ahora mismo si perdiese contra China. Sí, sí. Seguiría 1-4 habiendo ganado solo a BDS perdiendo dos partidos contra NA y los dos partidos contra el equipo chino que pensábamos que efectivamente podía pasar esto, pero después del primer mapa la verdad es que ha dado pena. Van a por Desai, no lo van a matar, si es que se pasa la misma. Guau, lo que se cura. Que nadie se emocione. Desai se pasa la misma, parece que se muere, pero no. El campeón del mundo en 2018 que quiere estar el domingo con el 2-2 y quiere pelear por llegar a cuartos de final y Karci se lo come todo. Karci se lo come todo, tiene que gastar el flash en limpiar y la ulti de Soraka. Está directamente Weibo intentando hacer la del Nashor asiático. Me hago el Nashor y te tiro el Nexon y me sobra tiempo. Nos daba el otro día una estadística, en la que los equipos coreanos y chinos, muchos de ellos hacen el Nashor y con el Nashor directamente te tiran el Nexon. Vamos a ver si esto es una excepción. Desai, que se puede haber equivocado, pero su equipo le protege. Viene con todo, Chasey, la jugada es buenísima. Sean Huck con ulti a tres personas. Sean Huck está completamente loco. El combo es buenísimo. Desai que ha caído, pero Manlyons se va a quedar eliminado del Mundial. Karci se queda un golpe. El Joya intenta pelearlo. Manlyons que todavía no quiere caer. Parece que Madeos va a aguantar un poquito más. Nisqy sobrevive. El Joya plantando un poquito de cara. Va a utilizar el portal Hezzeck. Se va a meter en la espalda. El Joya quiere flanquear y quiere buscar una cazada como sea. Tiene el ultimate disponible, pero no va a cazar a nadie. Se va todo huevo para base. No pierde Madlyons la partida, pero Toad está con un 1% de chances. 9000 de oro por detrás. Vamos a ver, ¿no? Ha salido de situaciones complicadas Madlyons en la historia. Incluso, como hemos dicho, este mismo año ha estado en situaciones complicadas. Pero esto ya sería lo máximo, ¿no? Ha habido intento. Aquí también, por parte de Chase, el problema es que aquí sí que está ocurriendo lo que decíamos antes del mapa anterior, ¿no? ¿Cómo va a pegar Karthi en las team fights? O sea, ¿qué opciones tiene Karthi de pegar 3 autoataques seguidos y stackear lanzas? Ya. Y aparte que lo que pega es poco. Ya. Tendría que pegar 20 segundos, ¿no? Claro, 20 segundos, sí. Bueno, segundo ítem dentro de lo malo. Sí, pero el Ginsu al 25. Ya, ya, no, no, no. Ya. Calista, o sea... Bueno, tenemos a Fanatic y a G2, gente, ¿no? Algo es algo, ¿no? ¿Eh? Algo es algo, ¿no? Hay que confiar. Mad Lions, que ahora mismo está contra las cuerdas. 8000 de oro por detrás, minuto 25. Weiwei, que quiere buscar el engage. Weiwei, 1-1-8. Sí que da la sensación que quizá de los equipos asiáticos, quizá y solo quizá el más flojo es Weibo por quedarme con el menos bueno, ¿eh? No porque sean malos, sino porque los otros han demostrado un nivel altísimo. Pero claro, aún así, Weibo pues tiene un nivelazo, las cosas como son. De hecho, le puede ganar 2-0 a Mad Lions, ¿no? Y se supone que es el peor asiático, Quentin. Pues imagínate los que son los mejores. Sí. De hecho, era hasta que empezó el Mundial, es verdad que después de las primeras jornadas creo que cambiamos a Bilibili, pero duró poco eso, viendo el nivel de Bilibili en las últimas partidas. El equipo más cerca de implosionar, que siempre hay un chino, ¿no? Pero bueno. Sí. Este sí que va a implosionar. El Yoya entra y se lo va a volver a quedar. Y se lo lleva. Ah, chicos. Y se lo va a volver a quedar. Se lleva el Bounty. Y se la pega. Se lo va a volver a quedar. No, no, no. Quiense con el Flash se muere. Kill para Light. Dos dragones. Es increíble, los dragones de Mad Lions en esta serie. Tres en la primera partida y dos en la segunda. Pero Aili Zhang también ha caído por el camino. 1-8 que va a la bolding de Mad Lions. Aili Zhang ha estado mal en esta serie, gente. Hay que decirlo. Mira que soy fan del Profe, pero le he visto mal. Le he visto mal. En la primera partida, creo que la cazada que le han pegado utilizando el Hextail ha sido clave para acabar. Obviamente, no ha sido culpa suya porque todo Mad Lions ha cometido muchos errores. Pero el Profe, encima, ay, cayendo con Sonaka. Qué lástima. Cómo apetecía verle con un Pyke. Pero se lo han mareado. Han mareado Aili Zhang en la segunda rotación. Cae el inhibidor. Nashor en 30 segundos. Dos dragones Hextech que tiene, eso sí, el equipo de Mad Lions. El Yoya que vuelve a la vida. Y Weibo con calma. Mindfreak a por el 2-2 y a estar el domingo jugando por entrar en cuartos de final del Mundial. Efectivamente, ¿no? Lo ha jugado tranquilo, te lo roban, pero sabes que en ese sentido te da bastante igual. Ni siquiera era alma para ti, consigues las kills. Simplemente esperando al siguiente Nashor a usar el siguiente Nashor para cerrar y ya está. Vamos a ver si puede hacer un milagro más que lo siga robando el Yoya. El problema es que es eso, es que aunque lo robes, casi que ni te gana tiempo porque se muere todo el mundo. Pero vamos a ver si hay milagro. Sí, de hecho, no lo vas a robar porque es que no te van a dejar entrar. Weibo que echa todo a Mad Lions de la zona. Es muy difícil robarlo cuando ni siquiera puedes entrar. Entra Nisqy con todo. Nashor que se lleva a Weibo. Nisqy se tiene que ir. Gran serie que ha hecho a Nisqy también en el día de hoy. Es verdad que quizá la primera partida ha encadenado muchas muertes seguidas cuando era el responsable de carrilear, pero creo que no se le puede decir nada a Nisqy hoy que ha estado pletórico con Silas 9-0 y que ahora va 0-0-2 con Ari aguantando. Pues el Yoya se ha colado. La de Sven. El Yoya se ha colado. Último try. Pues gente, despedida final del Mundial. Traca final del Mundial para irse más daños del Mundial. Última teamfight. Aunque esté en la espalda es que no hace nada. Es que esto… Es muy complicado. Hay que limpiar los minions porque si no te castiga mucho. Pero tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Teleport. Cuidado. El Yoya sigue colado. Xiaojú va a checar esa hierba. No se lo huele. No se lo huele Weibo. Pero lo ha visto transformarse. ¿Puede bien cazar a Xiaojú? Sí, lo ha visto transformarse. ¿Saben cuál es? Saben que se ha jugado su minion. Lo sabe. Va directamente con la última. Última teamfight. Lo han pillado directamente. No hay manera de que Mad Lions pueda pelear. Vi que se ha muerto. Chase lo intenta. Quieren matar a TheShayn, pero TheShayn es inmortal. Siempre sobrevive. Kill que se lleva a Felyon. Lo habíamos dicho. Era muy difícil ganar este partido. Mad Lions que queda eliminado. Se muere absolutamente todo el mundo. Da igual que te cueles en la espalda. Era la primera. Mira cómo va. Era la primera la que había que ganar para tener opciones. Muy superior, Weibo. Mad Lions queda eliminado del Mundial. Poco que decir, Ken Kro. Creo que hoy el equipo chino ha sido mejor. Creo que la primera partida verdaderamente se podía haber ganado. Si no ganas la primera, ya no vas a ganar ninguna. Es que es muy difícil. O sea, en la primera tenías una ventaja como para intentar ganarla. ¿Sabes? No digo en plan hostias. Estaba ganada la partida. Me tarda un poco el miedo en el cuerpo. Se sale 6-0 de línea, luego se transforma en un 9-0. Tienes objetivos neutrales, haces cositas y aún así te ganan porque son superiores. Ni más ni menos. La primera tampoco es que haya habido muchas cagadas. Sí, quitando un par de cosas como unas Mercury en Silas o alguna cosa específica, sí que es cierto que luego han sido superiores. Ya está. No hay más. Me da la sensación, Quentin, que hoy Mad Lions venía un poco al matadero. O sea, yo creo que han venido con la sensación de que hoy era muy difícil por cómo han reaccionado. Yo creo que ellos sabían que hoy era extremadamente difícil. Creo que han venido con la intención de pelear hasta el final para ver lo que podían llegar a hacer, pero hoy era muy difícil. Hoy era realmente difícil. Lo hemos dicho. Creo que aún así, ya digo, creo que Weibo es un equipo al que se le pueden sacar partidas, al que verdaderamente de los asiáticos creo que algo podemos hacer, pero la realidad, el Mundial de Mad Lions ha sido 1-4 en total, una victoria virgues, equipo de tu misma región, dos derrotas contra NA y dos derrotas contra Weibo. Ni siquiera han jugado contra Corea, por ejemplo. Es que el... Esta partida a mí me ha dado la sensación, no sé, como lo de Enflick, un segundo, que es la parte de llegas a una serie mejor de 5, vas perdiendo 2-0 y en la tercera te dejas ir, ¿sabes? Ya. Me ha transmitido mucho eso, que luego, evidentemente, podríamos ver que... Ha habido oportunidades, yo creo, sobre todo al principio, lógicamente, con el Joya 4-1, pero... Sobre todo el tema del bot... No por... No por una cuestión de KDA ni de haber ganado o perdido la línea, sino simplemente la identidad de tu partida es hacer snowball con la Kalista como lo han intentado. Yo pensaba que iban a dejar a Kalista sola y mueves a la Soraka por el mapa y tienes muy buena capacidad para conseguir objetivos, hacer peleas cortas, te curas y hacer re-engage, que con B y Ari es muy fácil, pero no se ha esperado ese combo en ningún momento. Así que, nada. Bueno, final del Mundial y... Al final hemos visto incluso también... Una de las dudas que había de este equipo de Weibo era cómo llegaba Desai, ¿no? Por tanto el rumor de que se quería retirar como que el LPL ha tenido días raros. Hoy, por ejemplo, Desai yo creo que ha cumplido más que con creces. En bot han sido también superiores a Mad Lions y es verdad que salvo en medio en la primera partida donde hemos visto a Nisqy... Quizá la mejor partida de las mejores partidas de su carrera y es la única forma donde tú has visto a que hay opciones, ¿no? Porque en este último mapa, por ejemplo, solo con lo que ha ocurrido en botlane es GG y a partir de ahí pues a ver qué hacían. Está sonando el horno, está sonando el horno por ahí. Bueno, pues... Poco más que decir. Mindfreak, ¿qué conclusiones de Mad Lions en este Mundial? ¿Qué nota les pondrías? La verdad... No sé, un dos o un tres. Es que realmente han estado por debajo de lo que yo esperaba que estuvieran ellos. Yo ya sabía que... A ver, para mí ya es un éxito que este equipo haya ido resurgiendo, ganó el split de primavera de la Lec, ha ido al MSI, ha conseguido ir a Wolves... O sea, siempre como que ha resurgido, ha tenido muchos problemas durante todo el año y siempre ha ido resurgiendo más o menos, ¿no? Pero bueno, supongo que este es el límite, ¿no? Que ha acabado... Han ganado al único equipo con el que te ibas pegando toda la season, ya está. Que lo conoces al 100%, o sea, encima es eso, y que está peor que tú, de hecho. O sea, ese es el único, lo único que tienes, es que no hay que dar más puertas. Es que has perdido contra el NEA, has perdido contra el NEA, contra un equipo mediocre, y has perdido contra tal, o sea, lo que hay. en Madrid no ha tenido nunca, ¿no? Como un muy buen... O sea, aparte de... Bueno, tiene esas semifinales de MSI, que para mí es lo normal, ¿no? Teniendo en cuenta que iban cuatro equipos de regiones grandes, o sea, te tenía que echar el PSG o cosas así, pero normalmente en Madrid no siempre ha dado mejor nivel al LL que en Internacional, ¿no? Sí. Cuartos de final del Mundial, ¿no? en 2021 que perdieron 3-0 contra Danwon, recuerdo, y... y poco más. Ya está luego una caída en grupos, creo, si no me equivoco, y dos fuera del play-in. Bueno, pues ahí tenemos a dos equipos eliminados hoy, Cloud9 y Mad Lions, cuatro equipos eliminados del Mundial, sobreviven, Fanatic, que ha sufrido muchísimo, y Weibo, que esperábamos que ganase, y efectivamente lo ha hecho 2-0, y que se van a jugar el domingo estar en cuartos de final. Estos equipos el domingo jugarán un mejor de 3 por estar en el top 8 del mundo, y el que pierda quedará eliminado. No sé si hay entrevista, creo que sí, pero bueno, poco más, poco más, chicos, nada, gracias por estar por aquí, chavales, nos vemos mañana, el que quiera, el sábado, tanto mañana como el sábado será un gran día, mañana tenemos el partido de, mañana tenemos el partido de Danwon, tendremos otro equipo, bueno, otro equipo no, hoy no ha habido ninguno, un nuevo equipo que llega a cuartos de final, vamos a escuchar al Yoya, vamos a ver antes de irnos, a ver qué nos tiene que decir. Sí, sin duda, creo que la primera partida estaba en nuestras manos totalmente, y bueno, no la hemos sabido cerrar bien, como nos ha pasado en anteriores veces, entonces, sí, o sea, realmente el rival era duro, pero sabíamos que podíamos sanarle, creo que lo hemos incluso demostrado en la primera partida, pero no hemos sido capaces. Bueno, escuchamos la pregunta, pero la respuesta sí. Obviamente, la primera creo que la podía haber ganado más daños, también es verdad que en el momento clave han cometido muchos errores, tampoco es que se les haya quedado en exocción de vida, ¿no? Las cosas como son. Correctos, sí. Pensamos básicamente que Weibo tenía muchos errores de desposicionamiento, entonces, vi es un muy buen pick para castigarlo, y se ajustaba mucho con los campeones que queríamos jugar, arreglaba algunos de los problemas que teníamos en draft, entonces, creo que era un muy buen pick, y sí. Bueno, tiene sentido, ¿no? Se posiciona mal, casa bastante bien con Silas y con Ari, por ejemplo, o sea, que es verdad que... Estoy de acuerdo en eso. Es verdad que bien, casaba bien, sí. Bastante más de acuerdo en eso que lo de realmente poder ganar, porque yo entiendo que él tenga esa sensación, pero es lo mismo que el otro día con Razor, que es... No han estado tan cerca, es verdad, es cierto, o sea, pero han peleado mucho. Creo que el draft no era el mejor, si simplemente comparamos los cinco contra los cinco campeones, pero sabiendo cómo jugamos, cómo es nuestro estilo y tal, creo que sí que era un draft que nos beneficiaba bastante. Creo que ese pick de Renata no nos lo esperábamos y nos ha jodido bastante, pero aún así la partida era más que ganable y bueno, sí, esos han sido dos ejemplos que han hecho la partida más difícil, pero han habido otros más que la han condenado. O sea, en esa partida no se le puede echar nada en cara a Nis, que él es el que la ha remado. Entonces, hemos jugado todos muy mal como equipo, entonces, sí. Igual no se esperaban que Crisp juegase Renata, ¿no? Recordemos que es un spammer loco de Leona y de Rael y de Nautilus, pero ha hecho hoy… Para mí a Renata les ha roto mucho por eso, porque es que ni siquiera son capaces de draftear contra eso por lo que juegan ellos. O sea, que no había forma. Mis planes ahora sí que van a ser descansar lo máximo posible durante un tiempo, ya que he acabado un poco saturado de estos mundiales y la tendencia un poco que tengo en los mundiales de acabar un poco descontento con mi performance, pero yo tengo claro, en 2024 voy a ganar la LEC tres veces, voy a llegar a los mundiales y voy a demostrar una cara totalmente diferente y con esa mentalidad voy. Aunque haya perdido este año contra Norteamérica, aunque el año pasado me haya ido de play-ins, yo siempre pienso que lo voy a ganar todo y el año que viene lo voy a demostrar que el nivel que de verdad puedo llegar a tener y creo que va a ser mi año, sin duda alguna. Bueno, hay que confiar, ¿no? Sin duda, ¿no? Hay que confiar, ¿no? Sin duda, Sí, hay que, o sea, de cara al futuro, yo siempre lo he dicho, hay que ser realista con lo que tienes ahora, pero hay que ser optimista de cara al futuro. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y la LEC la ha ganado dos veces y si contamos el split de este año, tres, ¿no? Tres. O sea, dos LECs y un split tres, o sea, tampoco es verdad que puede pasar, puede pasar, ¿no? Luego ya los mundiales es diferente. Bueno, pues nada, chicos, gracias por estar aquí, chavales, de verdad, os lo agradezco mucho y nos vemos mañana a los que estén por aquí. Mañana más. Mañana estaremos, chicos. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Nos vemos. Chao, 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 chao. Gente, vamos a hacer el sorteito de los ERPs, ¿no? Vamos a utilizar de palabra, pues la palabra a Toad. La verdad que ya no sé ni qué palabras utilizar. Vamos a hacer el sorteito, gente, que sé que hacerlo después de una derrota raro, pero bueno, como lo prometo, pues obviamente lo voy a hacer independientemente de lo que pase. Bueno, muchas gracias, Mindfreak, Kenkri, Quentin, Toad, que han estado por aquí, también a Werlyb, creo que está siendo un co-streaming espectacular. Hoy hemos tenido una victoria de Fanatic bastante épica, creo que hay que celebrar que Fanatic esté el domingo clasificado, y Mad Lions que bueno, yo creo que todos esperábamos que hoy estuviesen eliminados, pero obviamente siempre tienes esperanzas, o sea, hasta que no ves lo que pasa en la partida tienes esperanzas, creo que la primera partida a mí me ha sorprendido, la verdad, no me esperaba que Mad Lions pudiese pelear tanto y verdaderamente me he creído el 1-0, pero cuando hayan perdido la primera y he visto cómo empezaba la segunda, ya sabía que iba a volver a pasar un poquito lo habitual y lo habitual es que, bueno, pues los asiáticos ganen y así lo han hecho. Vamos a leer aquí un poquito a la gente, bueno, lo damos instantáneo a los ganadores, veo por aquí a Miguel, veo también por aquí a Iker, a Sebas, muchas gracias a todos chicos, a Kapo, a Ushu, muchas gracias a Pabloski también, Pabloski por aquí, este Pabloski, no sé si es el de Call of Duty, tío, creo que no, había un chaval de Call of Duty y sababa Pabloski que me sigue en Twitter, no creo que esté viendo el LOL, ¿no? Diego, saludos también, Casio Pella y Ibai, si ganamos el primero que gane, el segundo, que no me, sí, claro, es que es importante, si gana G2 el sábado está en cuartos de final y segundo, si G2 gana el sábado puede que, que pueda tener un cruce en cuartos de final un poquito más favorable, Ibai, tráete la UFC al Bernabéu, me dice Rafa, Rafa está viendo el Mundial de LOL y me pide que lleve la UFC al Bernabéu, ese tío me exige mucho, Ibai, un saludo, Caracol, a Hugo, gracias a ti por esos 17 meses y a todos los que habéis estado esta mañana aquí con nosotros, hoy he dormido mal, hoy me he levantado a las 7 y 10 de la mañana, o sea, cuando el streaming empieza a las 9, pero no sé, no podía dormir más, Ibai, un saludo, 33 meses, ¿será una señal para la 33 del Nano? Pues no lo sé, Joaquín, tal y como está Aston Martin, te diría que no y no sé si hay Formula 1 este fin de semana, la verdad, no lo sé, hoy ha abierto un poco pronto directo con lo que me estoy dando cuenta, ha abierto 8 y 25, bueno, por ahí solo abrir, 8 y media, 8 y 25, un poquito de previa, está bien porque Riot es que aparte empieza muy puntual, tío, a las 9 ya hay vídeo, 9 y 5 hay Pixivams, o sea, es increíble, a ver si hay Formula 1 este fin de semana, Suzuka, esto es de hace tiempo ya, Interlagos, 3-5 de noviembre, sí, sí que hay Formula 1, ¿no? En México quedan 4 grandes premios, es un circuito urbano el de México, ¿no? Puede ser, no sé yo si aquí va a ir bien el Aston Martin, tío, es que el Aston Martin está está yendo mal, Paul en 2022, Verstappen, Victoria en 2022, Verstappen, pues bueno, ya sabemos lo que puede pasar, bueno, la 33 de Fernando, Fernando tiene que pelar por el Mundial, chicos. Ibai, confío demasiado en Coy el año que viene, tienes que darle unos Wolves a Europa, bueno, el burguero, ojalá que sí, tío, la verdad es que es muy complicado, noto que es muy, muy difícil, pero, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Oye, yo he conseguido cosas que jamás pensaba que iba a lograr, estoy seguro que si, yo que sé, llego a contar en 2016 todo lo que he conseguido en 2023, seguro que muchos en el chat me llamabais loco y me decíais copio y me decíais no sé qué, pues bueno, vamos a seguir soñando, no sé si ganaremos los Mundiales, hay que ir paso a paso, pero ojalá que algún día pues podamos tener un equipo competitivo en los Mundiales y sobre todo intentar ganar el primer título, o en algún momento volaría ganar el primer título, la verdad que lo estamos intentando con Koi, por mucho que sea el Ever and Cup, bueno, estamos en cuartos de final, la jugamos el miércoles que viene y la verdad que haría mucha ilusión dar una pequeña primera alegría, la verdad que sí. Ibai, te quiero que sepas que idolatro al Cholo Simeone, te quiero Ivo, bueno, es que el Cholo Simeone si eres del Atlético de Madrid, a mí me parece que es el mejor entrenador que han tenido en su historia con mucha, mucha diferencia, ¿no? Bueno gente, gracias a todos, de verdad, por las subs y por los follows, ahora repasaremos también lo que vamos a tener en el día de mañana y para que veáis un poquito cómo va el Mundial los próximos días, los próximos días, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bueno, mañana tenemos gente un nuevo equipo que estará en cuartos de final, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Mañana, Dan Wong contra Gigabyte Marins, habrá otro equipo que caiga eliminado, muy probablemente va a caer eliminado el equipo vietnamita, creo que esta va a ser una serie muy rápida y que Dan Wong pasará a estar dos dos. Y después, tenemos un auténtico partidazo de lo mejor que se puede ver en el Mundial que es Katie Rolster contra el NG. El que gane estará en cuartos de final y el que pierda se irá aquí a jugar el domingo. De hecho, ya quedarán todos los rivales del domingo cerrados. No, todavía no, porque quedarían los del sábado. Y el sábado tenemos un pedazo de día por delante, Energy G2, el que gana cuartos de final y el que pierda vendrá aquí a jugar el domingo y después T1, Don Faker que vuelva a jugar T1 contra Billy Billy, el que gana cuartos de final y el que pierda jugará el domingo. Además, este día es el día del clásico, pero es a las 4 y cuarto de la tarde, así que nada más terminar esto, me iré al Stadi Luis Compines a dar el clásico con Gerard Romero. O sea, que va a molar mucho. Creo que Karim ha publicado el ganador, ¿no? Sí, lo ha publicado. Se lo ha llevado, se lo ha llevado. Lo sentimos, no puedes mirar esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mirar esto? Se lo ha llevado Stable Crayon. Stable Crayon, enhorabuena. Te vamos a dar ahora mismo los RPS, crack, 21 meses suscrito siguiéndome desde hace dos años y medio. Siguiendome, de hecho, pues, no desde hace 21 meses, pero casi. Seguidor desde el 21 de marzo de 2022. Tío, estas cosas solo le tocan a los subs-veteranos, tío, ¿eh? O tengo muchos subs-veteranos o esta mierda está completamente amañada, ¿eh? De verdad, lo digo en serio. No lo sé qué está pasando. Stable, muchas gracias por participar, crack, y por estar aquí con nosotros en el directo. Bueno, gente, mañana tenemos día de Mundial, muy interesante, espero que estéis por aquí, los que nos acompañáis en modo podcast y en modo un poquito entretenimiento por la mañana. El primer partido está bien, pero sobre todo el segundo es una auténtica bomba, sobre todo porque te clasifica cuartos de final y el sábado es una auténtica barbaridad el día que tenemos el sábado. Ojalá que gane G2 y sinceramente ojalá que gane T1, me gustaría mucho que Faker pudiese pasar y tenemos un día absolutamente acojonante el sábado. Y el domingo, que es el último día de este formato suizo, de esta fase de grupos entre comillas, por llamarlo de alguna manera, todos los partidos son eliminatorios, ¿vale? Esto se enfrenta a un equipo que va 2-2 contra otro que va 2-2, un equipo que va 2-2 contra otro que va 2-2 y así sucesivamente. De aquí saldrán 3 eliminados que se van a su casa y 3 clasificados que pasan a los cuartos de final que como veis pues son ya simplemente al mejor de 5 sistema de toda la vida de League of Legends. Ibai, ¿podrías hacer directo por la noche y hacer spoiler de KOI? Pues Takeman, la verdad es que no porque no puedo hacer spoiler de KOI de nada, tío, me encantaría. Gente, me encantaría hacer spoiler de KOI pero no puedo, no puedo, la verdad es que no. El sábado recuerdo, tenemos el clásico también por la tarde y el domingo empieza la Kingdom Cup, jugamos contra Pío a las 8 de la tarde, así que tanto sábado como domingo habrá doble directo y el lunes que no hay mundial, tenemos la gala del Balón de Oro, gratis para todo Latinoamérica, España y Estados Unidos, gente. He conseguido los derechos de Estados Unidos para todos los latinos y españoles que sé que muchos vivís en Los Ángeles o en general en California, en Miami y en diferentes sitios de Estados Unidos que en teoría está totalmente filtrado que lo va a ganar Leo Messi, pues bueno, si lo va a ganar Leo Messi lo veremos y a ver cuáles son el resto de ganadores. Ha dicho Fabricio Romano, si todo va bien, ganará Leo Messi y ha habido polémica, ¿vale? Eso será el lunes. ¿No será que empiezan la gala del Balón de Oro? Gente, ¿alguien lo sabe? O sea, obviamente lo puedo preguntar y que me lo digan, pero no sé si alguien lo sabe. Yo os diría que es seis de la tarde hora española, ¿verdad? Yo creo que seis de la tarde hora española, pero bueno, ya os lo diré. Aproximadamente seis de la tarde hora española, pero bueno, a esa hora empieza. Luego durará pues tres o cuatro horas. Horario, gala, Balón de Oro. Es que no me sale, tío. Horario, gala, Balón de Oro 2023. A ver, ¿a qué hora es la gala del Balón de Oro? A ver, ¿qué pone en marca? Calendario, los nominados, sí, pero la hora, ¿qué pasa, tío? El jurado como vota, pero ¿dónde está la hora? ¿A qué hora es? Lunes 30 de octubre a las 12 horas de México. ¿Eh? ¿Por qué me pone en marca a la hora que es en México? 12 horas tiempo de México. Pues entonces en España a las ocho de la tarde. Pero me imagino que empezará antes, yo creo que empezará a las seis. El chat me está diciendo que a las seis, oye, ¿por qué tengo el marca actualizado en México, tú? ¿Qué cojones, tío? Ibai, estás en marca México, ¿no? Creo que no. Estoy en marca.com, ¿normal? Bueno, no sé. Gente, seis de la tarde, ¿vale? Ya os lo diré. Seis, siete de la tarde, se lo preguntará Víctor Navarro. Encenderemos cinco y media, seis de la tarde para hacer un poquito de previa y luego ya conectaremos con las imágenes desde París que tenemos allá Víctor Navarro con los protagonistas y este año va mucho más preparado que el año pasado, ¿vale? A ver si tenemos declaraciones de toda la gente. Ibai, Juste está con el yo ya. Una persona y no un nickname, por así decirlo, porque a lo largo de la verdad cuando hablo con Carthy es Carthy, cuando hablo con Niski es Niski, cuando hablo con Gili Sank es Gili Sank, lo mismo con Chasey. Lo de que yo esté robando contenido a Juste, ¿alguien me lo explica o qué? Ibai, vives en México, correcto. Ya que estéis aquí, pónganle un... Venga, va, vamos a raidar a Juste, gente. Vamos a raidar a Juste, va. Vamos a meter un raidito a Juste. Raid, el, barra baja, Juste, va. El mundo al revés. El mundo al revés, no, 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 no me voy a quedar a verlo. Bueno, gente, de verdad, gracias de corazón a todos los que estáis, a los que habéis estado por aquí. Espero que lo estéis pasando bien con el co-streaming. Creo que estamos haciendo un grupo y un equipo de putísima madre y poco a poco estamos llegando a la fase final donde nos vamos a volver totalmente locos. Tengo muchas ganas del día de mañana y del sábado y lo vamos a disfrutar mucho. Gente, hoy no habrá más directo, ¿vale? Hoy voy a descansar porque encima a la tarde tengo médico a las 5 de la tarde, ¿vale? Tengo cita con el médico, o sea que encima tengo una tarde entretenida. Así que nos vemos mañana con el Mundial de League of Legends. Feliz jueves, descansen y nos vemos mañana, ¿vale? Os dejo con Juste y que vayan muy bien, chicos. Gracias a todos por estar aquí. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta mañana, chicos. Gracias.